El anime comienza con dos bebés llorando en la aldea remota de Hage, abandonados frente a la iglesia del padre Orji. Al principio el padre Orji piensa que son hermanos, pero luego se da cuenta que son muy distintos, tanto en apariencia como en actitud. Uno es muy tranquilo y el otro muy inquieto y enérgico. Estos bebés se llaman Juno y Asta, y así fue como el padre Orji promete cuidarlos y darles un hogar. 15 años más tarde vemos a Asta convertido en un joven con mucho carácter y gritón, jurándole que algún día se convertirá en rey mago a la hermana Lily y pidiéndole matrimonio, pero es amablemente rechazado. Aunque eso no es suficiente para que se rinda. Ante la incómoda insistencia de Asta, la hermana Lily le lanza un hechizo de agua para quitárselo de encima. Sin embargo, Asta continúa insistiendo, así que esta vez es golpeado por el hechizo de agua de Juno, convertido ahora en un joven alto y de carácter sereno. Juno se muestra arrogante con Asta y lo critica señalando todas sus características negativas, como que es ruidoso, bajito e intolerante, cosas que jamás le gustaría a una mujer. A diferencia de Asta, Juno sí parece ser popular con las mujeres y agradarle a la hermana Lily, lo que lo hace morir de celos a Asta, queriendo resolverlo con un duelo. Aunque Asta es muy confiado, los demás chicos dicen que no podrá ganarle a Juno, y el motivo es que Asta no puede usar magia. El no poder usar magia tiene frustrado y furioso a Asta, ya que la mayoría de las personas a su edad ya pueden hacerlo, y esto es debido a que en este mundo, la magia lo es todo. Sin embargo, a pesar de que no puede usar magia, Asta demuestra una buena aptitud física, al hacer muchos abdominales a gran velocidad, aunque es opacado por un hechizo que Juno está realizando a un lado para secar la ropa. Inspirado por la competencia, Asta se va a cortar mucha leña, pero es nuevamente superado por Juno, quien la corta con magia antes que él. Todos aman a Juno. El padre Orji incluso llega a decir que es la esperanza de su iglesia. La hermana Lily le cuenta hasta que pronto será la ceremonia de entrega y que si consigue un grimorio probablemente podrá usar magia. Ante esta posibilidad Asta promete que conseguirá el mejor grimorio de todos, se convertirá en caballero mágico y se convertirá en rey mago, y cuando lo consiga, reformará la iglesia que según él es ruinosa. Termino que molesta mucho al padre Orji. Asta trata de afirmar su juramento con un choque de puños con Juno, pero es tristemente ignorado. Dentro de la iglesia, la hermana Lily intenta convencer a Juno de que se lleve mejor con Asta, ya que de niño siempre estaban juntos. La hermana Lily cuenta que Juno solía llorar mucho, hasta el día en el que volvió con Asta muy lastimado. Desde entonces cambió y dejó de llorar. Indiferentemente, Juno afirma que no puede llevarse bien con Asta. Por su parte, vemos que Asta ha estado entrenando su físico día tras día, alcanzando actualmente las mil flexiones. Dentro de su rutina está beber jugo de hojas Moguro, para aumentar su poder mágico. Aunque eso no parecerá resultado, Asta no tiene ni una pizca de magia. Sin embargo, sigue jurando que se convertirá en el rey mago. En marzo, los niños del reino del Trévolt, que tienen 15 años, se reúnen en la torre de los Grimorios, para recibir un Grimorio que aumenta su poder mágico. Asta está muy entusiasmado con la idea de poder usar su magia y alcanzar a Juno. La prueba está llena de participantes desagradables que discriminan a los de bajo estatus social, diciendo que solo pueden aprobar los de la nobleza. Acto seguido, el guardián de la torre hace presencia y la ceremonia comienza. El guardián comenta que esa región nunca antes ha tenido un rey mago, y que muy pocos caballeros se han destacado. Entonces, el guardián comienza con la entrega de Grimorios, y todos los participantes reciben el suyo propio. Algunos están satisfechos y otros decepcionados, en especial Asta, que no recibió ningún Grimorio y quedan ridículo ante todos. El guardián le dice que vuelve en un año, y se convierte en el asmerreír del resto de los presentes. Muy al contrario, Juno recibe un Grimorio muy especial, ya que está representado por un trébol de tres hojas que simbolizan integridad, esperanza y amor, mientras que el suyo tiene un misterioso trébol de cuatro hojas, extremadamente raro que simboliza la suerte. Esto desconcierta a todos. El padre Orji afirma que se trata del Grimorio del primer rey mago. Es entonces que Juno exclama que será el próximo rey mago, ganándose el elogio de la mayoría. Esto no desanima Asta, que jura alcanzarlo pronto como su rival. Sin embargo, Juno lo desprecia. Mientras tanto, un extraño sujeto escondido en la sombra se alegra de lo que ocurrió. Más tarde, Asta está desconcertado por no haber conseguido un Grimorio, pero se mantiene firme y sigue sin querer rendirse jurándole al destino, que aunque le tome 100 años, se esforzará por conseguir sus objetivos. Los aspirantes nobles enfrentan a Juno, celosos por su logro, pero no son rivales para su increíble talento. Es entonces que reaparece el misterioso sujeto, atacando a los jóvenes magos con unas cadenas de magia de creación que sellan sus movimientos y magia. La identidad del hombre es la del ex caballero mágico Repchi, quien ahora es un exiliado bandido. Repchi intenta tomar el Grimorio de Juno no para usarlo, ya que solo el usuario puede hacerlo, sino para venderlo a coleccionistas que pagarían una fortuna por un Grimorio tan especial. Repchi también se fija en el colgante de Juno, pero es detenido por Asta, que aparece con una accidentada entrada. Repchi se burla de Asta y le muestra una gran cicatriz que tiene en el rostro. Cuando Repchi está por atacar a Asta, es la primera vez que Juno se muestra preocupado por él. A pesar de no tener magia, Asta no retrocede y se lanza sobre Repchi, mostrando una gran agilidad para esquivar sus cadenas. Cuando parece que Asta va a asustarle un puñetazo, es atrapado por una cadena, momento en que Repchi aprovecha para herir a Asta con su baile de cadenas viperinas. Los ataques de Repchi son muy potentes y dejan fuera de combate a Asta, tedido en el suelo. Asta sigue sin rendirse, pero Repchi lo interrumpe y continúa burlándose de él. Le cuenta que sus cadenas perciben el poder mágico de las personas que lo tocan, y que no perciben nada de él. Esto destruye la moral de Asta, dándose cuenta de que por mucho que se esfuerce, nunca podrá usar magia. Ante esto, Repchi no para devorarse de Asta y asegura que incluso su amigo el genio debe reírse de él. Asta comienza a creerse las palabras de Repchi y se lamenta que un grimorio con un trábol de cuatro hojas haya elegido a Juno. Repchi insiste que Asta es un inútil y un perdedor desde su nacimiento. Devastados los pensamientos negativos inundan la mente de Asta y lo hacen rendirse. Es entonces que Juno interviene y lo defiende. Desafía las palabras de Repchi y no le permite llamarle perdedor a su amigo. Mientras vemos flashbacks de la niñez de Asta y Juno, este último afirma que Asta no se convertirá en rey mago no porque no pueda, sino porque él es quien lo hará. Pero que aún así, Asta no es un perdedor, sino su rival. La reflexión de Juno hace despertar nuevamente a Asta, y mientras Repchi continúa burlándose, Asta supera el poder de la cadena y hace parecer un particular grimorio con un trébol de cinco hojas. Juno se complace de ver que sí ha habido un grimorio esperando por Asta, comentando que era imposible que no fuera elegido. El nuevo grimorio bañado en un aura oscura se abre y del interior de sus páginas sale una espada gigante, la gran demostración de poder intimidar a Repchi, y lo obliga a retroceder. Normalmente los tréboles de grimorios tienen tres hojas que representan la honestidad, la esperanza y el amor. Por su lado, la cuarta hoja esconde buena fortuna, mientras que la quinta simboliza a los demonios. Contra todo pronóstico, Asta se reincorpora y sujeta su nueva espada, mientras que una sombra demoníaca cubre su espalda. Ahora sí, Asta está listo para el contraataque. Mientras tanto, Juno tiene un recuerdo de hace diez años cuando eran niños con Asta, en aquella época Juno aún era un llorón, y Asta siempre se encargaba de cuidarlo. Juno era feliz al lado de Asta, y le encantaba su entusiasmo. Durante un picnic, Juno se lamenta de que el pan está duro, pero Asta no parece molestarlo, y lo come de todos modos, solamente para agradarle a la hermana Lily, quien preparó la comida. A pesar de todavía ser un niño, Asta ya andaba pidiéndole matrimonio a la hermana Lily cuando creciera, pero la hermana Lily lo rechaza diciéndole que el pan lo hizo el padre Orji y que entonces debería casarse con él. Esto no le gusta nada a Asta, que se muestra como un niño caprichoso que ansía mucho casarse con la hermana Lily. Juno trata de convencer a Asta que desista, ya que la hermana Lily pertenece al clero y no puede contraer matrimonio. Sin embargo, Asta jura no rendirse. Luego la hermana Lily les cuenta un cuento a Asta y a Juno sobre el rey mago. Al principio el relato asusta a Juno, mientras que Asta se emociona y se sumerge en la historia. El cuento narra la historia de cuando la oscuridad cubrió el mundo y el demonio estaba a punto de destruirlo, y que fue entonces cuando apareció un valiente mago que enfrentó al demonio para traer la luz al mundo y logró derrotarlo, iluminando al mundo con su resplandor mágico, terminando así con la noche larga y trayendo un nuevo amanecer. Totalmente compenetrado con la narrativa, Asta grita de alegría por el triunfo del mago, mientras que Juno se queda perplejo y conmovido. Tras la victoria, Asta se convirtió en un legendario rey mago y todos vivieron felices, Asta le pregunta a la hermana Lily si todavía existe un rey mago, a lo que la hermana Lily le responde que sí, que cada generación un nuevo rey mago hereda el puesto, y que siempre lo están protegiendo con su poder mágico manteniendo la paz en el reino del trébol, y siendo la segunda persona más importante del reino después del rey. Desde ese momento, Asta se mete en la cabeza la idea de volverse el próximo rey mago, ya que lo considera fuerte y genial, y él quiere volverse igual de genial, pero más importante, si se vuelve alguien importante podrá hacerlos felices a todos y reformar la iglesia ruinosa. Después, Asta aprovecha el momento para volver a pedirle casamiento a la hermana Lily y es rechazado otra vez. Pasa el tiempo y llega diciembre, Asta se mantiene firme en su decisión de ser el rey mago y entrena para aprender magia, fracasando en cada intento, y también en su cometido de casarse con la hermana Lily. Por otro lado, Juno no puede hacer que Nash deje de llorar, y eso le hace llorar a él también, así que Asta se ofrece cuidarlo, afirmando que si se va a convertir en rey mago, hacer que un bebé deje de llorar debería ser fácil. Obviamente fracasa y es la hermana Lily que termina calmando al bebé, entonces llega el padre Orji y pide que alguien le haga un favor. Asta es el primero en ofrecerse. La tarea es llevarle una carta al alcalde. Es una tarea tan importante que el padre Orji ignora a Asta porque le preocupa que lo arruine, y sigue buscando otra persona que lo haga, ofreciéndoselo a Juno. El padre Orji no puede ir al mismo porque debe visitar al alcalde de la aldea vecina para que les donen comida para pasar el invierno. Juno acepta la encomienda y parte con la carta, mientras que Asta lo envían a buscar más leña, ya que como no sabe usar magia, le encargan todas las tareas físicas. Tal como la hermana Lily predijo, aquella noche hacía mucho frío y nevaba. En la aldea un cantinero echa un ebrio de su bar, y este justo lo ve pasar a Juno. El ebrio nota el colgante de Juno e inmediatamente se da cuenta de su potencial valor. Juno cumple con su tarea y le entrega la carta al alcalde, pero cuando emprende la vuelta es sorprendido por el ebrio que lo habría estado siguiendo. Mientras tanto en la iglesia, Asta y Reca se preocupan de que es tarde y ni Juno ni el padre Orji han vuelto, y Asta tiene un mal presentimiento. Nuevamente en la aldea, el ebrio golpea a Juno para robarle el colgante. Juno le pide que se lo devuelva, pero el ebrio quiere cambiarlo por dinero para seguir bebiendo en la taberna. El ebrio golpea a Juno y lo discrimina por ser pobre. Juno no se rinde y le sigue pidiendo que le devuelva el colgante que es suyo, pero al ser tan débil solo consigue burlas del ladrón, que incluso lo amenaza de muerte. Es entonces cuando aparece Asta a los gritos y se lanza sobre el ebrio, aunque este se lo saca de encima fácilmente. Asta vuelve a atacar y le grita que devuelva el colgante, resistiendo los golpes del sujeto. La diferencia de fuerza era evidente, el adulto era superior al niño y cada golpe era devastador. La ferocidad y la decisión de Asta hacen que el ebrio suelte el colgante, cansado de su insistencia. A pesar de caer molido a golpes, Asta le recuerda a Juno que siempre lo protegerá. De regreso al presente, Juno afirma que Asta siempre logra lo imposible. Repchi está aterrado por el misterioso grimorio oscuro y la espada que aparecieron de repente. Asta levanta su espada y sin esfuerzo destruye las cadenas mágicas, llevando su cuerpo al límite. Asta tensa sus músculos y se abalanza con la espalda anunciando que su magia es no rendirse, asestando un espadazo brutal a Repchi, que lo manda a volar contra el muro y lo deja fuera de combate. Por fin todo el entrenamiento físico que Asta realizó todos estos años daba fruto y servía de algo, permitiéndole utilizar ese pesado espadón. Cuando Juno llama a Asta, vuelve a recordar aquel momento, tras el ataque del ebrio. Desde ese entonces, Asta ya estaba asegurándole que siempre lo protegería y que se volvería el rey mago. Pero más importante, demostraría que, aunque alguien sea pobre o huérfano, se puede alcanzar un título tan importante como el de rey mago. Esta confianza conmueve a Juno, y es desde ese entonces cuando jura no volver a llorar nunca más e incluso luchar por competirse también en el rey mago para protegerlos a todos. Luego de la batalla, Asta le muestra entusiasmado su nuevo grimorio a Juno. El grimorio está destrozado pero Asta promete cuidarlo mucho. Juno le agradece que volvió a salvarlo y le dice que algún día le devolverá el favor, recordándole también el juramento que hicieron de niños, cuando se volvieron rivales para competir por el puesto de rey mago. Asta pensaba que Juno no se acordaba de aquella promesa y que solo se burlaba de él, aunque Juno no quería hacerse amigo de su rival Chocapuños con Asta para reafirmar su competencia por ver cuál de los dos llega a ser rey mago. Luego de conseguir su espada, Asta se pasa día tras día entrenando, llegando a superar las mil repeticiones y bebiendo su jugo de hojas de moguro. Su objetivo es presentarse al examen de caballería que se llevará a cabo dentro de medio año en la capital del reino, pero no era el único, Juno también se entrenaba pensando en el mismo objetivo. La decisión de Asta tiene preocupado al padre Orji, sin embargo el guardián no presentará objeciones, ya quienes los participantes en quienes tenía fe quedaron desanimados tras su encuentro con Repchi, aunque en realidad lo que ocurre es que el padre Orji está triste con la idea de que Asta se vaya a la capital. A pesar de quererlo mucho, no le tienen mucha confianza y creen que perderá y regresará pronto. El guardián no sabe por qué consiguió un grimorio sin tener magia y sospecha el trébol de cinco hojas. Por su parte, Asta y Juno compiten en todo, incluso ver quién de los dos llega primero a la iglesia. Carrera que gana Juno. Molesto, Asta lo desafía a ver quién entra primero a la iglesia, pero Juno usa un hechizo de viento para hacerlo caer y gana nuevamente. Nash siente preocupación por Asta y lo visita durante su entrenamiento. Él cree que los pobres y los huérfanos no tienen derechos a ser caballero. Pero Asta lo convence de lo contrario. Para celebrar la partida de Asta y Juno, el padre Orgi organiza una cena especial en la iglesia. El padre Orgi le deja en claro a Asta que ni él ni nadie confía en que apruebe el examen. Aún así, Asta sigue sin desanimarse. A la mañana siguiente, Asta y Juno se despiden de los niños, la hermana Lily y el padre Orgi. Entonces Nash, inspirado por Asta, revela que él también sueña con lograr cualquier cosa que se proponga. Así, Asta y Juno parten hacia el horizonte y dejan atrás la aldea. La hermana Lily los ve alejarse y piensa en lo mucho que crecieron y cómo se motivaron el uno al otro para volverse más fuertes. Había un largo trayecto entre la aldea Aje y la capital real. Durante el viaje, Asta no deja de mostrar lo entusiasmado que está, mientras que Juno se sorprende de que no está ni un poco asustado por lo que les espera. Asta fantasea con la idea de regresar a la aldea convertido en rey mago y casarse con la hermana Lily. Pero la realidad es que no puede ni volar en una escoba por su falta de magia. A medida que avanzan en el recorrido, Juno se va dejando llevar por Asta y no le pierde el paso. Los rivales corren hasta quedarse exhaustos y aunque Asta quiere continuar, Juno se harta y lo detiene a la fuerza. Nada los detiene. Ellos continúan su camino incluso bajo la lluvia. Acampan a la intemperie en la noche. Cazan para comer. Atraviesan campos de niebla y estrechos senderos montañosos con peligro de derrumbes. Pescan, cruzan áridos desiertos y siguen su competencia de ver quién corre más rápido. Finalmente, tras un largo camino, Asta yuno llegan a la capital del Reino del Trébol, donde les espera el examen de caballería donde deberán enfrentarse a poderosos contrincantes. El Reino del Trébol está compuesto por una gran ciudad que rodea un castillo en el centro. Las calles de la ciudad están llenas de vida y comercios. Asta mira asombrado la cantidad de gente que hay. En cada puesto de venta los comerciantes muestran a través de la magia sus productos. Se podía encontrar todo tipo de cosas, aunque estaba todo muy caro, demasiado caro. Asta se fija en el gran castillo del centro de la ciudad, lugar donde viven el rey mago y el rey, asegurando que algún día también será su casa. En la iglesia de la aldea, si bien Nash finge estar tranquilo por la ausencia de Asta, la verdad es que todos lo extrañan mucho y esperan que le vaya bien en el examen. Por fin Asta y Juno llegan al sitio del examen. El recinto está lleno de aspirantes de todo tipo. Los familiares ovacionan a todos aquellos que se atreven a ingresar. Adentro, los participantes deben registrarse. Todos se sorprenden del gimorio con trébol de cuatro hojas de Juno. El recepcionista le asigna un número a cada uno. A Juno le toca el 164, mientras que hasta el 165. Mientras tanto, en el patio los aspirantes conocen a los antipájaros, criaturas que mientras menos poder mágico tengas, más se acercaban a ti. Obviamente a Juno no se le acerca ningún antipájaro, mientras que Asta está extremadamente rodeado por un enjambre de estos. Asta corre para quitárselos de encima, pero termina chocando con Yami Sukehiro. Su encuentro es desafortunado y Asta no elige bien las palabras para disculparse, por lo que Yami, que tiene un carácter agresivo, decide matarlo. Por suerte para Asta, justo a tiempo llega Finral Roulakase, un mujeriego y uno de los pocos usuarios de magia especial que existe a buscar a Yami. Junto a Finral, está Gordon Agrippa, un experto en magia maléfica que no sabe cómo comunicarse con los demás. Resulta que Yami se había perdido mientras iba al baño y por eso terminó en el sector de competidores, y resulta que su identidad es la del Capitán de la Orden de los Toros Negros, un grupo de magos que causa más destrozos de lo que ayuda. Los fuegos artificiales que anuncia en el comienzo del examen salvan a Asta de Yami, y mientras se recupera Asta conoce a Sekebron Sasa, un noble y arrogante candidato que se ofrece ayudarlo con el examen. El evento da inicio y se hacen presentes los principales figuras. El Capitán de la Orden de las Águilas Plateadas, Nocel Silva. El Capitán de la Orden de los Leones Carmesís, Fuego León Vermilion. El Capitán de la Orden de las Mantis Verdes, Jack the Ripper. La Capitana de la Orden de las Rosas Azules, Charlotte Roselle. El Capitán de la Orden de las Orcas Moradas, Hueltre Poissot. La Capitana de la Orden de los Pavos Reales Coral, Dorothy Onsworth. El Capitán de la Orden de los Ciervos Celestes, Prilvos Morthier. Y el Capitán de la Orden del Amanecer Dorado, William Van Hensie, el principal candidato a ser el próximo rey mago. Al ver a los capitanes, los participantes del examen se debaten por qué orden les gustaría formar parte. Por último se suma a Yami Sukehiro, Capitán de los Toros Negros. Todos los capitanes estaban finalmente reunidos. Sin embargo, para decepción de hasta el rey mago no se hizo presente. William Van Hensie toma la palabra, saca su grimorio y hace descender del cielo un árbol mágico que le entrega una escoba voladora a cada aspirante. William Van Hensie les cuenta cómo deberán someterse a distintas pruebas y que serán los capitanes quienes los evalúen, para finalmente elegir aquellos que consideren aptos para sus órdenes. Así, la primera prueba consiste en volar con las escobas, que es el método de transporte básico de los magos. La mayoría lo logra, y uno demuestra ser el mejor, mientras que hasta no logra despegar del suelo. Por otro lado, Noel Silva permanece escondida y decide unirse a la prueba. Pero Noel Silva le dice que la nobleza no necesita someterse a pruebas para probar, ya que su destino está asegurado en la Orden de las Águilas Plateadas. El examen avanza con las distintas pruebas del poder mágico. Prueba del control del poder mágico, prueba de magia de creación, prueba de magia de evolución. Obviamente, hasta fracasa en todas y cada una, mientras que Seke intenta mostrarle cómo se hace. Entonces llega la prueba final, una serie de combates. Los aspirantes deben formar parejas y enfrentarse, pudiendo usar sus grimorios. Seke le ofrece hasta enfrentarse, ya que nadie lo elegía. Es entonces que Seke revela sus verdaderas intenciones. Todo este tiempo se había estado burlando de hasta y lo había estado usando para destacarse. El combate inicia y Seke se cubre inmediatamente con la magia de creación de bronce y crea una bala de cañón que fusiona a base de contraataques. Entonces, hasta invoca su espada demoníaca y destruye sin esfuerzo el escudo de Seke, dejando boquiabierto a todos los presentes. La gran velocidad de hasta sorprende a William Van Hensie, quien piensa que utilizó algún hechizo de desplazamiento, pero Yami se da cuenta que simplemente fue puro desarrollo físico. A pesar de la victoria, los presentes se siguen burlando de que hasta es un idiota por querer ser rey mago. Los aspirantes se llevan en una camilla mal herido a Seke y el evento continúa. Distintos participantes van demostrando sus habilidades uno tras otro y hasta se siente abrumado y entusiasmado por lo que está presenciando. Fuera de la arena, Juno es abordado por un arrogante noble candidato, Salim de Havshas, quien confía en que su habilidad y poder serán superiores a los de un simple plebeyo. Sin mediar palabras, Juno acepta e ingresa a la arena con Salim. El noble candidato no deja de burlarse y arranca la pelea atacando con su máximo poder. Sin embargo, esto no significa nada para Juno, que lo repele sin ningún esfuerzo y derrota a Salim en un instante. La demostración de Juno no solo sorprende a los demás aspirantes, sino también a los miembros del jurado. Concluida la runda de combates, el jurado procede a nombrar a los participantes que pasaron la prueba. Si alguna orden quisiera hacerse con dicho participante, levantará la mano y el aspirante podrá elegir libremente si unirse o no. Pero si nadie levanta la mano, significa que no podrá convertirse en caballeros mágicos y deberán marcharse inmediatamente. El criterio de selección es muy riguroso y muchos participantes son ignorados. Cuando llega el turno de Juno, todos los miembros del jurado alzan la mano para hacerse con él, algo que no había sucedido hasta el momento. Entonces, para seguir el mejor camino para convertirse en rey mago, Juno elige unirse al amanecer dorado. El siguiente en pasar es Asta, pero nadie levanta la mano. Sin embargo, cuando parecía que Asta se quedaría afuera, Yami toma la palabra y explica por qué nadie lo eligió. La razón es simple, para ser un caballero mágico se necesita magia, cosa que Asta no tiene. Yami hace una demostración de su abrumador poder y salta a la arena para desafiar a Asta. Explica que si quisiera ser rey mago, tendría que superar a los nueve capitanes. Y le hace una pregunta si aún sigue queriendo ser el rey mago teniéndolo a él delante suyo. A lo que Asta responde que aunque no entre a ninguna orden, y por mucho que tropiece y sin importar lo que digan los demás, él se convertirá en rey mago algún día. Esto le causa risa a Yami y termina invitándolo a unirse a su orden, sin derecho a negarse. Obviamente Asta acepta la invitación con gusto. Tras una larga jornada, el examen finalmente termina y los perdedores se retiran. Asta y Juno se reencuentran, pero Asta empieza a sufrir los efectos de serpiente morada asada que comió antes y corre de urgencia al baño, sin notar que sé que lo estaba buscando para vengarse por la humillación que recibió y lo hizo entrar a la orden de las mantis verdes, la cual odia. Sin embargo, su venganza es truncada por Juno. A Yami no le gustó para nada que Asta lo hiciera esperar tanto por ir al baño, y lo lanza por un portal creado por Finral, ya que no tiene forma de desplazarse sin magia. Así Asta llega a la base de los toros negros, un viejo castillo algo deteriorado y lúgubre. Entusiasmado, Asta corre saludar a todos adentro de la base, pero es expulsado por una explosión. Asta no lo sabía, pero había llegado a la peor orden de caballería. En la sede del Amanecer Dorado, Juno es recibido fríamente por Klaus Lunez, un caballero que duda que un plebeyo sea digno de pertenecer a aquella orden y le deja en claro que no lo reconocerán fácilmente. Asta descubre que las explosiones fueron causadas por la pelea entre dos miembros de los toros negros, mientras que ve a otros caballeros exhibiendo comportamientos muy extraños. Asta no se deja intimidar y se presenta a los gritos, pero es tristemente ignorado. El lugar parece un loquero y los miembros están rompiendo todo a su alrededor, así que Yami los hace calmarse con una demostración de su gran poder, aunque termina destruyendo él mismo la entrada de la base. Al notar su presencia, los caballeros de los toros negros saltan de alegría sobre Yami para darle la bienvenida. Todos parecen tenerle una gran estima y se pelean por llamar su atención, y cuando Yami les dice que son muy ruidosos, todos se calman y le piden disculpas de inmediato. Entonces Yami procede a presentarles a Asta, el nuevo novato de la orden. Luego Finra le presenta a los demás miembros aclarando en cada caso que son buenas personas. Estos son Gordon Agrippa, un tipo callado que nunca sabes qué está pensando. Vanessa Enoteca, una sensual alcohólica que le ofrece una recompensa hasta por su esfuerzo. Luke Voltia, un obsesionado por los combates. Gauche Adlai, que ama demasiado a su hermanita. Charmy Pappitson, una niña que come mucho todo el tiempo. Grey, un sujeto grandote al que nadie le entiende. Magna Swing, un delincuente. También hay otros miembros que estaban ausentes por estar en una misión o de vacaciones o porque simplemente faltaron al trabajo. Yami les pide que ayuden a adiestrar a Asta, pero teniendo cuidado de no matarlo. El primero en desafiarlo es Magna. Si Asta quiere conseguir su propio manto de los toros negros, deberá superar la ceremonia de bautismo. La primera prueba son 5.000 abdominales, la segunda son 5.000 flexiones, la tercera es levantar una enorme piedra, la cuarta es romper esa enorme piedra con un cabezazo y la última prueba es esquivar o bloquear el ataque mágico de Magna. Magna y Asta se posicionan. Asta conjura su espada y Magna un bate de béisbol de fuego. Sin piedad, Magna comienza a batear múltiples bolas de fuego a gran velocidad, pero hasta logra esquivarlas. Luego Magna conjura una gran bola de fuego explosiva. El ataque era tan veloz que Asta se dio cuenta de que no podía evadirlo y su mente entró en crisis. No obstante, su cuerpo no se rindió y respondió con un batazo en la cara plana de la espada, que devolvió la bola de fuego hacia Magna. Yami se da cuenta de que la espada de Asta puede cortar y repeler la magia, lo cual es muy extraño e interesante. A pesar del fuerte impacto, Magna sigue de pie sin problemas, ya que deshizo su magia justo a tiempo. Parecía que Magna estaba furioso con Asta y que iba a ser leal, pero en realidad estaba muy impresionado y fue a felicitarlo. Y cuando le dice que repelió el ataque sin poder mágico, eso emociona aún más a Magna. Los nuevos compañeros de Asta lo felicitan por haber pasado la prueba y le dan la bienvenida a la orden. Finalmente Magna le hace entrega del manto de los toros negros. Ahora Asta se había vuelto oficialmente un miembro de la orden de los toros negros y no podía estar más feliz. Por otro lado, la otra novata miraba desde lejos. Se trataba de Noel Silva. Magna le enseña a Asta su nueva habitación y por más que es pequeña y sucia, se emociona mucho porque nunca había tenido una habitación para él solo, así que se pone a limpiarla para dejarla impecable. Magna le aconseja que le envíe una carta a su familia de la iglesia para que no se preocupen por él y hasta pasa la noche escribiéndola. Muy por el contrario, la nueva habitación de Juno es enorme y lujosa. Klaus le deja en claro a Juno que esa habitación es demasiado buena para un plebeyo como él y le explica que al día siguiente comenzará con sus primeras pruebas. Por más que no le agrade la idea, Klaus deberá ser el instructor de Juno por órdenes del propio Capitán Van Hensi. Se vive un momento tenso cuando Juno pidiendo respeto le recuerda su nombre, mientras que Klaus le obliga a llamarlo Senpai, cada vez que se refiere a él. Al día siguiente, un búho mensajero llega a la iglesia de la aldea con cartas de Asta y Juno y se las entrega a la hermana Lily. El padre Orgi y los niños se ponen muy contentos por Juno, pero cuando leen la carta horriblemente escrita por Asta no pueden creer que haya aprobado el examen y haya sido aceptado en una orden. Sin embargo, todos están felices de que lo haya logrado. Asta arranca la mañana con mucha energía y feliz de que todo lo que le sucedió no haya sido un sueño. Se pone su manto y sale de la habitación para tener su primer día de trabajo y darlo todo. Pero al salir choca con una columna que según él antes no estaba allí. Magna le explica que es porque el castillo cambia de forma constantemente y que no debe preocuparse. Y luego se lo lleva de excursión para enseñarle el resto de la base. Primero le muestra el enorme comedor donde Charmy se encuentra comiendo. Luego le muestra la bañera que estaba muy caliente para Asta, pero Magna le dice que debe soportarlo. Allí también se encuentra a Gordona Kripa, que revela que le resulta agradable bañarse en compañía. Luego le muestra el pasillo hacia las habitaciones de las chicas, que está llena de trampas mágicas mortales que matarán a cualquier hombre que quiera pasar. Luego le muestra el retrete, pero se encuentra a Yami usándolo y salen corriendo para que no los mate. Luego le muestra el cuarto de las bestias, que solo existe porque a Yami le gusta, y que Magna aprovecha para cederle el puesto de cuidador. Luego le muestra la biblioteca y por último le enseña la sala de juegos, que parece más bien una sala de tortura. Mientras termina el recorrido, Asta y Magna corren una carrera por los pasillos, hasta que se encuentran con Noel. Magna le explica Asta que ella es otra novata y su nueva compañera, así que Asta le da un agradable saludo. Sin embargo, Noel lo rechaza con desprecio y le ordena que no le dirija la palabra, insultándolo por ser un plebeyo sin maná. Noel se presenta como alguien de la nobleza y Asta se arrodilla para pedirle perdón aunque era una mentira. En realidad, Asta no le gustó nada que lo llamara Mosquito. Para él son compañeros de la orden y están al mismo nivel. Para demostrar que la clase sí importa, Noel le hace una demostración de poder mágico creando una esfera de agua. El ataque parecía se dirigía a Asta, pero cambia su rumbo de último momento e impacta a Magna. Magna intenta imponer su lugar como superior, pero para Noel que es de la realeza eso no le importa. Muy enojado, Magna confronta a Noel y le dice que aunque sea la hermana del capitán de las águilas plateadas, es una revoltosa a la que solo ya me quiso acoger, con lo que debería estar agradecida. Inesperadamente, Noel tira su manto de la orden. Exclama que son la peor orden de caballeros mágicos y que no es un lugar para alguien de la realeza y se va. Asta se pierde mientras busca el baño y termina fuera del castillo. Entonces es atacado por una bola de agua de Noel y queda empapado. Asta se asoma a ver y descubre a Noel entrenando. Noel está agotada, luego de múltiples intentos de dar en el blanco. Al parecer tiene un problema de puntería y todos sus ataques se desvían. Esto la tiene frustrada. Como alguien de la realeza puede fallar de ese modo, Noel tiene unos recuerdos muy feos de su familia discriminándola por su incapacidad para controlar su poder mágico. Su hermano incluso llegó a decirle que preferiría que hubiera muerto ella en vez de su madre. Y la llama inútil. Para demostrar todo lo contrario, Noel sigue entrenando arduamente para mejorar. Cuando el antipájaro que acompaña siempre a Asta se va, el ruido que genera hace que Noel se dé cuenta de su presencia. Ella piensa que él también se burlará de su falta de habilidad y cuando va a atacarlo el descontrol es tal que la esfera de agua termina atrapándola a ella misma. Los miembros de los toros negros detectan la situación. La pequeña esfera de agua se había convertido en una muy grande y Noel estaba atrapada en el centro ahogándose. Yami explica que si atacan con magia, ella también terminará lastimada. No hay mucho más que pueda hacer, ni siquiera sacarla con la magia espacial de Finral. Ante esta situación, Yami la encomienda hasta que se haga cargo, ya que sus ataques no son mágicos, pero hay un problema. Asta no puede llegar hasta Noel porque no puede volar, así que Yami lo lanza y así Asta sale volando. En el aire Asta invoca su espada antimagia y destruye la trampa de agua con un solo y potente corte. No obstante, una vez roto el hechizo de agua, tanto Noel como Asta comienzan a caer. Y no parece haber forma de salvarse. Por suerte son salvados por un portal de Finral, que desvía la caída y los acerca más a la superficie. Los compañeros de Asta lo felicitan mientras que Noel piensa que nuevamente será el centro de burlas. Sin embargo, Asta no es este tipo de personas. De hecho, la felicita porque considera que tiene muchísimo poder y quedó impresionado por ello. Asta le dice que si entrena y aprende a controlar su poder será invencible. Conmovida, Noel deja de llamar mosquito a Asta y empieza a llamarlo por su nombre. Nagna intenta consolar diciendo que los toros negros están llenos de inútiles y que los defectos no importan. Finalmente, Noel se da cuenta que tiene buenos compañeros y que la aprecian y la aceptan como es. Los caballeros mágicos madrugan, pues tienen que hacer muchas tareas. Desde temprano Asta comienza su rutina. Limpieza, lavar ropa, alimentar a las bestias y resistir aunque intenten devorarlo. Y por último despertar al capitán Yami, la más peligrosa de todas. Cuando Asta terminan los quehaceres, se da cuenta de que había estado haciendo exactamente lo mismo que cuando estaba en la iglesia, y entonces se pregunta qué hace realmente un caballero mágico. Mientras desayunan, hasta le pregunta a Noel que por qué no le ayudó a limpiar, a lo que ella le responde que porque es de la realeza y que no ha lavado la ropa ni limpiado ni una sola vez desde que nació. Hasta vuelve a preguntar qué hace un caballero mágico, a lo que Magna le responde que su deber es defender el reino. Vanessa explica que también debe salvaguardar la seguridad de los civiles. Para Luke es un trabajo divertido, ya que pueden pelear y apalear criminales sin que la regañen. Para Gauche es un trabajo maravilloso porque su hermana lo admira y con el sueldo puede comprarle cosas. Finral cree que es un trabajo genial porque puede salvar chicas y hacerse popular entre ellas. La tensión se dispersa cuando Charmy empieza a quejarse de que se terminó la comida y solo llenó el 80% de su estómago, así que invoca a unos corderos cocineros para que le preparen más comida. Para sorpresa de todos, Grey usa su magia para convertirse en una réplica de Asta y hablarle con claridad y desearle buena suerte en el trabajo. Todos y cada uno de los miembros de la orden son sujetos muy extraños y Noel se pregunta si de verdad puede encajar allí. A pesar de todas las explicaciones, hasta no entendió nada sobre cómo ser un caballero mágico. Llega Yami y llama a Magna para una misión. Hasta quiere sumarse, pero Magna le dice que un mocoso no puede ir, ya que es una misión para hombres adultos. La verdad detrás de la misión era que Yami y Magna se habían ido a una partida de cartas y además estaban perdiendo hasta el punto de quedarse sin su ropa. Negado a perder, Yami hace una última apuesta. Si ganan, recuperarán toda la ropa, pero si pierden, entregará su propio Grimorio. Su contrincante no quiere aceptar el Grimorio, así que propone que si ganan ellos, harán cualquier cosa que él les pida. Mientras tanto, Asta continúa sus tareas, pero esta vez sí es acompañado por Noel, aunque solo se le queda mirando y no lo ayuda cuando una bestia intenta comérselo. Asta y Noel ven regresar al capitán Yami y Magna, y aunque parece que todo está bien y recuperaron su ropa, resulta que habían vuelto a perder ante el viejo Seiji, y la prenda era andar sin nada de ropa de la cintura para abajo. Esto no parece afectarle a ninguno de los dos, que andan sin problemas de ese modo, a diferencia de Noel que aparta la mirada avergonzada. Llegó la hora de la primera misión como caballeros mágicos de Asta y Noel. Esta consiste en cazar jabalíes en la aldea de Sausi, lo cual le resulta patético a Noel. La misión fue encomendada por el alcalde del pueblo, quien fue el que les ganó en el juego de cartas, como prenda por haberles ganado. Magna le pide a Finral que los transporte hasta la aldea Sausi, pero no lo hace porque nunca ha ido ni lo ha marcado con su magia. Entonces Magna propone viajar en escoba, pero ni Asta ni Noel pueden hacerlo, así que no les queda otra que viajar los tres juntos en su compañera. La Crazy Cyclone, una escoba tuneada con un diseño heavy metal. Hasta quedó fascinada de verla, mientras que a Noel le resulta horrible. El viaje parece que va a comenzar de la peor manera y que se van a estrellar contra un árbol tras el estrepitoso arranque, pero enseguida la escoba toma un buen camino y el viaje comienza. Viajar de A3 es bastante complicado, a Noel le da algo de miedo la velocidad con la que vuela, y cuando hasta la sujeta de la cintura para no caerse, Noel reacciona con un codazo y lo tira de la escoba, pero por suerte Magna llega a rescatarlo antes de que se estrellara contra el suelo. Sin que nuestros héroes lo sepan, en Sausi se estaba abriendo otro portal mágico, y el misterioso viajero se encargó de los jabalíes con magia de hielo antes de que ellos llegaran. Al parecer este extraño sujeto está en búsqueda de una supuesta joya mágica que se encuentra en el pueblo. Nuestros héroes llegan a Sausi, e inmediatamente Asta es atacado y perseguido por un jabalí salvaje. Como Magna utilizó mucha energía para llevar a los tres volandos, tiene que descansar y no puede ayudarlo. A Noel le preocupa la paliza que está recibiendo Asta, así que decide ayudarlo. Sin embargo, el hechizo que iba dirigido al jabalí terminó impactando al pobre de Asta. Cansado de seguir sufriendo, Asta saca su espada y contraataca al jabalí, derrotándolo de un solo golpe. Lamentablemente, ese era uno solo de toda una manada de jabalíes salvajes que esperaban por él. Aún así, hasta los vence a todos y los llevan hasta la aldea. Mientras caminan, Magna les cuenta que conoció al alcalde Seiji cuando era joven. La vez que quiso arrasar con la aldea, Magna no fue rival para Seiji, que lo derrotó fácilmente y lo humilló frente a todos los aldeanos. Después de eso, Magna siguió yendo a la aldea una y otra vez, intentando vencer al alcalde, pero fue vencido en cada ocasión. Cada derrota fue también una lección de vida del alcalde hacia él. Seiji era tan poderoso que hubiera podido aspirar a ser caballero mágico. De hecho, fue él quien convenció a Magna de presentarse en el examen de caballería, cambiando su vida para siempre. Cuando llegan a la aldea, se encuentran un panorama extraño. La aldea estaba completamente cubierta de niebla. Magna sabe que algo anda mal, así que le pide a Asta que corte la niebla con su espada. Poco a poco se van abriendo paso, y cuando llegan a la plaza principal, se encuentran a todos los aldeanos de rehenes. Encima de ellos había una gran cantidad de picos de hielo, y cuando su usuario da la orden de ejecución, los picos empiezan a caer sobre los indefensos aldeanos. Magna interfiere automáticamente y destruye los picos con sus bolas de fuego explosivas, pero cuando les pregunta a las personas qué ocurre, se horroriza al ver al alcalde Seiji asesinado. Los culpables estaban allí mismo. Se trataban de Heath Rice, un mago de hielo. Hedda remete con un gran bloque de hielo, y a Magna no le queda lo suficiente energía. Por suerte aparece Asta y los protege partiendo a la mitad del bloque. Heath Rice se molesta de que le hagan perder el tiempo. Para él el tiempo es lo más valioso. Además, como la aldea Saucy se encuentra en una región olvidada, por lo que considera a sus habitantes como bestias. Heath prepara su siguiente ataque. La celda de hielo inagotable. Las múltiples cuchillas de hielo van dirigidas a los aldeanos, por lo que Asta y Magna terminan abrumados protegiéndolos. Noel intenta aprovechar una apertura para atacar a Heath, pero falla. Las cuchillas de hielo son incontrolables y comienzan a abrirse paso y herir a las personas. Ante el negativo panorama, Noel estaba a punto de rendirse, pero cuando una niña le ruega que lo salve, se arma de valor y aprende un nuevo hechizo. Un gigantesco escudo de agua que bloquea las cuchillas de hielo. Cuando llegó el momento perfecto para contraatacar y lanzarse a la yugula de su enemigo, Asta aprovechó la oportunidad y asestó un golpe mortal sobre Heath. Sin embargo, Heath había llegado a congelar el suelo, frenando el impulso de Asta y reduciendo la eficacia de su ataque. Heath hiere a Asta con una lanza de hielo. A pesar de que el hechizo de Noel es de un poder mágico descomunal, para Heath es solo cuestión de tiempo para poder abrir un hueco y atravesarlo. En solo 25 segundos habrá congelado el agua de Noel. Si bien la ventaja de poderes la tiene Magna, ya que el fuego vence al hielo, la diferencia entre los niveles de poder anula dicha ventaja. La victoria parece asegurada para Heath, no obstante Asta vuelve a levantarse y se abalanza sobre Heath, pero es nuevamente superado por su velocidad. Aún así, Asta continúa insistiendo una y otra vez. Magna recuerda lo amable que la gente de la aldea de Sao Si fue con él, sabe que no puede rendirse, y de igual modo Asta, que por fin entendió que no es por una promesa, sino que debe convertirse en rey mago para proteger a las personas. Magna se reincorpora a la batalla y se une a Asta. Los dos preparan una estrategia basada en la ceremonia del bautismo, poniendo toda su alma en un último ataque. Magna lanza una potentísima tanda de bolas de fuego explosivas, sin embargo, Heath se protege como si nada. El mago de hielo piensa que ya ganó y prepara la ejecución de Magna, pero jamás esperó que detrás de él. Asta estaba por completar la estrategia. Asta golpea las bolas de fuego y las lanza directo hacia Heath y sus hombres. Magna sobrevivió a las cuchillas de hielo gracias a un mini escudo de agua creada por Noel. Heath no tiene respiro. Logra congelar las llamas que cubrían su cuerpo, pero es rápidamente asaltado por Asta, que lo liquida con un espadazo. Una vez vencidos los magos de hielo, Magna los atrapa con su magia de atadura de fuego, ligadura de llamas. No obstante, uno de los magos utiliza un hechizo para desaparecer a pesar de las ataduras y escapar. Asta celebra la victoria y se desahoga con un grito con todas sus fuerzas, para terminar cayendo rendido al suelo por el agotamiento físico. Los aldeanos les agradecen a los magos por haberlo salvado y presencian como un antipájaro sale de la ropa de Asta y se eleva al cielo. El antipájaro se mete a la iglesia y encuentra la piedra mágica que buscaban Heath y sus magos. Un rato más tarde, Heath vuelve a despertar. Seguía atado por las ataduras de fuego y su magia había sido sellada. Magna pretende llevar los cautivos, pero Heath afirma que su hora ha llegado. Una luz brilla en su interior y él y los otros magos terminan congelados en un ataúd de hielo, que luego se destruyen y terminan hechas partículas, que se pierden en el viento. Incluso el grimorio de Heath que sostenía a Magna desaparece. Magna se da cuenta de algo preocupante. Si estaban dispuestos a ese nivel de sacrificio, ¿qué tan importante era lo que venían a ser? El alcalde Seiji es enterrado en la cima de una colina. Su nieto Niglo llora desconsolado, mientras que su hermana intenta animarlo. Magna lo reconforta al decirle que su abuelo era todo un hombre por enfrentar él solo al mago invasor. Los niños le cuentan todo lo que el alcalde consiguió con el dinero que hizo en la apuesta contra ellos. Seiji admiraba mucho a los caballeros mágicos y Nick se pregunta si podrá convertirse en uno también algún día, a lo que Magna le responde que sí podrá lograrlo, que no hay imposibles y que el futuro lo crea uno mismo. Para motivarlo hasta le promete a Nick que si sigue esforzándose, se volverán a ver algún día y ambos estarán más cerca de cumplir sus sueños. De repente el antipájaro regresa y empieza a picotear la cabeza de Asta. Llevaba en su pico la piedra mágica. Si bien era el amuleto del alcalde Seiji, Nick se lo regala como agradecimiento por haberlo salvado. Noel queda encantada con la mirada fría del antipájaro y le permite irse con ella, pero el ave prefiere la cabeza de Asta. Por otro lado, el mago de hielo que escapó se reúne con un hombre misterioso para contarle sobre la derrota de Heath. Este hombre, maestro de Heath Rice, decide que puede esperar para recuperar la piedra y se prepara para una resurrección. Para gran sorpresa, el sujeto lleva el logo del amanecer dorado. Hasta Magna y Noel regresan a la base de los toros negros luego de haber derrotado a Heath Grace. Tras de contarle su aventura a Yami, el capitán se muestra orgulloso de que hayan protegido a los aldeanos, aunque lamenta la muerte de Seiji. Luego de que Magna le explica hasta el saludo de las órdenes, aparece un portal de magia de espacio de Finral por el cual aparece junto a Vanessa, quienes regresaban de visitar al forense. Sin embargo, los efectos del funeral de hielo no dejaron pasar mucha información que pudiera ser útil. Su conversación sobre los delincuentes es interrumpida cuando aparece el antipájaro que acosa a Asta. Este intenta atacarlo con su espada, a lo que Noel responde intentando defenderlo con su magia. Desencadenando una batalla dentro de la base de los toros negros, el alboroto destruye algunas partes del castillo, lo que enfurece a Yami, y los hace parar luego de hacer un enorme agujero en una de las paredes. Luego de decidir que el forense se ocupe de las investigaciones, Yami cuenta que el rey mago conoció su trabajo y les otorgó una estrella dorada para la orden. Vanessa le explica a Asta que estas las entrega al rey mago para hacer un buen servicio, denotando prestigio entre las órdenes. Amanecer Dorado cuenta en ese momento con 70 estrellas. Por su parte, los toros negros tienen después de sumar la estrella que consiguieron hasta Noel y Magna, la cantidad de 30 estrellas negativas. Yami les entrega después su pago del mes, hasta queda impactado por la cantidad, aunque a Noel no parece impresionarle. Charmy se emociona y planea gastar el dinero en comida. Luke intenta ofrecerle dinero a Yami para pelear, y Gauche planea comprarle ropa a su hermana Mari. El capitán les avisa que tendrían libre el siguiente día. Gordon murmura queriendo que salieran todos juntos a alguna parte, pero nadie lo escucha. Cuando todos se marchan, Vanessa pregunta en qué gastarán su dinero. El plan de Asta es enviarlo todo a la iglesia, algo que Magna elogia. Magna planea enviar dinero a alguna aldea también, pero antes pretende multiplicarlo mediante apuestas. Vanessa le sugiere guardar una parte para él. Pero cuando escucha que Asta no sabe en qué gastarlo, los invita a ir de compras a la ciudad del castillo en su día libre. En la noche, Asta describe una carta para enviarla a la hermana de Lily en la aldea Hage, contándole lo bien que se siente en la orden de caballería. Le cuenta cómo Magna lo usó para probar la puntería de su magia de fuego hacia una manzana en su cabeza que terminó prendiéndole fuego el cabello. Exagera también cómo fueron reconocidos por el rey mago, asegurando que en un mes se convertiría en el rey mago. Asta está orgulloso de su carta y está seguro que hará llorar de alegría a Lily. Al día siguiente, Vanessa lleva a Asta y Noel en su escoba. Mientras conversa, Asta intenta sujetar de la cintura a Noel para no caerse e ella instintivamente lo empuja haciendo que caiga. Cuando llegan a Kika, la ciudad del castillo, hasta está emocionado por lo impresionante que es, mientras recuerda la primera vez que estuvo allí antes del examen de ingreso a los caballeros mágicos y recordando también a su familia en la aldea de Hage. Mientras caminan, ven a Gauche pasar con una escoba mientras carga un enorme montón de ropa para su hermana. Después escuchan la voz de Charmy, a quien encuentran en un restaurante compitiendo con el chef del lugar. Ven también a Finn Rally invitando a comer a una mujer desconocida acompañada por sus hermanos, a quienes confunde por sus hijos. Mientras caminan, Asta no puede evitar seguir emocionándose por todo lo que ve y no sabe en qué gastar su dinero. Mientras caminan, escuchan cómo hablan en voz baja para verlos pasar con el manto de los toros negros. Reconocen a Vanessa con el apodo de la bruja bebedora. Más tarde, Vanessa cuenta haber comprado hierbas medicinales y pomada antídoto, que es a lo que iba la ciudad. Habiendo cumplido su tarea, los lleva a un callejón. Luego de caminar un poco y llegar al final del callejón, Asta y Noel se sorprenden al verla atravesar la pared. De esta manera llegan al mercado negro. Vanessa le cuenta a Noel que el motivo de llevarlos ahí, en parte, es porque podrían encontrar una herramienta que ayude a controlar su magia. En uno de los callejones hasta anota mucha gente reunida. Vanessa les dice que ese lugar no es para novatos como ellos, y segundos después escuchan la voz de Magna, que se dirige a ese lugar para apostar. En uno de los negocios del mercado negro se ve a Seke perdiendo en un juego de cartas contra una mujer de edad avanzada. Entonces se marcha desanimado y mientras camina por los callejones se encuentra con Vanessa y Noel, quienes llaman su atención. Noel se prueba un accesorio que presuntamente podría ayudarle a controlar mejor su magia, y al hacer una burbuja de agua, esta se descontrola y golpea a Seke. Ignorando el golpe, Seke intenta impresionarlas con un intento desesperado por ligar, pero es ignorado por ambas. Después se acerca Asta emocionado por un tipo de juguete que había comprado, y es entonces cuando Seke descubre que Vanessa y Noel son toros negros, igual que Asta. En su mente lo culpa también por haber terminado en la orden de las mantis verdes. En otro lado de los callejones del mercado negro, la mujer contra la que Seke había perdido jugando las cartas camina cargando una bolsa de dinero en sus brazos, lo que provoca que un ladrón pase corriendo y se los robe. Asta corre en respuesta a su pedido de auxilio para perseguir al ladrón. Luego de que Seke descubre que Vanessa y Noel son compañeras de la misma orden que Asta, el joven noble de mantis verde intenta burlarse, preguntándole a Asta si no debería estar buscando cómo ganar puntos en lugar de perder tiempo, recordándole que tienen un número negativo de estrellas. Se sorprende luego de descubrir que esto no desmotiva a Asta, y de hecho el rey mago les concedió una estrella luego de su primera misión. Mientras que Seke está impactado, Vanessa felicita a Noel y a Asta, quienes se muestran orgullosos de sí mismo. Luego de tranquilizarse, siguiendo bastante nervioso, Seke cuenta que consiguió su segunda estrella hace poco, lo que seguramente es una mentira. En uno de los pasillos del mercado negro, la anciana que anteriormente había ganado el dinero de Seke en apuestas camina con una bolsa de dinero en sus manos, cuando de repente un ladrón pasa corriendo y se la roba huyendo en su nube mágica. La anciana pide auxilio y Asta inmediatamente corre para perseguir al bandido. Asta sale del mercado negro a través de una falsa pared, y Asta corre detrás de él. Noel y Vanessa se quedan dentro, ayudando a la mujer a levantarse. Comentan que fue muy tonto robar frente a unos caballeros mágicos y creen que Asta puede ocuparse solo. Seke es celoso, no piensa dejar que Asta se lleve toda la gloria y saca su grimorio para crear su estrella fugaz de Seke. El bandido choca contra una carretilla con paja, pero no se detiene. Intenta volar a mayor altura, pero Asta escala las paredes y lo sigue persiguiendo mientras corre por los techos de las casas. Asta se da cuenta que está en desventaja, y entonces analiza la situación mientras sigue persiguiendo al ladrón. Si la nube está hecha con magia, quizá pueda hacer algo. De su grimorio invoca su espada de antimagia y la lanza hacia el ladrón. Este se burla de Asta por pensar que su espada puede hacer algo contra su nube de magia, e inmediatamente después la espada atraviesa la nube y deshace el hechizo, haciendo que el ladrón caiga al suelo. El ladrón, sorprendido por lo que acaba de hacer, logra aterrizar de pie, hasta intenta atacarlo con su espada mientras cae sobre él. Pero este logra salir corriendo y evita el golpe. Seke pasa por un lado de Asta con su vehículo y enviste al ladrón de frente con su estrella fugaz. Mientras alardea de su trabajo, el ladrón clava una daga en su pie, e inflígen Seke un hechizo que lo envenena. Seke aterrado se tira al suelo mientras se prepara para morir. Asta intenta mantenerlo consciente, pero Seke está ocupado reflexionando sobre el futuro que cree que ya no vivirá. Derrotado y moribundo, Seke le dice hasta que debe llegar a la cima por él también, ya que es quien lo derrotó. Seke comienza a desfallecer, pero se da cuenta que no muere después de unos momentos. Asta golpea sus ojos con su mano para despertarlo y hacerlo entrar en razón, diciéndole que debe sobrevivir. Mientras tanto, Vanessa se encuentra untando un ungüento en su pie, contándole que ese veneno no podría haberlo matado, y solo podía entumecerlo, dando a entender que estaba exagerando la situación. Con el ladrón capturado, Seke monta su estrella fugaz con él para llevarlo a los cuarteles y se despide. De regreso con la anciana, hasta le devuelve su bolsa de dinero y los tres toros negros se despiden. Mientras se marchan, la anciana se muestra con curiosidad sobre la habilidad de negar magia de Asta y varios destellos de luz la envuelvan, revelando que en realidad se trataba de Julius Novacrono, el rey mago. Mientras piensa sobre el potencial de Asta, una luz aparece frente a él, Marx-François. Usando su magia de comunicación, finalmente logra encontrar al rey mago. Lo regaña porque cree que no se toma en serio su posición como tal, ya que Julius con frecuencia anda vagando por la ciudad en busca de sorprendentes tipos de magias. Mientras hablan, Julius nota un carruaje volar junto a dos personas en escoba y se emociona al darse cuenta que en ese escuadrón va el novato del amanecer dorado, Juno. Julius decide ir en busca de nuevos tipos de magia y usa su magia para desaparecer frente a Marx. En el cielo, Klaus Lunets viaja en un carruaje de acero creado por él, llevando a bordo a Salim Hapsas, Mimosa y Juno en una escoba a su lado. Mientras viajan en silencio, Klaus piensa en sus compañeros, en Juno, quien fue el candidato que todos los capitanes querían reclutar en el examen de ingreso, y Mimosa, quien viene de la realeza. Su primera misión es ser guardaespaldas de Salim. Salim Hapsas, Klaus Lunets y Mimosa Vermillion cenan con el padre Orji y la hermana Lily en la iglesia. Juno pregunta cuánto les ha estado enviando hasta y se sorprenden por la cantidad, así que se compromete a enviar todo su pago la próxima vez. Klaus le dice a Salim que deberían estar en camino. Salim dice que pueden esperar un poco más y pide más agua, por lo que la hermana Lily se dirige al pozo para llenar la jarra de agua. En su camino de regreso, uno de los bandidos la secuestra. Al escuchar el grito de Lily y la jarra de agua rompiéndose, los demás salen corriendo, pero es demasiado tarde. Juno se ofrece como voluntario para ir a buscarla, pero Klaus dice que su misión es proteger a Salim. Juno desobedece la orden de seguirlos y en cambio va en busca de la hermana Lily. Juno se abre camino a través del bosque, derrota a todos los bandidos que se interponen en su camino y encuentra a la hermana Lily, que está siendo custodiada por dos últimos bandidos. Abra le pide a Juno su grimorio a cambio de la hermana Lily, porque sin él es inútil como caballero mágico. Juno se niega y se agacha justo cuando Klaus lanza una lanza giratoria violenta hacia Abra. Klaus le revela a Juno que todo esto está creado por Salim, porque le ganó durante los exámenes, y es por eso que no se convirtió en un caballero mágico. Juno agradece tanto a Klaus como a Mimosa por su ayuda. Klaus decide llevar a los bandidos a la capital, pero se pregunta dónde fue el último. Resulta que Julius Novakrono había capturado al último y se disfrazó para poder estar presente durante el conflicto. La hermana Lily regresa a salvo a la aldea Hage, mientras que Klaus, Mimosa y Juno regresan a la base del Amanecer Dorado donde William Van Hensie les dice que se han ganado una estrella del rey mago. Klaus está feliz por haber obtenido una estrella, pero le dice a Juno que nunca más le desobedezca y se vaya solo. Y Juno responde que está bien. Mientras tanto, en la base de los toros negros, hasta se entera de la estrella de Juno en Amanecer Dorado, mientras promete alcanzarlos. Por otro lado, el rey mago es alertado de una anomalía y ordena a sus hombres que trabajen en ello. En la base de los toros negros, hasta está haciendo flexiones mientras Magna se sienta sobre su espalda. Están tratando de pensar en un hombre para el antipájaro. Decidiéndose por Nero, Yami Sukehiro llega y les dice que se ha descubierto una nueva mazmorra. Las mazmorras son como tumbas antiguas que contienen reliquias. Esta mazmorra se encuentra cerca del Reino Diamante. Yami dice que hasta fue elegido específicamente por el rey mago para ir a investigar. Yami también envía a Noel Silva y Luke Voltia. Para viajar, Finral crea un portal a la mazmorra. Los magos entran y miran a su alrededor. Luke siente que este lugar está lleno de maná. Y Noel también lo siente, pero hasta no puede. Hasta lanza un ataque y golpea el suelo activando accidentalmente la trampa mágica. Para salvarse, invoca su espada y anula la magia. Sin embargo, su mala suerte hace que termine activando más trampas. En la base, Vanessa está preocupada por sus compañeros, pero Yami dice que cuanto más difícil sea la misión, más superarán sus límites y crecerán. Luke plantea la hipótesis de que el rey mago seleccionó a Hasta debido a su habilidad para anular la magia. Luke siente que alguien más está en la mazmorra, por lo que se va a investigar y deja a Noel y Hasta solos. Hasta comienza a hablar sobre convertirse en el rey mago y le cuenta a Noel sobre Juno. Noel se da cuenta de que están solos juntos y termina atrapada en una de las trampas. Hasta la ayuda, pero las enredaderas regresan y esta vez los captura a ambos. De repente, alguien le dispara magia y los libera. Se giran para ver quién podría ser. Yami recuerda que a los miembros de Amanecer Dorado también se les pidió que fueran a investigar la mazmorra, y El Salvador resulta ser nada más y nada menos que Juno, que le dice a Hasta que ha pagado su deuda. Mientras tanto, en la base del Amanecer Dorado, Alectora Sandler le pregunta a William Van Hensie por qué envió a Juno a explorar la mazmorra. El Capitán Van Hensie le dice que confía en él porque él ya confía en Juno. De regreso a la mazmorra, Klaus Lunets le pregunta a Juno por qué salvó a Hasta y Noel Silva, ya que su única misión es explorar el lugar. Mimosa Vermilion saluda a Noel y le revela a Hasta que son primas. Noel no está nada feliz de verla y cree que Mimosa es tan grosera como siempre que le pregunta cómo le va con el control de su magia. Mimosa se jacta de que ganaron una estrella, pero Hasta y Noel les dicen que ellos también ganaron una. Cosa que Klaus no les cree. Klaus pregunta dónde está el tercer miembro de su grupo, pero Noel y Hasta no lo saben. A Klaus esto le resulta una vergüenza para los caballeros mágicos. Hasta alardea de que serán los primeros en explorar la mazmorra y se pone a discutir con Klaus sobre sus capitanes, mientras que Juno, Mimosa y Noel se limitan a observar. Mimosa usa su magia para aprender el diseño de la mazmorra y Juno se los lleva. Hasta y Noel no quieren quedarse atrás si lo siguen. Tanto Hasta como Juno se desafían para ver quién de los dos llegará primero a la Cámara del Tesoro. Nero ayuda a guiar a Hasta y Noel a través de la mazmorra. Mientras tanto, Juno le advierte a Klaus que no subestime a Hasta. Un mensajero le informa al rey que un escuadrón del Reino Diamante liderado por Lotus Walmat está en la mazmorra. El rey mago no parece preocupado porque sabe que quienes se envió a investigar son fuertes. Luke derrota a los subordinados de Lotus y se enfrenta al propio Lotus. Lotus explica que están invadiendo el Reino del Trébol porque se están quedando sin recursos, pero a Luke solo le interesa pelear. Luke comienza a sentirse mareado y se pregunta qué le pudo haber pasado si no había sido alcanzado por ningún hechizo de Lotus, a lo que Lotus revela que toda la habitación está llena de su magia y que lanzó magia debilitadora mientras Luke luchaba contra sus subordinados. Los magos del Amanecer Dorado llegan a dos grandes puertas. Mimosa de repente es golpeada por la magia de un mago del Rey Diamante y se derrumba. Luke continúa debilitándose pero de repente pierde la cabeza y ataca desquiciado a Lotus con más magia de rayos. A través de un flashback, vemos que Hasta y Juno conversan sobre cómo se consideran más familia entre ellos como cualquier familia real que hayan tenido en el pasado. Por otro lado, Luke también tiene recuerdos de su niñez. En aquel entonces lo consideraban espeluznante porque era un niño feliz y afortunado, que sonreía constantemente. Su mamá lo golpeaba porque no soportaba verlo así, que nunca llorara ni nada. Cuando Luke utiliza su magia para derrotar una noble que infundía miedo entre los participantes en una competencia de intercambio mágico, su mamá lo felicita y le advierte que nadie en el mundo lo va a ayudar y que debe usar su poder para seguir ganando y ganando. Luke toma esto como una palabra santa y acepta cumplirlo si es lo que hace feliz a su madre. Con este segundo aliento, Luke ataca a Luz Woodman, pero Lotus usa su magia para convertir a Luke en humo sólido. Mimo sabe Emilion. Usa su magia para curarse mientras Klaus Lunette y Juno se enfrentan al mago del Reino Diamante. Mars Noel siente la magia de Luke mientras corren por un pasillo. Hasta quiere ir a ayudarlo, pero Noel dice que tal vez deberían dejar la lucha en manos de Luke y llegar primero a la Cámara del Tesoro. Klaus le indica a Juno que se dirija a la Cámara del Tesoro mientras él se encarga de Mars. El mago del Reino Diamante lanza su ataque mágico a Klaus, pero Juno interviene y lo protege. Hasta llega justo a tiempo para rescatar a Luke, liberándolo al atravesar el hechizo de Lotus. Klaus le pregunta a Juno cómo regresó para salvarlo, a lo que Juno le responde que se quedará y enfrentarán a su enemigo juntos entre los tres. Hasta y Noel intentan ayudar a Luke, pero Luke no necesita amigos y que puede derrotar a Lotus él mismo. Hasta la ayuda de todos modos y Luke se da cuenta de que nunca ha estado solo. Lotus los envuelve en su prisión de humo de rey degenerado. A modo de distracción, Luke usa su rayo para guiar a Lotus en una dirección determinada para que hasta pueda golpearlo con su espada. Luke se da cuenta de que el trabajo en equipo es importante. Mientras tanto, la estrategia de Juno y Klaus no está funcionando y están teniendo problemas contra Mars. Lotus intenta escapar, pero hasta Noel y Luke lo persiguen. Desafortunadamente, Lotus termina escapando, pero confía en que Mars, el mago del reino diamante, puede manejar sola la situación a partir de aquí. Klaus Lunets nota las piedras mágicas incrustadas en la frente de Mars. Piensa que la magia de Mars se ha amplificado artificialmente, ya que se rumorea que el reino diamante ha estado incrustado en objetos mágicos en los cuerpos de las personas para que puedan amplificar su poder. Klaus ataca a Mars, pero lo bloquea con un clon de cristal. Juno ataca con todo a Mars. Sin embargo, no importa lo que haga, no parece funcionar. Mars dice que su magia no tiene ningún efecto sobre él y que no sirve para nada. Esto le recuerda a Juno cuando él y hasta eran ellos. Hasta solía pedirle que lo ayudara a entrenar y que no se diera por vencido hasta vencerlo. A pesar de que Mars le sigue repitiendo que se rinda, pero Juno continúa luchando. Cuando Mars intenta aplastar a Juno con su gigantesca gillotina, llega hasta justo a tiempo para cortarla a la mitad. También Luke salva a Klaus y Noel protege a Mimosa. Entonces hasta desafía a Juno a ver quién de los dos puede derribar a Mars primero. Klaus no puede creer que hasta haya podido salvar a Juno, siendo que no posee ninguna magia. Además, no puede aceptar que hayan sido salvados por miembros de los toros negros. Mars crea muchos clones de hielo. Hasta los enfrenta hasta llegar a Mars, mandándolo a volar por la habitación con un feroz golpe. Luke se encarga de los clones destruyéndolos a todos. Klaus sigue en estado de shock al ver que alguien sin maná pudo estar tan fuerte. Noel explica que el poder de hasta anula la magia, pero para Klaus, hasta simplemente tuvo suerte al obtener ese poder. Mars reaparece con una armadura gigante y aplasta a hasta. No obstante, hasta resiste el ataque y se reincorpora. Mars no lo puede creer y le pregunta a hasta qué es, a lo que hasta responde que nació sin poder mágico y que aún así será rey mago. Entonces hasta remete contra Mars y lo derrota con un potente espadazo que destroza la armadura. Y lo deja inconsciente. Al ver semejante demostración de fuerza, Juno recuerda con nostalgia cuando era niño y hasta intentaba superar sus límites. Después de que Klaus Lunets captura al derrotado Mars con un hechizo de contención, hasta atraviesa la puerta mágica y los miembros del amanecer dorado y los toros negros se adentran a investigar los tesoros de la mazmorra. Juno encuentra un pergamino con una escritura extraña que reacciona a su grimorio con un intenso y breve brillo. Nero le señala hasta un candado en la pared, pero el tonto no entiende. De repente, Mars se libera y asalta el tesoro, cubierto con su armadura de titán de acorazado plumaje fénix. Esta combinación de elementos confunde a Klaus, ya que las personas solo son afines a un solo elemento. Mars ataca primero a Noel y luego captura al resto. Mimosa intenta curar a Noel, recordando lo bueno que fue con ella desde niñas, a pesar de que sufría bullying por su falta de control mágico. Cuando todo parecía perdido, hasta recupera la conciencia y ve a Nero mostrarle una nueva espada para que utilice. Mars estaba por liquidar a Noel y Mimosa, pero llega a Hasta y empieza a destruir sus proyectiles. Hasta logra asestar un corte a Mars, pero con su magia de recuperación esto no hace efecto. Entonces Noel anima a Hasta y su nueva espada comienza a brillar. Hasta y Mars vuelven a enfrentarse, pero esta vez el movimiento de la espada de Hasta libera una hoja de agua que golpea a Mars y extingue las llamas. Luke piensa que sucedió porque tomó prestado el poder de agua de Noel. Aunque pudo vencer a Mars, Hasta cae al suelo herido por una de las aspas de Mars, que le atravesó el estómago. Noel le ordena a Mimosa que cure a Hasta. Sin embargo, Mars, que no fue derrotado, vuelve a despertar. Mars recuerda los experimentos del Reino Diamante donde se hizo amigo de su compañera de estudios, Fana, a quien tuvo que matar por obligación en la prueba final que les impusieron. Luego de matarla, fusionaron el poder de fuego de Fana con el de Mars, creando así un guerrero único, enojado por aquel recuerdo. Mars invoca otra armadura y se lanza sobre Mimosa y Hasta. Entonces Klaus, Juno y Luke luchan por liberarse de sus ataduras de cristal. En un estallido de fuerza, Juno logra zafarse, pero acaba entrando en pánico porque no tiene ningún hechizo que pueda detener la espada gigante a tiempo. De repente, el tiempo se ralentiza y Juno se da cuenta de que hay una hada pequeña a su lado. Ella bosteza y luego sopla una ráfaga de viento, que rompe los hechizos de Mars y lo golpea contra una pared, derrotándolo de una vez por todas. Los demás están confundidos en cuanto a lo que acaba de suceder, y Klaus piensa que fue Juno el que lo venció. Una espada de Hasta desaparece dentro del Grimorio, y cuando este también desaparece, la mazmorra comienza a colapsar. Juno crea un arca de viento celestial y los caballeros mágicos se suben a ella. Antes, Hasta les ruega que también salven a Mars, pero el techo se derrumba y lo entierra. Los magos colaboran entre sí para poder huir por la ruta más segura y protegerse de los bloques que les van cayendo encima. Finalmente, gracias al esfuerzo de todos, logran salir con vida a la superficie justo a tiempo. Lo que no sabían era que Lotus había escapado también detrás de ellos, escondido con su campo de humo de eremita, que lo volvió invisible. Junto a él estaban varios magos del Reino Diamante y el propio Mars. Mientras el carro se aleja volando, los recuerdos de Mars regresan a él y le agradece a Lotus por haberlo salvado, mientras recuerda la promesa que le hizo afana de ver el mundo exterior. Cuando Hasta finalmente se recupera, sus amigos se muestran muy felices de que esté bien, y para sorpresa de todos, Klaus abraza a Hasta y Juno. Les pide disculpas por haberlo subestimado por ser unos plebeyos. Lamentablemente, cuando Hasta le dice a Noel que su ropa está desgarrada, ella reacciona sin pensar y lo aplasta, abriendo sus heridas nuevamente. Sin embargo, todo se soluciona de la mejor manera y el grupo pudo regresar tranquilo. Hasta se despierta una semana después de la batalla contra Mars en la mazmorra. No podía creer que hubiera dormido tanto. Vanessa le revela que Noel ha estado yendo todos los días a visitarlo porque estaba muy preocupada por él, pero no era la única. Gordon Agrippa también lo estaba, aunque Hasta no pudo escucharlo decirlo. Luke, por su parte, solo estaba interesado en saber si ya está listo para pelear, pero Hasta se niega porque tiene hambre. Entonces llega Charmy con un ejército de corderos cocineros y un montón de comida deliciosa. Al ver toda esa comida, Hasta no puede contenerse y come hasta atorarse. Como siempre, el capitán Yami entra al comedor, rompiendo la puerta con una patada y bromea con que pensó que Hasta había muerto. Yami les explica que la sede de Caballería Mágica quiere un informe sobre la misión. Como Luke seguro va a causar problemas, Yami no le deja y lo envía a una misión de combate con Magna como compensación. Así que Hasta y Noel se dirigen solos a la capital del Reino del Trébol. Allí se encuentran con Juno, Klaus y Mimosa. Cuando Hasta intenta saludar a Mimosa y agradecerle por haberlo salvado, ella escapa corriendo. Noel le pregunta qué le pasa, pero no sabe explicarlo bien. Al parecer Mimosa se ha enamorado de Hasta, y Noel no puede evitar sentirse celosa. Aunque claramente jamás lo admitiría. Al llegar a la sede, son recibidos por nada más y nada menos que el mismísimo rey mago, Julius Novacrono. Julius emociona al ver el libro de los hechizos que recuperaron, considerándolo el tesoro más valioso de la mazmorra. Y luego le pide a Juno que realice la magia que usó antes, pero Juno le dice que solo pudo usarla una vez. Sin embargo, Julius confiesa que el hechizo crecerá con él y algún día se convertirá en un poder extraordinario. Luego Hasta le muestra su grimorio y le pide que lo lea, pero ni el rey mago puede hacerlo. Entonces Hasta saca su nueva espada antimagia y Julius queda extasiado. Pide sostenerla, pero cuando lo hace se da cuenta de que está absorbiendo su maná. Julius le explica a Hasta que él sí puede usarla porque no posee magia. Por último, Hasta y Juno le preguntan a Julius cómo se llega a ser rey mago. Julius responde que es por mérito, mostrando resultados dignos del más fuerte, y les aconseja generar resultados que los lleven a la cima. Allí otorga a los caballeros mágicos nuevos rangos y medallas. Después son invitados a una pequeña recepción luego de la ceremonia. Julius les presenta al grupo de Hasta y les pide que se lleven bien. Después de eso se disculpa porque surgió algo y se va. En la recepción, los otros caballeros mágicos se burlan de Hasta, pero él ya está acostumbrado y no le molestó. Sin embargo, se empiezan a burlar también de Juno, Klaus Mimosa y Noel. A esta última la atacan los miembros de la familia, alegando que debería ser expulsada y que no tiene derecho de llevar su apellido. Noel intenta irse, pero Hasta se detiene. Salta sobre una de las mesas y les dice a todos que obtendrá muchos méritos y se convertirá en el rey mago para callarlos. Observando la capital desde lejos, Rades Espíritu, un mago nigromante, jura vengarse del reino del Trébor por haberlo expulsado. En conflicto en la recepción continúa. Alectora Sandler intenta capturar a Hasta sin éxito y cuando Hasta exhibe que su objetivo es convertirse en rey mago, los magos de alto rango comienzan a burlarse de él. Para ello, será imposible que un plebeio sin mana pudiera lograrlo, entonces Solid Silva le lanza el hechizo de atadura de agua, enroscadura de serpiente marina, pero tampoco tiene efecto. Luego Nebra Silva se impone con su magia de atadura de niebla y los de araña de niebla, fracasando del mismo modo. Sigue Alectora Sandler, que nuevamente intenta capturar a Hasta con su magia de creación de arena, sentinela de armadura de arena, consiguiéndolo esta vez. Solid Silva está listo para castigar a Hasta, invocando una bala de agua bendita, cuando la lanza y uno toma su grimorio para intervenir. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, hasta invoca su otra espada más grande y corta justo a tiempo el ataque de agua y las ataduras de arena, hasta le devuelve su propio ataque a Solid y lo obliga a caerse de rodillas. Esto enfurece al noble que intenta tomar cartas en el asunto. No obstante, ambos son interrumpidos por la abrumadora presencia de Nocel Silva. Nocel piensa cómo castigar a un plebeio que se revela contra la realeza y está listo para matarlo, pero Fuegoleón Vermilión lo evita, diciendo que debería darles vergüenza a ensañarse con un niño pequeño. Muy distinto al clan Silva, a Leopold Vermilión sí le agrada a Hasta y lo declara su nuevo rival. Hasta dice que no puede porque Juno es su rival, pero para Leopold se puede tener más de un rival. Esta decisión enfurece a Nocel, que no puede creer que alguien más de la realeza reconozca a un plebeio, pero Fuegoleón le replica que si el propio rey mago Julius le permitió estar allí, ellos deben respetarlo. Nocel y Fuegoleón se preparan para pelear, aunque llega un mensajero que dice que la capital está siendo atacada por un invasor que es capaz de crear zombies que aterrorizan a los ciudadanos. Los caballeros mágicos intentan idear una estrategia de defensa utilizando una maqueta de arena de Alec Dora, pero hasta dice que están perdiendo tiempo y que simplemente hay que ir donde sea más ruidoso. Y Leopold decide seguirlo. A pesar de sus diferencias, los caballeros mágicos se idean un plan y se separan en equipos para dirigirse a diferentes puntos de la ciudad. Fuegoleón y Noel se unen y van a buscar a Asta y Leopold. Las águilas plateadas van a la zona central, donde hay mayor maná concentrado. Las rosas azules se dirigen al este. Dos grupos del amanecer dorado se encargan del noroeste y el oeste. Cuando todos se van, descubrimos que Charmy había estado escondida todo este tiempo. Al principio quiere ir a ayudar a Asta, sin embargo, su gran apetito le gana y van en búsqueda de más comida. Mientras tanto, en Distrito Norte, Rades tiene acorralada a una niña y cuando está a punto de capturarla, aparece Asta y se abalanza sobre él. Rades Espíritu reconoce el manto de los toros negros de Asta y parece que también lo conoce a él, llamándolo el antimagia. Confiado, Rades invoca a muchos zombies pensando que Asta no tiene oportunidad con su espada oxidada. Por otro lado, el distrito centro es controlado por las águilas plateadas. En el distrito oeste, Klaus y compañía tienen problemas para derribar a los zombies. En el distrito oeste, Charlotte Rosseley y Sol Marrón se ven rodeadas por una horda de zombies. En el distrito noroeste, Juno intenta encontrar el punto débil de las criaturas. En el distrito noroeste, Noel, Leopold y Fuegoleón Bermilón, que estaban buscando Asta, deciden enfrentar primero a los zombies y buscarlo después. Por toda la capital, los diferentes equipos de caballeros mágicos lanzan su magia contra los zombies. Al avanzar, Asta es alcanzado por un extraño proyectil que le genera una herida en el rostro. Entonces Rades convoca a número 4, alias Jimmy, para enfrentar a Asta. Asta interpela a Rades sobre por qué está atacando a personas inocentes, a lo que Rades responde que cualquiera que no entienda su magia es un pecador. Asta se da cuenta que la herida en su rostro se abre cada vez más. Resulta que el proyectil era una bala maldita especial. Rades le ordena a Jimmy que mate a la niña, pero Asta repele todos los proyectiles. Noel llega para ayudar, pero recuerda cómo sus hermanos se burlaron de ella, y en cambio termina pidiendo ayuda. Fuegoleón le da un correctivo y le dice que se concentre y que está bien ser débil, pero no permanecer débil. Entonces Noel se da cuenta de que si Asta pudo volverse más fuerte, ella también puede. Noel protege a la niña con su magia y ayuda Asta. Leopold se une a la batalla quemando a los zombies que lo rodean, abriéndole paso a Asta para que con sus dos espadas en mano lance un ataque giratorio a Jimmy y logre derribarlo. Rades no retrocede e invoca a otro zombie especial, el número 2, alias Alfred, que está rodeado de electricidad. La columna de electricidad llega al cielo y cuando Juno la ve, se preocupa por su rival. Noel Silva comienza a preguntarse cuál es el verdadero objetivo del asedio, debido a que los zombies parecen estar atacando sin sentido. Dentro del castillo, el rey August Kira Clover, décimo tercero, pregunta dónde está Julius Novacrono, ya que su deber es estar junto a él, protegiéndolo a cada momento. Asta tiene problemas para golpear a Alfred, porque como está flotando no puede alcanzarlo, Noel quiere ayudar pero no sabe cómo. Entonces Leopold se ofrece a ayudar también. Sin embargo, Rades invoca a otro zombie especial para que se encargue de ellos. Cuando parecía que Alfred iba a acabar con Asta, el zombie se ve rodeado de un fuego envolvente que lo reduce a cenizas. Este fuego fue obra de Fuego León Vermilión, que se une a la batalla. Hasta está molesto porque no pudo derrotar a Alfred por su cuenta. Entonces Fuego León se disculpa por entrometerse, pero le dice que lo hizo porque no quería que muriera. Fuego León también lo declara a su rival, ya que él también aspira a convertirse en rey mago. Luego se dirige a Rades y decide hacerse cargo de la lucha a partir de ahí. Antes de iniciar, Fuego León le pregunta a Rades qué es lo que quiere con todo esto. Entonces Rades le cuenta que fue expulsado del escuadrón de las Orcas Moradas que consideraban que su magia de aspecto era peligrosa y debía estar prohibida. Este motivo le resulta infantil y estúpido a Fuego León. Rades invoca al zombie número uno, alias Carl, y Fuego León usa su magia de creación de fuego, Leorzenas. Sin embargo, Rades es un experto en magia defensiva y el ataque de Fuego León no surta efecto. No obstante, Fuego León demuestra por qué es el capitán de los leones carmesíes y derrota a Carl con su devastadora magia de fuego, Sol Lineal. Rades entra en shock y por toda la capital los zombies comienzan a caer. La gente comienza a vitorear a los magos que lo salvaron sin notar que flotando encima de ellos estaba otra maga misteriosa, esperando el momento para hacer su movimiento. Completamente desmoralizado, Rades Espíritu solo puede observar mientras Noel y Leopold derrotan a su último zombie. Fuego León captura a Rades con ataduras de fuego y confisca su grimorio. Entonces descubre que este solo tiene una página y que Rades solo puede realizar un hechizo. Rades teme que lo menosprecien, pero hasta le dice que no lo harán, aunque le reprocha que es un desperdicio que utilice su poder de ese modo. Como apenas puede mantenerse en pie, Noel tiene el particular gesto de dejarlo apoyarse en ella. De repente, hasta percibe una voz. Esta provenía de un dispositivo mágico que Rades tenía en la oreja. La voz le dice a Rades que no fue lo suficientemente fuerte para derrotar a un capitán por su cuenta, y que saldrá según lo planeado por su maestro. Mientras tanto, en toda la capital, los caballeros mágicos están siendo aclamados por el pueblo. Noel Silva sospecha que algo no anda bien. Entonces el grimorio de Junio comienza a brillar e inesperadamente el suelo se vuelve negro y se los traga. Los magos son transportados afuera de la capital real. Fuego León le pregunta a Rades que si hay otro usuario de magia cerca. Arriba de la ciudad, Katherine se molesta porque no podrá jugar con ningún caballero mágico, así que empieza a absorber la esencia juvenil de los ciudadanos. Katherine ataca a varios hasta que es detenida por Juno, el único que pudo escapar de la magia espacial que expulsó al resto. Juno la llama vieja bruja, haciéndola enfadar. Katherine comienza a atacarlo con una magia de maldición, aunque Juno la esquiva con facilidad, mientras aprovecha para preguntarle quién es y qué pretende. Ella responde que están ahí para eliminar a alguien, pero no revela a quién. Fuego León continúa interrogando y cuestionando a Rades. Al principio piensa que está atrás el rey, pero luego se entera de que está ahí por él. Un nuevo hechizo de magia espacial aparece y se traga a Fuego León, transportándolo a una dimensión blanca. Por su parte, Juno es alcanzado por el ataque de Katherine y entonces sus sentidos comienzan a perderse. Debido a esto, comienza a sentir mejor el maná, ya que los magos de viento son expertos detectores de maná. Finalmente, el grimorio brilla con una intensidad increíble y Juno logra invocar nuevamente a Sylph, usándola para manipular todo el maná de la ciudad. Juno odia perder ante cualquiera, así que furioso lanza su ataque de viento, aliento de Sylph, y derrota a Katherine en un instante. Mientras tanto, Fuego León permanece en la dimensión blanca. Allí se encuentra con cierto mago y su sola presencia le sorprende enormemente. El anime continúa dentro de Kita, la ciudad del castillo, donde Charmian está ocupada comiendo a montones cuando la pared es destruida por Katherine. Katherine, que está herida y con aspecto de anciana, se propone robarle el maná a Charmy, pero Charmy piensa que quiere robarle la comida, por lo que se pone a defenderla. De un momento a otro, Charmy abandona su imagen infantil y se pone seria e intimidante, creando una gran oveja con magia de creación de algodón que absorbe toda magia de Katherine. La oveja le da un puñetazo a Katherine que la manda a volar por la abertura de la pared. Con un aire de grandeza, Charmy jura que no permitirá que nadie ponga un dedo en su comida. Las autoridades capturan a Katherine, y todo el manaje robot es devuelto a sus dueños, quienes recuperan sus apariencias jóvenes. Cuando la oveja desaparece, la comida de Charmy casi cae al vacío, pero por suerte aparece Juno, y alcanza a atraparla para devolvérsela. Juno se sorprende de que haya sido una niña la que detuvo a una maga tan poderosa como Katherine. Al ver el bello rostro de Juno, Charmy queda encantada, llegando a considerarlo el príncipe salvador de la comida. Charmy se pone muy nerviosa y sonrojada. Mientras tanto, en el distrito norte, Leopold Vermillion interroga a Ra de ese espíritu, para que le diga dónde está Fuego León. Entonces nuestro protagonista hasta se da cuenta que el mago se encuentra escondido entre cadáveres y cuando golpea al montículo de cuerpos con su espada, el mago sale volando y entra en uno de los portales. El mago se vuelve a manifestar en el techo de una casa y llama a bestia salvaje hasta por haberlo descubierto. No obstante, para sorpresa de todos, un portal se abre y de este cae Fuego León Vermillion, herido y sin un brazo. Ninguno puede creer que alguien tan fuerte hubiese perdido. Sin embargo, su grimorio parece intacto, por lo que Noel deduce que entonces Fuego León sigue vivo. Así que Noel intenta detener la hemorragia. Las cosas se empeoran cuando el grimorio empieza a desaparecer y Ra de esnoquea a Leopold. Cuando los villanos están a punto de irse con magia espacial, hasta corre hacia Ra de es y lanza su espada, clavándola en el portal, haciéndolo desaparecer y evitando que Ra de es escape. Furioso, hasta empieza a golpear a Ra de es impidiéndole hacer cualquier otro movimiento. Baltos intenta ayudar a Ra de es y abre un portal detrás de hasta, pero es destruido por Leopold, que ya se ha reincorporado y está listo para seguir. Hasta y Leopold la corralna a la Ra de es y Baltos. De repente, en ese momento, una magia fría y penetrante invade la zona y aparecen otros cinco nuevos magos más. Como Hasta se da cuenta de que las heridas causadas por la magia maldita no pararán de sangrar, decide cortarse a sí mismo, anulando la magia y pudiendo continuar con la pelea por más tiempo, diciendo que no importa cuántas personas se acerquen a él, los vencerá a todos. Los cinco magos atacan a Hasta el unísono, pero Hasta resiste con un bloqueo giratorio que anula los hechizos provenientes de todas direcciones. De inmediato, los magos lo reconocen. Ya habían escuchado hablar del mocoso antimagia, que andaba por ahí. Leopold se suma al combate con una llamarada explosiva y junto a Hasta luchan codo a codo. Cuando los cinco magos preparan un ataque mortal, Noel interviene con una barrera protectora que cubre a Hasta y a Leopold. Sin embargo, uno de los villanos invoca una raíz a absorbe magia, que drena la barrera de agua. Aún así, Hasta y Leopold no retroceden y siguen enfrentando a sus enemigos, pero lamentablemente son atravesados por un tornado de agujas de viento y caen. Cuando están a punto de ser rematados, son protegidos por un escudo creado por los Caballeros Mágicos, que volvieron para unirse a la batalla. Por primera vez, los Caballeros Mágicos habían colaborado en un hechizo especial llamado Magia Compuesta Ultra, que les permitió trasladarse a gran velocidad desde donde habían sido expulsados. Sin perder el tiempo, Mimosa comienza a curar a Fuego León. Entonces, Baltos entiende la situación de desventaja. Propone a sus aliados que se retiren. No obstante, Noel Silva no piensa dejarlos ir e involucra una lluvia de plata, aunque no termina funcionando, ya que Sally usa su magia, Magia de Gel, Salamandra Pegajosa, y luego le inyecta la herramienta Mágica Sombría, que es una especie de jeringa gigante que potencia el hechizo de Gel y lo ayuda a absorber la lluvia de plata de Nocel. Sally usa a la Salamandra Pegajosa para capturar a Hasta y mientras los terroristas se retiran dicen que ellos, el Ojo de la Noche Blanca acabará con el Reino del Trébol. Finalmente, los magos se retiran en un portal y se llevan a Hasta consigo. Luego de la batalla, Nocel pretende reforzar las defensas de la ciudad. Mientras tanto, Mimosa hace todo lo posible por atender a Fuego León y Leopold, pero su poder solo ofrece primeros auxilios, por lo que deben ser llevados a que los atiendan con una magia curativa más poderosa. Ante la desgracia, Soled Silva no pierde la oportunidad de burlarse de los Vermilión, aunque Nocel lo termina poniendo en su lugar. Por otro lado, los magos del Ojo de la Noche Blanca regresan a su escondite con Hasta como prisionero. Al parecer, todo el alboroto había sido por el egoísmo de Radez, que pretendió enfrentar a un capitán el solo, poniendo en riesgo la misión, y que solo se salva porque su líder le tiene precio. Antes de entrar en el escondite, Valtos propone matar a Hasta, ya que no tiene autorización para ir al lugar que se dirige. Pero Sally quiere estudiarlo y diseccionarlo debido a su antimagia, y hace un berrinche cuando se lo niegan. De repente, aparece nada más y nada menos que Julius Nova Crono, el rey mago, y les corta el paso a los magos. Instantáneamente, Julius ataca y asesina a dos magos. Luego utiliza su magia de atadura temporal, Crono Stasis, para capturar al resto liberando a Hasta en el proceso. Julius se acerca a Hasta y le aconseja que si quiere convertirse en rey mago, que no aparte la mirada, ya que aquella demostración de poder es una pequeña parte de lo que deberá superar si quiere cumplir su sueño. Después de eso, Julius interroga a los magos cautivos, y pide que le expliquen qué significa la tabla de piedra y las joyas incrustadas en ella. No obstante, cuando Julius planea llevárselos de vuelta al reino del trébol, un misterioso mago aparece acompañado por una cegadora luz blanca de gran intensidad que invade el recinto. Cuando el resplandor se apaga, hasta y Julius descubren que han sido engañados, y los demás magos han desaparecido. A Julius le desconcierta que usaron magia de luz más rápida que la suya, y se pregunta si ese era el jefe de la facción enemiga. Por suerte, Julius pudo quedarse con uno de los magos cautivos para interrogarlo. De repente aparece Marc François, y le dice al rey mago que se apresure en regresar al pabellón médico. Mientras Fuegoleón y Leopold Vermillion están siendo atendidos, sus compañeros los Caballeros Mágicos esperan afuera del pabellón por nuevas noticias. La barrera mágica que protege la ciudad ha sido fortalecida, y se han reparado los hechizos de comunicación. Además de haberse iniciado la búsqueda de Asta, es entonces cuando aparece Julius acompañado por Asta y el mago capturado a cuestas. Klaus y Mimosa no pueden evitar mostrar su alegría y le dan la bienvenida a Asta, mientras que Noé lo llama idiota por haber sido capturado. Charles Rossellet le informa al rey mago que el colgante de Fuegoleón ha sido robado, y se pregunta quién podría ser el enemigo, a lo que Julius responde que son terroristas que quieren destruir la capital. Entonces Julius se pregunta si el colgante de Fuegoleón es parte de las joyas que forman parte de la estela. Acto seguido, el rey mago le recuerda a los caballeros que su deber es velar por la paz del reino Clover. Sin embargo, Nocel Silva le da la espalda y se retira, jurando vengarse de quien lo dejó en ridículo e hirió de gravedad a Fuegoleón Mermilión. Del mismo modo, los demás caballeros juran volverse más fuertes para no volver a perder. Y de repente, Leopold emerge de la enfermería al grito de que será el que más se fortalezca de todos y declara su ambición de convertirse en el rey mago, quemando a su frente para forjar la marca de su promesa, al igual que su hermano mayor. Posteriormente, el rey mago declaró a los ciudadanos que el ataque fue realizado por terroristas y que seguirá luchando por protegerlos, recibiendo la ovación del pueblo. No obstante, debido a que la infiltración fue posible gracias a que desaparecieron varios magos que formaban parte de la barrera mágica de la capital, Julius sospecha que hay un traidor entre los caballeros mágicos. Más tarde, en la sala de tortura, Julius y Marx intentan interrogar a los magos cautivos, pero no es posible, ya que una magia de protección bloquea el acceso a la información. De todas formas, aunque no tuvieran la barrera, los magos manifiestan que jamás delatarían a su líder, ya que lo consideran la luz en la oscuridad y su dios. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Rades libera su frustración y jura crear un ejército definitivo de zombies para vengarse de Asta, pero Sally le dice que no puede matarlo porque quiere experimentar con él mientras aún viva. Aún así, Sally sí consiguió unas muestras de Asta gracias al gel, por lo que da inicio a su investigación. Por otro lado, el líder del Ojo de la Noche Blanca expresa que quiere salvar a sus secuaces capturados, y muestra uno de sus brazos que ha sido víctima del poder del rey mago, y ha rejuvenecido drásticamente. Entonces, el líder jura volverse más poderoso para así poder derrotar a Julius y crear un nuevo reino especial para ellos. De vuelta en la base de los toros negros, Magna y Luke le cuentan a Asta que les dieron una estrella por su buen desempeño en la misión anterior, aunque son opacados por la noticia que en la capital Asta fue nombrado un caballero mágico básico de rango 3, ganándose la envidia de sus compañeros. Como algunos no saben qué es esa clasificación, Yami les explica que en la jerarquía de caballeros mágicos, Magna y Luke son de rango 5, por lo que ahora Asta los ha superado y deben respetarlo. Agrega también que Charmy ascendió a un caballero mágico básico de rango 1. A pesar de las risas, Asta todavía sigue preocupado por Fuego León, pero Yami lo tranquiliza diciéndole que es alguien que no morirá tan fácilmente, y que incluso volverá más fuerte que antes. Motivado, Asta quiere seguir entrenando, pero Yami lo detiene y lo obliga a tomar un merecido descanso, ya que casi muere. Más tarde ese día, Finral Rolla Case se encontraba preocupado en la cima de la base de los toros negros, pensando la organización de la cita grupal con sus compañeros. Finral ya había invitado a tres chicas, así que necesitaba llevar a otros dos chicos con él. Ya había invitado a Asta, pero le faltaba uno más. Primero piensa en invitar a Magna, pero llega a la conclusión que es demasiado junkie. Luego considera a Gauche, pero piensa que su complejo de hermana asustará a las chicas. Gordon se ofreció a ir con él, pero Finral no lo escucha y lo ignora. Luego de descartar instantáneamente a Grey, Finral considera a Charmy, aunque siente que la cita se terminará enseguida porque come mucho. A Vanessa la descarta por ser mujer. Su siguiente opción es Yami, pero a él no le gustan las mujeres llamativas y terminaría espantándolas. Así que finalmente Finral recluta a Locke, ya que al menos su aspecto es decente. Y a pesar de que Locke acepta al instante, no tiene idea de lo que es una cita grupal. Así Finral, Asta y Locke parten hacia la cita grupal. Cuando parten, Noel se cuela a través del portal para seguirlos. La cita tendrá lugar en Nien, un pueblo de la región común. Una vez ahí, el grupo avanza sin saber que Noel los está siguiendo. Noel pone excusas sobre por qué los está siguiendo, cuando claramente lo hace porque está celosa por Asta, cosa que como buenas un dere jamás lo admitiría. Los chicos llegan al bar Mibawo, y si bien Finral da una buena primera impresión, las cosas empiezan a salir mal gracias a Locke y Asta. Las chicas se decepcionan de que sean plebellos y de la peor orden de todas, así que adoptan una actitud desinteresada. Para pasar desapercibida, Noel se hace pasar por una camarera. De momento, Nero es el único que ha notado su presencia. Mientras Noel le sirve a unos clientes, ve a Seke bronzaza, presumiendo e imitiéndole a un grupo de chicas. Ante la estupidez de Seke, Noel lo derriba con su magia de agua. Locke logra conectar con una de las chicas, que le pide que le muestre su magia afuera. Por su parte, Finral consigue que una de las chicas quiera ir con él al balcón para ver el amanecer. De un momento para otro, Asta se queda solas con la última chica, Rebecca Scarlet. Está tan incómodo que intenta empezar una charla, y descubre que ambos tienen algo en común. Se preocupan mucho por sus hermanos. Al verlos divertirse, Noel reacciona horrorizada y termina rompiendo un plato. De pronto, la cita es interrumpida por un borracho prepotente, que se burla de la estatura de Asta, y también de Rebeca, diciendo que seguramente se la pasa buscando algún caballero mágico que la mantenga. Cuando el borracho le pone las manos encima a Rebeca, Asta lo enfrenta y le advierte que no juzgue a las personas por su apariencia. Luego, Asta manda volar al borracho tirándolo sin saber sobre Seke y sus amigos. Cuando el dueño del bar se les acerca, Rebeca toma de la mano a Asta y se lo lleva corriendo hacia afuera. Inmediatamente, Noel renuncia al trabajo y lo sigue hasta un callejón. Allí ve que Rebeca, que al parecer se siente atraída por Asta, le pregunta a Asta si le gusta a alguien, a lo que Asta responde que sí. Noel malinterpreta lo que dice Asta, y piensa que podría ser ella. Pero cuando Asta pregunta cuál es el objetivo de una cita grupal, tanto Rebeca como Noel se sorprenden de su ignorancia. Por otro lado, tanto Finral como Luke son rechazados por las otras dos chicas. Un buen día en la aldea de Aje, el padre Orji. La hermana Lily y el guardián de la torre comparten lo orgullosos que están de Asta y Juno. El padre Orji recuerda cómo los encontró abandonados hace 15 años y les agradece el dinero que le envían, con el que pudieron reparar el techo de la iglesia. Del mismo modo, el guardián recuerda sus actuaciones durante la ceremonia de aceptación del Grimorio, donde todos recibieron uno excepto Asta, que al principio no, pero luego sí. Por la noche, en la base de los toros negros, Gordon agripa leer su diario llamado Diario de Observación de mi mejor amigo Asta. Gordon recuerda que lo conoció por primera vez durante el examen de ingreso a los Caballeros Mágicos, donde Asta se enfrentó a Zeke Brosanza y lo derrotó de un solo golpe. Gordon lo encontró bastante genial cuando Asta declaró que no estaba allí para perder tiempo, sino para trabajar duro y convertirse en el rey mago. Además de cómo se enfrentó a Yami, a pesar de su abrumadora magia, manteniéndose fiel a sus ideales y reafirmando su sueño, logrando que Yami lo reclutara para la Orden de los Toros Negros. Gordon también agregó a su diario a Juno, recordando cómo fue invitado por todos los capitanes, hasta que decidió unirse al Amanecer Dorado. Para Gordon, que Juno sea amigo de Asta desde la niñez, eso lo convierte automáticamente en su amigo también, por lo que también tiene un diario llamado Diario de Observación del Amigo de mi mejor amigo Juno. Entonces Gordon empieza a escribir la entrada del día del diario de Asta, narrando toda su rutina, las tareas de limpieza, lavandería, alimentación de las bestias y el baño, esbozando una extraña y perturbadora sonrisa al recordar que compartieron momentos al desnudo. Por otro lado, Noel está molesta con Asta por su estupidez e imprudencia. Sin embargo, recuerda que él fue así desde el principio, cuando cazaron por primera vez a aquel jabalí o cuando enfrentaron a Head Grace, e incluso en el calabozo contra Mars. Mientras Noel murmura tratando de convencerse a sí misma de que no debe preocuparse por él, Asta regresa de su entrenamiento mostrando un increíble físico y sorprendiendo a Noel, que lo envía a volar lejos. Mientras tanto, Juno, Klaus y Mimosa se preparan para una nueva misión. Sin embargo, Juno y Mimosa se niegan a subirse al carro de Klaus para volar, porque les da vergüenza y prefieren usar sus escobas. Una vez más, Juno reflexiona sobre querer volverse aún más fuerte, recordando su pasado y su promesa junto a Asta, además del deseo de convertirse en rey mago. Inesperadamente, una noche, Gauche contemplaba la luna, sentado sobre una montaña de enemigos inconscientes, pateando la cara del único que se mantenía despierto y sosteniendo una mirada oscura y sospechosa. Todo parecía que Gauche va a matarlos, pero les termina perdonando la vida, porque es el cumpleaños de su hermanita, aunque sí los obliga a celebrar. En la iglesia de la aldea Haki, Lily llega con cartas de Asta y Juno. Lily les lee a todos que Juno ha sido ascendido a Caballero Mágico Rango 1, mientras que Asta fue ascendido a Caballero Mágico Básico Rango 3. Ante la noticia, el padre Orgy y los niños se ponen muy felices por ellos. Juno es también felicitado en persona por Klaus y Mimosa en la base del amanecer dorado, y ocultando sus emociones, ya que en realidad estaba muy contento. Klaus le regala dinero a Juno como felicitaciones, sabiendo que luego se lo enviará a su gente a la aldea. A su vez, en la base de los toros negros, Yami hace entrega a su equipo de sus sueldos, y les da el día libre, así que cada cual aprovecha su manera. Charmy usa su magia para crear platos de nomobatatas, ya que son originarias del pueblo de su príncipe Juno, provocando la admiración de Asta, que los come con mucha alegría, aunque al resto le parecen resecas. Pero la peor parte la saca Yami, que está por perder la batalla, y le pide a Finral que lo transporte de urgencia al baño. Luego Asta le pide a Magna que lo lleve en su superesco Banyén, donde vive Rebecca Scarlet. Noel lo escucha y se pregunta qué irá a hacer allá. En esa misma ciudad se encuentra Gauche, que se fue a gastarse todo su sueldo de comprarle un obsequio a su hermanito Mary. Se obsesiona tanto que termina comprando toda una tienda de regalos entera. Cuando Asta le cuenta a Magna sobre Rebecca, Magna no lo puede creer. Resulta que malinterpretó la situación y piensa que está yendo a conocer a la familia de la chica bajo otro contexto. Gauche atraviesa la ciudad cargando enormes bolsas llenas de regalos, pero cuando entra a Mary, la ve jugando con Asta y se molesta mucho, llegando a golpearlo. Asta trata de explicarle que la conoció al venir a visitar a Rebecca y sus hermanos, pero empeora la situación al decir que Mary es una niña linda. Mary intenta detener a su hermano y le anuncia que algún día se casará con Asta. Lejos de calmarse, Gauche se enfurece aún más e intenta matar a Asta. En ese momento llega la hermana Teresa para llevarse a Mary y de vuelta a la iglesia, pero Gauche pretende llevársela a una cita. La hermana Teresa no quiere permitírselo, ya que lo considera un degenerado y una mala compañía para la niña. Las cosas comienzan a calentarse y entonces Asta interviene en la discusión y la hermana Teresa se termina llevando a Mary con ella. Gauche no puede soportar la pérdida y termina petrificado en el suelo. Entonces Rebecca aprovecha e invita Asta a cenar mientras espera que Gauche se despierte. También lo invita a pasar la noche provocando la envidia de Noel. Al probar la deliciosa comida que le preparó, Asta felicita a Rebecca y le dice que sería una gran esposa. Y entonces uno de los hermanitos le pregunta a Rebecca si se casará con Asta, pasó la idea de que se casen a servir de celos a Noel, que hace explotar las bebidas de todos en la cantina. Y cuando otra de las hermanas de Rebecca le aconseja asaltar a Asta durante la noche, Noel queda devastada y se desmaya sobre la mesa. Durante la noche, mientras espía afuera de la casa, Noel se da cuenta de que hace un inusual frío, ya que ni siquiera es invierno. Esto parece ser obra de un misterioso mago, que con su magia hace salir sonámbulos a los niños de sus casas. Mientras tanto, Asta duerme y Rebecca contempla la idea de asaltar su cama. Para no pensar en eso, Rebecca va a ver si sus hermanos duermen bien. Entonces, cuando Asta queda solo, Gauche invade su habitación y lo ataca. Quiere evitar que se case con Mary asesinándolo. Asta saca su espada para defenderse, pero termina siendo lanzado fuera de la casa. Al caer afuera, Asta se da cuenta que todo está cubierto de nieve. En ese momento aparece Rebecca y les advierte que sus hermanos han desaparecido. Y del mismo modo, salen todos los padres de sus casas llamando a sus hijos que tampoco están. Lejos de la ciudad, el misterioso mago hace más echar sonámbulos a los niños, quién sabe a dónde. La gente de la ciudad entra en pánico y Rebecca se pregunta dónde podrán haber escapado sus hermanos. El que no parece entender la situación es Gauche, que sigue intentando matar a Asta. Noel aparece en ese momento y les cuenta que antes vio a un grupo de niños subiendo hacia las montañas. La hermana Teresa también se hace presente y explica que esa misteriosa nieve tiene la magia de controlar mentes. Y luego le dice a Gauche que también se llevaron a su hermana Mary. La noticia altera a Gauche que intenta golpear a la hermana Teresa, pero Asta le pone los puntos y cita las palabras de Fuego León, un caballero mágico siempre ha de mantener la calma. Aunque no tiene mucho efecto en el celoso hermano mayor, Gauche explica que Mary siempre lleva consigo un espejo mágico con el que pueden comunicarse, pero que la nieve lo impide. Aún así, puede seguir el rastro de maná del espejo hasta su ubicación. Así, luego de prometerle a Rebecca que le devolverá a sus hermanos, parte junto a Gauche y la hermana Teresa hacia las montañas, mientras que Noel se queda atrás para protegerle a la ciudad por si acaso. Mientras tanto, los niños se encuentran en el interior de una cueva. Neige, su captor, no puede creer la cantidad de nuevos amigos que tiene. Gracias al poder del espejo, Mary es la única que logra despertar del hechizo quedando desconcertada y preguntándose dónde está. Neige se da cuenta de que Mary ya no está encantada, y cuando Mary le dice que está mal controlar a las personas con magia, Neige se enfada y la bofetea. Luego aparece Varro, el compañero de Neige, y lo castiga por lastimar a los bienes. Varro utiliza sus lentes para detectar la magia de los niños. La mejor de todas es Mary. Sin embargo, Marco, el hermano de Rebecca, no tiene mucha magia, por lo que Varro lo descarta y lo tira por un agujero hacia la nieve. Luego, Varro procede a usar máquinas para robarles el maná a todos. En la ciudad, Noel trata de mantener la calma entre la gente y trata de contactar a los caballeros mágicos, aunque su mensaje solo llega a Zeke Bronzasa. Como Noel no lo conoce, se come el verso de que es alguien de la sede. Mientras sobrevuela en la zona con sus escobas, hasta ve a Marco tirado en la nieve y salta de la escoba de Gauche para ir a buscarlo. A Gauche no le importa ni Marco ni ningún otro niño excepto Mary. La hermana Teresa intenta ayudar a Marco, pero sigue bajo el control del hechizo, así que Asta saca su espada antimagia y lo toca con ella, liberándolo así del trance. Luego, la hermana Teresa usa su magia, recuperación de fuego, luces sagradas, que además de curarle las heridas a Marco, lo protege del frío. Gauche se interna en las cuevas mientras Varro le quita el maná a los niños. Y cuando Varro está por robárselo a Mary, Gauche aparece y ataca a los secuestradores. Al quedar en desventaja, Varro toma a Mary y amenaza a Gauche con lastimarla si no se detiene. Justo en ese momento aparece Asta para ayudar. Cuando Mary se libera, en vez de correr hacia su hermano Gauche, corre hacia Asta, rompiéndole el corazón a su hermano mayor. Cuando la hermana Teresa revisa a los niños, descubre que a algunos ya les ha robado todo el maná y que es posible que no puedan volver a usarlo nunca más. Esto provoca la ira de Asta, que le lanza un espadazo a Varro y lo estalla contra el muro, para luego decirle que nunca lo perdonará por lo que ha hecho. Sorprendentemente, Seke se vuelve útil y va hacia la base de los toros negros para llevar la noticia a Noel. Pero cuando entra, no encuentra a nadie excepto a Gordon Agrippa, aunque su presencia asusta a Seke. Después aparece Grey, empeorando las malas impresiones de Seke. Ante tanto ruido, Yami llega preguntando qué está pasando, y Seke intenta explicarle la situación. Sin embargo, Yami cree que viene a cobrarle algún dinero y lo amenaza. En ese momento, Seke deseó haber ido a la Orden de las Rosas Azules en su lugar. De vuelta a las cuevas, Asta y Gauche continúan luchando contra Varro y Neige. Gauche es atrapado por Neige, pero escapa gracias a que antes había invocado a su otro yo del mundo espejo, que atacó a Neige por la espalda y liberó al original. Luego Asta intimida a Varro para que le revele por qué le robó el maná a los niños. Varro responde que no se arrepiente de lo que hizo, y cuando Asta va a golpearlo, la hermana Teresa lo detiene y captura a Varro. Luego, la hermana Teresa le da la idea a Asta de que anule el hechizo de los niños con su espada antimagia. Así todos recuperarán su conciencia. Mientras nuestros protagonistas hablan y sin que se den cuenta, un extraño muñeco manejado por Varro enciende un dispositivo de localización. Durante su conversación, la hermana Teresa le revela a Asta que conoce a la hermana Lily, ya que había ido a su iglesia a formarse, y que también le habló de él, diciendo que estaba orgullosa y lo consideraba alguien con un corazón fuerte. De repente, Gauche empieza a golpear a Neige por haber herido a Mary, y cuando la hermana Teresa los interpela, Neige empieza a llorar, revelando que él solo quería hacer amigos. De pronto, un portal se abre, y siguiendo la señal del localizador aparece Sally, que está emocionadísima de ver a Asta nuevamente. Sally le reprocha a Varro haber fracasado, y Gauche intenta atacarla, pero Sally lo bloquea fácilmente. Asta salta al ataque, pero su antimagia no funciona si solo toca a la criatura de gel. Sally logra capturar e inmovilizar a Asta, y cuando lo tiene solo para ella, empieza a acosarlo, y Asta llega a morderle el cuello, pretendiendo probar su sangre. Y cuando está a punto de arrancarle una uña, la hermana Teresa interviene con su hechizo cruz de llamas resplandecientes, logrando derretir a la salamandra de Sally. Asta se sorprende de la increíble fuerza de la hermana Teresa, y la razón resulta ser que en el pasado ella también fue un caballero mágico apodada Pantera Carmesí, e incluso fue la tutora de Fuego León Vermilión. Mientras tanto, Sally se queja de que tres contra uno no es justo, por lo que Varro se ofrece ayudar junto a ellas y lo cura. Sally está de acuerdo y lo pincha con una jeringa gigante. Sin embargo, Varro comienza a sufrir efectos secundarios y a mutar hasta convertirse en un enorme monstruo de Varro. Ante la amenaza, la hermana Teresa y Asta se colocan para proteger a los niños, pero Gauche en cambio agarra a Mary y huye por su cuenta. Hasta ahí, la hermana Teresa se plantan ante Varro, y la hermana Teresa usa su magia para crear un leopardo al que los niños puedan montarse para escapar. El descontrol de Varro es tal que incluso intenta atacar a Neige, pero Asta lo detiene con su espada. Neige le pregunta por qué lo salvó, a lo que Asta le responde que no debe morir hasta pagar por sus crímenes. A pesar de los incesantes ataques de Asta, Varro resiste y se regenera de cada corte. Sally aprovecha la apertura y ataca a Asta, pero Teresa lo salva. Entonces Sally le dice que no se meta, pero Teresa no se deja menospreciar y demuestra de lo que es capaz. Mientras huye, Gauche recuerda a su niñez cuando era un noble y sus padres murieron por meterse con las personas equivocadas, quienes también les roban la herencia a Gauche y a Mary, y los dejan en la calle. Desde ese momento, Gauche promete cuidar siempre a su hermanita sin importar qué. Después de muchísima insistencia y hacerle notar que la gente de la iglesia no ha sido buena con ellos, Mary logra convencer a Gauche de hacer lo correcto y de ser un caballero mágico del que enorgullecerse. Cuando por fin llegan a la salida y se encuentran con los demás niños que ya salieron, Gauche deja a Mary con Marco y le encarga cuidarla a toda costa. Luego Gauche regresa al interior de la cueva. Cuando llega donde está el combate, Gauche ve a Asta que está a punto de ser liquidado, así que lo ayuda empujándolo con una patada burlándose de que estuvo a punto de morir a pesar de que recién había prometido no hacerlo. Gauche pelea por el amor de Mary y ataca a Varu, pero la bestia de Varu se regenera demasiado rápido y ningún golpe parece efectivo. De pronto Varu derriba a Gauche y está a punto de aplastarlo, pero por suerte Asta llega a cubrirlo y le corta la mano al monstruo. Finalmente Gauche une sus fuerzas con Asta y enfrentan a la par a sus enemigos. De pronto, la segunda espada de Asta comienza a brillar como la última vez y pareciera que iba a funcionar mejor. Sin embargo, Varu logra regenerarse nuevamente. Entonces Gauche llega a la conclusión de que para derrotar a Varu necesitan atacarlo muchas veces hasta que no pueda regenerarse. Se da cuenta además de que existe otra manera de usar su poder, una manera no egoísta, una que servía confiando en alguien más, en Asta. Así Gauche crea un nuevo hechizo en su Grimorio. Sin embargo, todavía no tiene el maná suficiente para ejecutarlo, así que le pide ayuda a la hermana Teresa que le gane tiempo. Una vez listo, Gauche usa su arma secreta revelando el ojo espejo que escondía bajo su flequillo y pidiéndole a Asta que lo mire directo a aquel ojo. De ese modo, Gauche usa su magia de espejos para crear múltiples copias de Asta, generando una increíble ráfaga de ataques incesantes. Una vez que Varu es derrotado, su cuerpo desaparece por haberse quedado sin energía vital luego de la mutación. Neige llora sobre su ropa vacía, revelando que eran hermanos, y arrepentido le dice a Asta que asumirá la responsabilidad de sus crímenes, aceptando su rendición. Hasta le dice que después podrán ser amigos y que su amiga lo hará muy popular. De repente, Neige se derrumba al ser apuñalado por una espada mágica de luz. Luego Gauche es herido también, y cuando una ráfaga de espadas de luz está por atravesar a Asta, la hermana Teresa se sacrifica interponiéndose y siendo apuñalada a ella. Hasta reconoce al enemigo. Se trata del líder del ojo de la noche blanca, Lich, quien también tiene un Grimorio con un trébol de cuatro hojas como el de Juno. La situación es desesperante. Asta y Gauche no pueden hacer nada mientras la hermana Teresa muere. Con sus últimas fuerzas, la hermana Teresa les encomienda proteger a los niños. Lich la acusa de criminal, y luego llora porque lastimaron a Sally. Luego le pide a Baltos que la envíe lejos en un portal para que descanse. Antes de irse, Sally le recuerda Asta que le pertenece. Lich lanza fuertes acusaciones sobre el reino del trébol y dice que lo van a destruir para construir uno nuevo. Asta desafía a sus enemigos, pero Lich lo hiere sin que siquiera puede haber el ataque. Cuando está a punto de matar a Asta, aparece repentinamente Yami desde un portal de Finral y desvía el ataque. Lich se emociona y quiere pelear contra Yami, ya que posee una magia de oscuridad, mientras que él usa la magia de luz. Asta le encomienda a Finral que lleve a los niños a la ciudad, ya que él se quedará para pelear. Finral les pregunta también a Gauche y Neige si necesitan ayuda, pero Gauche le dice que ayude primero a la hermana Teresa. Cuando Finral está a punto de irse, Lich le lanza un ataque de luz, pero Yami lo bloquea sin problema. Asta queda fascinado con la espada de Yami y le pregunta qué tipo de espada es, a lo que Yami le responde que es una katana, un arma del país del sol del que proviene. El duelo comienza y Lich lanza una ráfaga de espadas de luz a Yami, pero Yami las bloquea a todas. Mientras pelean, Lich le cuenta una fábula a Yami, la historia de una aldea que reúne gente muy poderosa que estaba bendecida por el maná. Podían cambiar el tiempo y controlar la tierra, y tenían poderes cercanos a los divinos. Los extranjeros de la aldea los alababan como a dioses, pero con el tiempo comenzaron a temer su poder, hasta que finalmente les robaron el poder masacrándolos por sorpresa. En contraparte, Yami también le cuenta una historia. Hace mucho tiempo, cuando era un niño puro, sus padres eran pescadores y lo enviaban a pescar. Entonces un día naufragó y terminó en una tierra que no conocía. La gente del lugar se burlaba de él debido a su raza y culturas diferentes. Al fin pateó el trasero de todos esos tipos y se hizo valer, hasta convertirse en su jefe. Lich cree que a un extranjero como Yami no debería importarle lo que le suceda al reino, y empieza a atacar con mayor velocidad, logrando realizarle varios cortes a Yami. Entonces Yami le pregunta si él fue quien atacó a Fuego León, y Lich le responde que sí. Yami y Lich continúan peleando entre sí, hasta que Yami logra hacerle un corte en el rostro a Lich. Luego del alucinante choque de poderes, Yami le dice hasta que haga lo mismo que acaba de hacer él, pero hasta dice que no puede porque no tiene magia. Entonces Yami, cobrándole, le explica hasta que logró reaccionar a los ataques de su enemigo gracias a lo que su pueblo llaman Ki, una combinación de diferentes tipos de energía vital que emite el cuerpo humano. Por su parte, Balto se ofrece ayudar a Lich, y su líder le pide que capture a Asta. Baltos ataca a Asta, pero Yami lo protege y luego lo obliga a entrenar su Ki con Baltos. Tras varios intentos, Asta logra empezar a usar su Ki para desviar los ataques de Baltos. De pronto, uno de los ataques de Baltos regresa a él y lo hiere. Esto enfurece a Lich, por lo que crea un látigo mágico de luz, un arma ideal para castigar a criminales según él, con lo que derrumba el techo de la cueva. Las rocas entierran a Asta y a Yami, aunque al final no les pasa nada y se liberan sin problemas. Asta y Yami emergen de los escombros listos para continuar el combate. Yami le explica a Lich que también puede usar el Ki para sentir objetos materiales naturales. Asta está fascinado con todo esto del Ki y lo celebra a gritos. Inesperadamente, Yami le ordena hasta que vaya tras Lich, pero luego decide hacerlo él mismo, ya que le dijo a Lich que le demostraría su poder de capitán. Ahora Asta se quedó con las ganas y mucha energía acumulada, así que no le queda otra que enfrentar a Baltos. Entonces Yami se pone a pelear en serio y enfrenta cara a cara a Lich. La batalla se torna devastadora y alucinante. Luego Yami le pregunta si alguna vez perteneció al reino Clover, ya que tiene un grimorio de tréboles. De ser así, Yami le pregunta a Lich que por qué está atacando a su reino, y Lich le explica que el reino está distorsionado y como las personas son discriminadas según su nivel de magia, y que ellos nacieron de estas distorsiones justamente para corregirlas. Entonces Yami le reprocha a Lich que actualmente él está haciendo lo mismo, pero a la inversa, a lo que Lich aclara que busca responder a los pecados con pecados. Esto agrada a Yami, ya que le agrada a la gente que impone su visión. Asta intenta pensar en una forma de vencer a Baltos, así que arroja sus armas y salta a través de uno de los portales de bastos, para aparecer nuevamente frente de él y darle un puñetazo en la cara que lo deja inconsciente. Mientras Yami se ríe de la victoria de Asta, Lich piensa que se descuidó y lo ataca por la espalda. Sin embargo, todo era una trampa de Yami, que absorbe la magia de Lich y luego se inmoviliza. Luego Yami combina dos tipos de magia de oscuridad. El primero es Agujero Negro y el segundo es Manto de Oscuridad, para así crear el ataque Hoja Negra. Así Yami logra realizarle una gran herida a Lich, entonces Lich reconoce que Yami es la segunda persona que tiene suficiente poder para derrotarlo, siendo el primero Julius Novacrono y su hechizo que le hizo envejecer el brazo. El siguiente ataque es el más poderoso de Lich, uno tan fuerte que podrá matar a Yami si lo alcanza. Mientras tanto, los niños perdidos se han reencontrado con sus familias gracias al portal de Finral. En la enfermería, la hermana Teresa pelea por su vida mientras Gauche le grita que no se atreva a morir. Ante tantos gritos, la hermana Teresa despierta y le dice que se calle, que puede oírlo. La hermana Teresa alza la mano y le transfiere su magia a Gauche, diciéndole que cuenta con él para salvar a Asta. Al terminar la transferencia, la hermana Teresa muere aparentemente. Y aunque Gauche así lo cree también, uno de sus sanadores le dice que todavía está viva. Gauche recibe la ayuda de los niños y de Neige, que le entregan su magia para volverlo más poderoso. Finalmente, Gauche sabe lo que debe hacer y le pide a Finral que lo envíe de regreso a la cueva. Finral sugiere que espere refuerzos, pero Gauche le dice que tiene una idea de cómo vencerlos. Continuando con la batalla, Yami crea un campo de fuerza alrededor de él y Asta. Sabe que no hay nada que hacer contra el ataque devastador que Lich prepara, pero justo cuando Lich lanza su rayo de castigo divino, Gauche usa su magia y refleja el ataque de Lich sobre sí mismo. Así, pese a las dificultades, Lich cae finalmente derrotado al suelo. En otra parte, tres personas observan cómo sanan a Sally y uno sugiere que ahora es su turno de participar. Luego de la victoria, Gauche recibe las felicitaciones de sus compañeros y Capitán Ponsarval el día, aunque también lo acusan de broma de robarse toda la gloria. Luego el equipo se acerca a Lich y Lich parece comparar a Gauche con alguien de su fábula. Entonces, Yami lo aprisiona con su amarre oscuridad densa para llevárselo a la base para interrogarlo. Mientras tanto, luego de que Seke le comunica a Noel que ya le había avisado a su capitán sobre la situación, una conmoción en el exterior les llama la atención y van a investigar. Todos los niños han regresado con sus familias, sin embargo, Rebeca nota que ni Luca ni Marco están. Así como Noel se da cuenta de que hasta y Gauche tampoco están, entonces aparece Nero y las guía hacia donde están atendiendo a la hermana Teresa y donde las esperan también Luca y Marco. Nuevamente en la cueva, los toros negros aguardan a que Finral recupere su magia. De repente, Yami se pone alerta porque siente un maná acercándose. Un portal se abre frente a ellos y de este salen Ria, Beto y Fana, tres magos del Ojo de la Noche Blanca. Ria desafía a Yami al acercarse a él sin que lo notara. De todas formas, Yami no se deja intimidar y le corta el brazo. Fana va directamente con Lich y comienza a curarlo. Una vez recuperado, Lich presenta a sus amigos como los tres miembros más fuertes del Ojo de la Noche Blanca. El tercer ojo, quienes unidos podrían superarlo incluso a él, Ria, la perfidia, el opuesto de la esperanza, Beto, la desesperación y la apuesta del amor, Fana, el odio. No obstante, esta exposición de sus nombres no es suficiente para que Yami los considere fuertes. Por eso Ria ya dice que es cuestión de demostrarlo y atacan en grupo. De pronto descubren que Ria ha copiado la magia de Yami. Luego, Beto se une y rompe la katana de Yami, mientras Yami se queja de que ni siquiera había terminado de pagar esa katana. Un inesperado ataque de fuego fulminante los alcanza, pero Yami logra cubrirlos a todos con su magia de oscuridad. Resulta que Fana usa magia de espíritus como Juno, y está acompañada por una salamandra de fuego. Ante el inminente peligro, Yami ordena a sus muchachos que esperen dentro de la esfera de oscuridad, mientras que él sale a pelear solo y con su katana partida a la mitad. Sin embargo, se ve superado por aquel simultáneo de los tres magos, y justo cuando está a punto de ser liquidado por un ataque en conjunto, aparecen tres capitanes más para ayudar. No sé el Silva, Charlotte Roselay y Jack the Ripper. Jack the Ripper aprovecha que Yami está herido y juega con que podría aprovechar y matarlo debido a sus rencores pasados, aunque no sería divertido si no lo hace estando en plena forma. Parecida es la actitud de Charlotte, que insulta a Yami por mantenerse tirado y no levantarse. Hasta está listo para volver a pelear, pero No sé le dice que es una pelea para capitanes y que no se meta. Y así comienza una nueva pelea. Ria encara a Charlotte, Jack enfrenta a Beto, y cuando No sé le está por buscar a Lich, es atacado por Fana y entonces le toca pelear contra ella. Por su parte, Yami, hasta Finral y Gauche se limitan a observar el combate. Yami va narrando lo que ocurre, ya que es el único que puede verlo gracias a su ki. Entonces, Yami le pregunta a Finral si ha recuperado suficiente magia para un viaje, y aunque Finral piensa que volverán a casa, Yami tiene otra cosa en mente. Mientras Lich piensa en el grimorio de Asta y en quitárselo, Yami se transporta por encima para golpearlo. Pero Lich sabía que haría ese momento y se prepara para contraatacar. De repente, Asta aparece y corta a Lich con su espada, para que luego Yami lo derribe. Sin embargo, el ataque antimagia de Asta parece haber roto el sello de la magia de Lich, liberando un poder que venía guardando para el día prometido. Entonces, Lich reconoce las armas de Asta y le pregunta por qué tiene la espada mata demonios y el alberga demonios. Según él, esas armas le deberían pertenecer a su maestro, pero Asta las defiende como sus pertenencias y se niega a entregarlas. De a poco, el poder de Lich comienza a acumularse y los demás se dan cuenta de que si lo libera, destruirá toda el área. Entonces, Yami le dice a Asta que esta es su oportunidad de superar sus límites, y Gauche se pregunta si le queda suficiente magia para repeler el ataque nuevamente. El descontrol es tal que Rilla, Beto y Fana se reúnen alrededor de Lich y usan su magia de sellado Trinidad para volver a sellar el poder de su líder. Rilla sujeta a Baltos y le advierte a los caballeros mágicos que se retiran por el momento. Beto afirma que si bien perdió esta vez, no volverá a hacerlo la próxima. Así, los magos del Ojo de la Noche Blanca desaparecen en un portal. Hasta no termina de entender si esto cuenta como una victoria, ya que sus amigos escaparon. Entonces, Yami le dice que si escaparon significa que ganaron. Los otros capitanes regañan a Yami por su imprudencia, y Yami le dice bromeando a Charlotte que si sigue siendo ruda nunca podrá casarse, pero que si siguen solteros de viejos pueden comprometerse. En otra parte, Rilla, Beto, Fana y Rades observan a Lich mientras flota en un tubo para sanarse. Rades critica a los magos del Tercer Ojo por su fracaso, lo que le molesta a Beto. Rades cambia el tema y empiezan a hablar sobre lo que harán a partir de ahora. Hasta despierta siendo sanado por Mimosa Vermilión. Klaus comenta que estaba preocupado por él. Hasta se sorprende al enterarse que durmió durante todo un día. Klaus le dice que llegaron demasiado tarde para ayudar en la lucha contra Lich. Juno dice que si él estuviera en la batalla, no habría dejado escapar al Ojo de la Noche Blanca. Hasta le dice que va a seguir volviéndose más fuerte para convertirse en Rey Mago. Juno dice lo mismo. Klaus, Mimosa y Juno se van. De vuelta en la sede de los Toros Negros, Magna ha organizado un concurso de comer pasteles y todos participan. Hasta el Charmy Puppetson son los únicos que quedan en la final, pero la ganadora resulta ser Charmy. Yami recibe una carta hasta y le dicen que lleve a hasta con él a la conferencia que tiene con los otros capitanes de los Caballeros Mágicos. Mientras tanto, Julius Nova Crono sabe que hay un traidor entre ellos y que lo descubrirá mañana en la conferencia. Marx François pregunta si esto funcionará y Julius le dice que todo depende de hasta. Marx saluda a hasta y Yami cuando llegan a la conferencia. Él lleva hasta la prisión real. Le dice que cree que su espada antimagia puede ayudarlos a revelar quién es el traidor. Llegan y encuentran a Julius esperándolos. Julius le pregunta sobre la lucha contra el ojo de la noche blanca, queriendo saber qué tipos de magia usaron. Marx interrumpe y Julius le pide hasta que use su espada para romper el hechizo en los recuerdos de su prisionero. Hasta toca a los dos prisioneros en la cabeza con la espada demoníaca y rompe el hechizo. Marx utiliza su magia de memoria para revisar sus recuerdos y hacerles preguntas. Mientras tanto, en la conferencia, los capitanes de los Caballeros Mágicos sabrán sobre cuántas estrellas tiene cada uno. William Van Hensie llega tarde y Nocel Silva le pregunta por qué llega tarde de nuevo. William dice que tenía otros asuntos que atender y Nocel se pregunta si eso es por lo que tampoco estuvo en la ceremonia de conferencia de méritos de guerra. Yami se impacienta y se pregunta dónde está Julius. Marx aparece y los convoca abajo de la prisión. William pregunta por qué el rey mago quiere que estén aquí. Les dice que gracias a hasta ha descubierto que hay un traidor entre ellos. Julius Novacrono le pide a Catherine y George que revelen quién es el traidor entre los capitanes de los Caballeros Mágicos. Ellos dicen que es Hueldre Poissot. Hueldre intenta negarlo, pero Charlotte Rosselea dice que ha escuchado algunos rumores sobre él. Hueldre continúa proclamando su inocencia y ya me sugiere que permita a Marx François examine sus recuerdos. Marx le dice que si es verdaderamente inocente, entonces le permitirá ver sus recuerdos. Hueldre entra en pánico y utiliza su magia para volverse invisible y envía a los Caballeros Invisibles para luchar contra los capitanes de los Caballeros Mágicos mientras escapa. Hasta va tras él y utiliza su espada para anular su magia. Hueldre pregunta cómo supo que estaba ahí y es porque hasta percibió su energía. Luego es atrapado en una pintura mágica por Rill Boyz Morthier. El resto de los capitanes los alcanzan y Julius le dice a Hueldre que tiene algunas preguntas para él. Rill proclama hasta a su nuevo amigo. Julius hace que Hueldre confiese una lista de crímenes que ha cometido. Es responsable del secuestro de magos de Barrera mientras conspiraban con el Ojo de la Noche Blanca. Se revela que Ria estaba ahí disfrazado como un capitán de los Caballeros Mágicos. Julius le pide a Asta y Yami que se queden y les dice que ha aprendido más sobre la Tableta de Piedra, que están recolectando piedras mágicas para poner en la tableta y así poder renacer en sus formas verdaderas y obtener un enorme poder. Es por eso que fueron tras Fuego León Vermilión, porque tenían una piedra mágica. Julius revela que sabe la ubicación de una de las piedras, el Templo del Lecho Marino. Julius dice que es especialmente peligroso ir allí porque es una gran zona de magia. Le pregunta a Yami si él y los toros negros pueden ir a recuperar la piedra para él. Yami dice que solo tiene que dar la orden. Julius le dice a Asta que es esencial para la misión porque necesitan su antimagia para ingresar a la gran zona de magia. Hasta está asombrado de que lo necesiten. Yami dice que lo dejó unirse a los toros negros porque sabía que podía hacerlo. De regreso en la sede, Yami les dice que van al Templo del Lecho Marino. Todos se emocionan pensando que van a la playa, pero Yami los desilusiona al decirles que van a trabajar y no a jugar. Cuando Juno, Mimosa y Klaus regresaban a la casa de una misión, escucharon un grito y pensaron que era un robo. Al aterrizar para investigar, encuentran a Noel y Vanessa probándose trajes de baño. Klaus los acusa de estar jugando. El equipo entero de los toros negros se dirige a Raque para disfrutar un día de la playa, excepto por Gordon, que fue accidentalmente dejado atrás. Mientras Noel intenta nerviosamente mostrarle su traje de baño a Asta, Magna y Luke están corriendo por la playa. Gauche está usando su proyección de espejo para hablar con su hermana y Charmy está intentando romper una sandía con los ojos vendados, mientras Vanessa intenta ayudarla desde la distancia. Yami entierra a su escuadrón en la arena por perder el tiempo y les cuenta la información que obtuvo sobre cómo llegar al Templo del Lecho Marino. Yami luego afirma que Noel es la única persona que puede llevarlos allí. Para su conternación, ella le dice que incluso si lo intentara fracasaría, ya que no cree que pueda controlar su magia lo suficientemente bien como para llevarlos allí de manera segura. Yami le recuerda que esta misión fue encomendada específicamente a los toros negros y le dice que nadie más puede hacerlo. Más tarde esa noche, se ve a Noel practicando su magia y pensando en los trucos que Vanessa le enseñó, de los cuales ninguno ha funcionado. Ella duda de su capacidad para controlar su magia al final de la semana. Hasta atraviesa su bola de agua con cangrejos aferrados a él. Ella le pregunta si estaba entrenando y él le hace la misma pregunta. Hasta dice que deberían entrenar juntos y promete ayudarlas y su magia se descontrola como antes. Después de pensarlo un rato, ella acepta, pero hasta se distrae con un ruido extraño. Al investigar, se encuentran con una extraña chica parada en una roca y cantando mirando hacia el océano. Hasta se pregunta si la chica que encontraron es un espíritu del agua. Cuando la chica los descubre escuchando, se presenta como Kaono y proclama que serán amigos. Hasta y Noel le preguntan por qué estaba cantando aquí y ella dice que tiene un sueño de ser una idol que canta y usa magia. Kaono de repente le pregunta a Hasta si le duele cuando se mueve y él pregunta que cómo sabe eso. Ella dice que es su poder y usa magia de la canción para curarlo. Luego Kaono le pide que le pague por la curación y Hasta le entrega 100 jewels. Kaono insiste en que sean amigos y tanto Hasta como Noel están de acuerdo. Kaono pregunta por qué están ahí y Hasta estuvo a punto de decirle que estaban buscando el templo de lecho marino. Pero Noel lo detiene. Kaono vuelve a preguntar qué estaban haciendo ahí y Noel le miente diciendo que solamente estaban entrenando para aprender a concentrar su magia antes de la próxima luna llena. Kaono le pide que le muestre su magia y después de eso le da algunos consejos a Noel. Le dice que se relaje y calme su corazón, así que le agradece a Kaono por los consejos pero se aparta de ella. A medida que avanza la semana, Noel continúa practicando con el aliento de Hasta y Kaono. La noche antes de la luna llena, Hasta le dice a Noel que suelte su magia. Noel protesta, pero Hasta le dice que usará su antimagia para salvarla si algo sucede. Entonces Noel libera su magia pero no cree que vaya a funcionar. Mientras flota allí, mira hacia abajo y ve al resto de los toros negros animándola. Se da cuenta de que sí tiene algunos recuerdos amables y crea un nuevo hechizo. De repente cae del cielo agotada por haber usado tanta magia y hasta la atrapa. Ella lo abofetea por tocarla tan casualmente. Se gira para decirle a Kaono que lo lograron, pero no puede encontrarla. Yami dice que ella ha superado sus límites y que es hora de irse. A lo lejos, Kaono le dice a Noel que se volverán a ver dentro del templo. Llega el día de la misión y Yami les dice que deben entrar en el Templo de Lecho Marino, ya que por fin ha llegado la luna llena. Hasta le pregunta a Noel si está nerviosa y ella responde que no. Vanessa le ofrece una bebida para tranquilizarse, pero Magna le dice que no es una buena idea. Noel da un paso adelante y lanza un hechizo que los envuelve en una burbuja de agua. Los lleva al océano, pero a medida que se acercan a la entrada de la gran zona de magia, las aguas se vuelven turbulentas. Luchan contra las corrientes y finalmente llegan al templo. El templo está rodeado por una barrera mágica, así que Yami envía a Hasta para que use su espada de antimagia en ella. Hasta le dice que acaba de darse cuenta que no sabe nadar, pero Yami lo saca de la burbuja de agua de todos modos. Hasta atraviesa la barrera y aterriza al otro lado. Se sorprende al descubrir que hay en el aire ahí abajo. Los demás llegan y Charmy les hace una plataforma de algodón para que puedan flotar hasta el templo. Magna advierte que estén alerta porque están en la gran zona de magia. Entonces se dan cuenta que el área también incluye las casas y descubren que realmente hay gente que vive aquí. Yami les pide que los lleven al líder del templo y la gente les dice que es el sumo sacerdote. El equipo de los toros negros por fin llega a la entrada del templo y entran. La gente afuera les dice que saluden al sacerdote y que les hablen cuando regresen. Si es que regresan, las puertas se cierran detrás de ellos. Allí dentro conocen al sacerdote, un anciano hiperactivo. Pregunta si están tras la piedra mágica. Magna le pregunta cómo sabe qué es lo que están buscando y él responde que tiene ojos. Mientras tanto, Magna, Gauche y Log traman cómo pueden obtener la piedra mágica. Entonces el sacerdote dice que si juegan un juego, celebrará un banquete en su honor si ganan. Yami pregunta qué tipo de juego van a jugar y el sacerdote dice que tendrán una batalla real en el templo. El sumo sacerdote llama a otros sacerdotes para que se unan a él. De repente, todos son transportados a diferentes lugares dentro del templo. Esto obliga a cada uno de ellos a enfrentarse a un sacerdote guerrero mago en solitario. El sacerdote les dice que el equipo que tenga más miembros en la final será el ganador. Mientras todos pelean, el sacerdote egipso invita a Yami a sentarse y ver las peleas con él. Yami está molesto porque no le permitieron participar en el juego, a lo que el sacerdote le responde que es demasiado fuerte y que esta es una pelea importante para él. Y la gente fuera del templo. Yami cede y se sienta con el sacerdote para ver las peleas. El sacerdote le pregunta a Yami qué rango tienen los caballeros y él le cuenta que todos son caballeros mágicos junior. Aunque el sumo sacerdote cree que tiene ventaja porque sus magos son más poderosos que ellos. Yami señala que sus caballeros son más fuertes de lo habitual a pesar de sus títulos. Magna, Luke, Gauche y Asta comienzan a atacar a los magos, y los toros negros derrotan a sus oponentes individuales en cuestión de segundos, y entonces Asta corre a buscar a más magos para enfrentarse. Ante la ventaja, Yami le propone a Hibso que deberían apostar porque el equipo va a ganar. Yami apuesta que los toros negros ganarán, pero Hibso responde que el juego acaba de comenzar y que no podrán vencer a los otros magos tan fácilmente. Finral trata de encontrar una salida, pero de alguna manera no puede llegar a los lugares que marcó afuera. Hibso anuncia que no podrán irse hasta que el juego termine. Yami le dice a Finral que deje de esconderse y que luche, y luego Hibso envía un pez gigante para perseguir a Finral. Después comprueban cómo está Charmy, que como siempre está comiendo. Kaono llega y Charmy la desafía, pero Kaono hace que Charmy se duerma. Debido a esta derrota, Yami jura que Charmy no recibirá comida durante una semana. Magna y Luke llegan por la misma abertura de la cueva. Ambos ven a Gio, pero Luke ataca primero. La esfera desmoronada del trueno de Luke no logra atravesar el escudo del dios marino de Gio, lo que sorprende a Luke. Hasta mata a los monstruos del hechizo molesto de Hibso, y se encuentra con Kiato, quien comienza a bailar. Hasta lo observa maravillado y Kiato explica que quiere ser el mejor bailarín, pero no puede ir a la capital porque no está permitido. Dice que si vencen a los toros negros, entonces Hibso le dará permiso de irse a la superficie. Hasta se da cuenta que ha escuchado esa historia en algún lugar antes. Kiato lo ataca, pero hasta le habla sobre su sueño de convertirse en el rey mago. Mientras los dos luchan, la máscara de Kiato se rompe y cae. Noel se encuentra con Kaono, quien revela que fue enviada a la superficie para buscar a las personas que quisieran venir al templo del lecho marino. Kaono explica que si ganan, ella podrá ir a la superficie y convertirse en una Ae. Noel se siente herida porque cree que Kaono la usó, pero Kaono dice que aún pueden ser amigas mientras usa su hechizo de canción de Kuna de Noé. Noel usa su nido de dragón marino para bloquear la música. Intenta atacar a Kaono, pero el hechizo se desvía del objetivo. Entonces Kaono le dice a Noel que ella puede controlar su magia, pero no quiere lastimar a más personas. Mientras tanto, hasta sigue luchando con Kiato, pero no está progresando debido al inusual estilo de lucha de Kiato. Hasta se da cuenta que necesita ajustar su estilo de lucha y finalmente logra dar un golpe. Por otro lado, Vanessa vence a su mago atrapándolo en su red. Yami lamenta no haber apostado más y le pregunta a Hibso si puede preparar la piedra mágica porque el ojo de la noche blanca la está buscando. Hibso le dice que el juego aún no ha terminado, y que si su hijo y sus nietos se lo toman en serio, definitivamente van a ganar. No obstante, durante la pelea de Magna y Luke con Gio, una ballena mágica se estrella contra el templo y aplasta a Gio. Beto y el ojo de la noche blanca han llegado para unirse a la diversión. Magna y Luke enfrentan a Beto. Gio se recupera y le pregunta a Beto por qué está allí. Beto responde que también está buscando la piedra mágica, pero Gio no se la entregara tan fácilmente. Con tal de arrebatársela, Beto se dispone a sembrar la desesperación. Gio intenta golpearlo con el martillo del dios marino, pero Beto bloquea con la armadura de rinoceronte. Beto luego los ataca rápidamente y los envía volando hacia las paredes. Hibso no puede creer que Gio haya sido derrotado tan fácilmente y entonces Yami le pide que lo deje entrar para poder ayudar. Sin embargo, la magia de juego de Hibso no lo permitirá, porque va en contra de sus reglas del juego. Aún así, Yami se abre paso y corta un agujero en la pared, pero en el camino está bloqueado por un hechizo de magia espacial. Beto puede sentir la presencia de Yami y le reclama que él será su pelea principal después de derrotar al resto de los toros negros. Yami hace que Hibso proyecte su voz hacia la arena para que los demás se enteren de Beto y sus secuaces. Les dice que superen sus límites y que si mueren los matará. Hibso cambia las reglas del juego para que no haya límite de tiempo y si destruyen a Beto, les concederá cualquier deseo dentro de su poder. Entonces hasta Ikiato suspenden su combate para ir a luchar contra Beto. Beto se dispone a marcharse, pero Magna y Luke todavía no se rinden. Magna se da cuenta de que si reciben otro golpe, estarán acabados. Luke provoca a Beto para que los golpee de nuevo. Entonces Beto ataca, pero Luke esquiva y logra golpearlo, aunque es un efecto. Los dos luchan entre sí durante un tiempo. Mientras tanto, Magna piensa en su relación con Luke. Se da cuenta de que Luke es su mejor amigo. Magna ataca a Beto y se une a la pelea. Luego, Luke recuerda cuando conoció a Magna y se da cuenta de que Magna es su primer amigo de verdad. Mientras tanto, Asta y Kiyato continúan corriendo en dirección a la pelea. Kiyato pregunta cómo sabe dónde va si no puede percibir el maná. Y Asta explica que no puede percibir ki. Le pregunta a Kiyato por qué fue tan difícil percibir su ki antes. Y Kiyato explica que cuando baila, entra en trance y su cuerpo se mueve sin que él piense. Asta ya logra percibir lo que está sucediendo más adelante. Sabe que Luke y Magna son confiables y no morirán. A pesar de caer, una visión de Asta ayuda a Luke y Magna a levantarse. Mientras atacan a Beto, deciden combinar su magia y dispararle. Es en ese momento que llegan Asta y Kiyato para ayudar. A pesar de su hechizo combinado, Magna y Luke no lograron vencer a Beto. Magna y Luke caen al suelo y Beto se dispone a dar el golpe final. Pero Asta se interpone y desafía a Beto logrando cortarlo en el estómago. Asta interpela a Beto para que le revele lo que el Ojo de la Noche Blanca está tramando. Pero Beto no le dirá nada a alguien sin magia. Y luego lo desafía a que lo ataque. Entonces Asta y Kiyato atacan en conjunto a Beto aunque apenas logran rozarlo. Esto provoca las burlas de Beto, que no esperaba nada de ellos. Aún así, hasta Akiato vuelven a intentarlo. En otra parte, Gauche y Sarik pelean. Gauche se ve obligado a huir de la magia de la cadena del enemigo. Cuando Gauche está tratando de pensar qué hacer, un cangrejo llega y tira de su pantalón. Gauche vuelve a luchar contra el mago, pero esta vez aparece con su clon. Sarik derrota al clon. Sin embargo, el verdadero Gauche aparece detrás de Sarik y lo derrota con su rayo reflector. Luego, Grey y Gauche van en busca de Charmin, pero quedan atrapados en las enredaderas de Zuta, que las utiliza para drenar su magia. Gauche intenta que Charmin los ayude, pero ella está profundamente dormida. Entonces Gauche cree que tiene que hacer esto por su cuenta, pero recuerda cómo Asta lo hizo notar la importancia de un equipo. Así, Gauche ideó un plan para que Grey transformara una roca en un pedazo de carne y le dice a Charmin que alguien está tratando de robarle su comida. Inmediatamente, Charmin se despierta y ataca a Zuta. La oveja de Charmin o que a Zuta de un puñetazo. Grey es en realidad una chica y se siente avergonzada de no estar transformada en otra cosa. Charmin se sorprende al descubrir también que Grey es mayor que ella y que ella y Gauche tienen la misma edad. Mientras tanto, Asta y Kiato son golpeados contra la pared, ya que no son rivales para Beto. Beto enumera todos los fracasos de Asta y lo juzga por no saber cuándo rendirse y que esa arrogancia será su perdición. Beto levanta Asta por el brazo y comienza a apretar. Desesperado, Asta muerde a Beto y entonces llegan justo Kaono y Noel para ayudar. Yami y Hibso observan la situación. Noel mira a su alrededor y ve que Magna, Luke e incluso Asta fueron derrotados fácilmente. De repente, Asta se levanta y ataca a Beto, pero este lo aparta de un golpe. Kaono usa su magia para amortiguar la caída de Asta y entonces Noel le pregunta a Kaono si puede curar a todos, pero Kaono no cree que Beto se lo permitirá. Kaono nota que Kiato ha caído y le grita que se levante. Kiato se levanta y los dos prometen continuar persiguiendo su sueño juntos. Nuevamente atacan a Beto, pero ahora Kaono usa su voz mientras Kiato baila, combinando sus hechizos y así pudiendo asestarle un golpe a Beto. Hibso observa atento a sus nietos luchar. A pesar de su hechizo en combinación, Kiato no parece poder superar la defensa de Beto, y entonces es atacado por este y pierde un pie. Beto luego va por Kaono y la golpea en la garganta. Al ver esto, Hibso intenta ayudar creando monstruos con su magia, pero Beto también los destruye. Después Beto sujeta a Kaono por el cabello y decide arrancarle los ojos. Pero antes de que pueda hacerlo, Noel le grita que se detenga. Sin embargo, Noel no puede atacar porque no confía en su magia, y Beto continúa torturando a Kaono. De repente, Noel escucha la voz de Kaono en su mente, animándola a atacar y asegurándole que ella será capaz de controlar su magia. Noel comienza a brillar en tonos azules mientras se adelanta. El suelo comienza a temblar y le advierte a Beto nuevamente que suelte a su amiga. Beto se da cuenta de que ella es de la realeza y proclama que proviene del clan más corrupto, amenazándola con que se le acerque para obligarla a arrodillarse. Entonces Noel usa su magia para crear un dragón de agua y lo dirige hacia él. Beto intenta resistirlo, pero al final el dragón logra atraparlo. El dragón vuelve por la sala antes de romper el templo hacia el mundo exterior. Después Beto se levanta, pero le falta su brazo izquierdo. Yami está orgulloso de Noel y no puede creer que ella tenga ese tipo de magia en su interior. De repente Beto desarrolla un tercer ojo en su frente, supuestamente gracias a Noel que logró sacarlo a la luz. Luego Beto utiliza su magia para regenerar su brazo. Tanto Hipso como Yami dicen que es imposible. Yami le advierte a Noel que huya, pero cuando Noel echa un vistazo a sus compañeros caídos, se niega a ir a ningún lado. Entonces Beto ataca a Noel e ella intenta defenderse, pero se da cuenta que su último hechizo agotó toda su magia. Después de que el ataque se disipa, se revela que Hasta se interpuso en frente de Noel y usó su espada para anular la magia. Hasta aún no está listo para rendirse, así que Beto se propone mostrarles la verdadera desesperación. Mientras tanto, Vanessa lucha con Toike. Él utiliza un hechizo que hace que ella se tape los oídos. El mago intenta acabar con ella, pero Vanessa esquiva su ataque. Continúa esquivando sus ataques hasta que se queda acorralada. Toike está a punto de acabar con Vanessa cuando se da cuenta de que no puede moverse. Sin que se dé cuenta, ella lo ha atrapado con sus hilos. Vanessa dirige su ataque hacia Toike y él absorbe su propia magia y se desmaya. Al finalizar la pelea, Vanessa utiliza su magia para recobrar sus fuerzas. Noel le pregunta a Hasta cómo puede estar de pie y él responde que Kao no usó sus últimas fuerzas para curarlo. Por su parte, Hasta está asombrado por el hechizo de Noel y que resultó ser tan impresionante como pensaba. Mientras Finral se encuentra escondido en las sombras, tratando de evitar luchar, se da cuenta de que no hay forma que puedan vencer a Beto, incluso si se unen. Finral ve el agujero en la cueva y decide que alguien debería sobrevivir, así que intenta escapar. Mientras lo hace, escucha a Hasta decirle a Beto que no se rendirá hasta cumplir su deseo, y Beto responde que antes de luchar va a matar a todos los demás. Así dirige su magia hacia todos los caídos, pero afortunadamente Vanessa llega a tiempo y logra sacar a todos del peligro. Vanessa se planta dispuesta a respaldar a Hasta mientras envuelve a Beto con sus hilos. Finalmente comprende por qué los toros negros aprecian a Hasta, porque nunca se rinde. Beto se libera y apunta a otro ataque hacia los tres. Hasta se da cuenta de que no llegará a tiempo, pero Finral decide unirse al fin y usa su magia para devolverle el ataque a Beto. Vanessa le aconseja a Noel que utilice el resto de su magia para proteger a los caídos, pero Vanessa le dice que si se queda, lo abrazará después. Esto lo motiva más que suficiente para unirse y darlo todo. Entonces el equipo ataca a Beto, pero este nuevamente desvía los ataques. Beto decide matarlos de cerca y va hacia Hasta. Sin embargo, Hasta logra evadirlo con la ayuda de Finral y Vanessa. Finalmente Hasta aparece desde uno de los portales y logra herir a Beto con su espada. Luego Beto recibe un golpe en el rostro por parte de Hasta y no puede sanar la herida porque la espada anula su magia de sanación. De este modo, Beto admite que el arma de Hasta podría ser lo único que pueda derrotarlo. Beto y Hasta arremeten uno contra el otro y cuando están a punto de chocar, Hasta desaparece a través de un portal y reaparece al lado de Beto logrando cortarlo de nuevo. Entonces Finral y Vanessa se dan cuenta de que deben acercar a Hasta si quieren que cause más daño. En otro lugar, Gauche y Granny están sentados en el suelo porque ambos han agotado toda su magia. Gauche dice a Charmy que ella debería seguir adelante sin ellos, pero la encuentra comiendo otra vez. Charmy les aconseja comer para recuperar su magia y Gauche acepta regañadientes que Charmy tiene razón. Mientras tanto, Hasta continúa sus ataques a Beto y sigue siendo arrastrado y transportado a diferentes áreas de la cueva por Vanessa y Finral. Hibso los anima, pero está molesto porque su hijo y sus nietos están heridos, pidiendo que los venguen. Yami está impresionado por el desempeño de Hasta, Vanessa y Finral trabajando juntos. Considerando que juntos han superado sus límites, Vanessa se da cuenta demasiado tarde de que el tiempo de Beto está empezando a coincidir con sus ataques, intentando sacar a Hasta del peligro, pero de todos modos es herido. Aún así, Hasta insiste con que está bien y que deben continuar sus ataques. Yami lo interrumpe y les dice que Beto estaba evitando atacar tanto para entender sus hábitos. Yami le advierte que si va desprevenido, Beto lo atrapará, pero de todas formas Hasta tiene que intentarlo. Desafía a Yami y le dice que venga a ayudarlos. Esto enfada a Yami, pero se tranquiliza y trata de tranquilizarlo también a Hasta. Pueden atacar, pero solo tienen que cambiar la estrategia. Aceleran las cosas y hacen que sea más difícil para Beto atrapar a Hasta, así que logra hacer algunos buenos cortes. Vanessa le dice a Hasta que confíe en ella y que permita que ella guíe sus movimientos. Finral entonces expresa que tal vez no sea el más fuerte, pero se esforzará por hacer de los toros negros el escuadrón más poderoso. Le pide a Hasta que confíe en él y Hasta le responde que ya lo hace al 100%. Beto reflexiona que pronto alcanzarán sus límites y se pregunta cuánto tiempo durarán, pero Hasta no se detendrá hasta que lo derroten. Tanto Finral como Vanessa se dan cuenta de que debido a que Hasta confía en ellos, nunca pueden traicionar esa confianza. Beto pregunta por su límite mágico y dice que probablemente lo alcanzarán pronto, y que esa es la diferencia entre él y ellos, diciendo que él tiene mucho más maná que ellos. Hasta afirma que va a creer en ambos y ganar. Justo cuando se dispone a atacar, Beto es golpeado por un rayo de luz. Cauche, Carmi y Grey aparecen revitalizados y listos para luchar. Cauche atrae a Beto para que Charmi pueda golpearlo con su magia de ovejas. Grey utiliza su magia para crear muchos Astas, y todos atacan a Beto al mismo tiempo. Aturdido, Beto les exige que se desesperen de una vez. Y entonces Hasta aparece y lo apuñala en el torso, diciéndole que no tienen tiempo para eso. El anime continúa con Hasta, luego de apuñalar a Beto, y con Finral y Vanessa creyendo que han ganado. Sin embargo, Beto agarra a Hasta y alardea que se dejó herir para poder robarle la espada. Ahora Beto ataca a Hasta desarmado, pero Vanessa logra sacarlo del camino, y Gauche golpea al enemigo con su espejo, usando lo último que le queda de magia. Noel se suma también, pero su magia de agua es desviada, entonces Hasta contraataca. Y cuando Beto vuelve a preguntar por qué no se desespera, él responde que eso se interpondría en el camino de la promesa que le hizo a Juno. Luego, cuando Beto vuelve a golpearlo, ve una visión de un demonio en Hasta, dándose cuenta de que es como él, un demonio. Pero a diferencia suyo, es un demonio que devora todo, incluida la desesperación. Finalmente, luego de una seguidilla de cortes y un golpe mortal, Beto cae al suelo y con su magia desaparecida, Noel da por ganada la pelea. Y aunque todos celebran, Yami se siente intranquilo por el poder que sintió proveniente de Hasta. Entonces, Vanessa se pone a revisar a los heridos, mientras que Hasta ansía que Kaono y Kiato puedan volver a cantar y bailar nuevamente. Por otro lado, Finral y Vanessa le agradecen a Hasta por haber confiado en ellos, y así Noel pide elogios. En ese momento, Vanessa pide celebrar bebiendo, pero para Hasta no es el momento, ya que hace falta atar a Beto e interrogarlo. Mientras tanto, estando inconsciente, Beto recuerda cuando él y Lich encontraron un pájaro herido, y al recuperar la conciencia y su magia, Yami se enfurece porque sabe que no podrán vencerlo. Aún así, hasta les da ánimos a sus amigos. Así que todos se reúnen a su alrededor, y de repente Yami aparece tras romper la magia espacial, y les dice que todos hicieron un buen trabajo, pero que él se hará cargo a partir de ahora. Entonces Yami le dice a Beto que creó un nuevo hechizo que puede atravesar dimensiones, enviándole un ataque que corta su magia y lo hace caer. El resto piensa que ganó y van a felicitarlo, pero Yami saca su espada y los echa porque lo están molestando. Yipso por su parte les agradece por proteger el templo del fondo marino, y les concederá un deseo a cambio. Y aunque Yami pide la piedra mágica, Yipso no sabe dónde está. De repente, Nero llega volando con la susodicha piedra mágica y la suelta en la palma del capitán, para luego irse a descansar a la cabeza del prota. Finalmente Yami los felicita, y así todos y cada uno de los toros negros se desmaya del cansancio, por lo que Yipso promete ayudar y atender sus heridas. En otra parte, el Ojo de la Noche Blanca está molesto porque su miembro fue derrotado, viéndose obligados a recuperar la piedra mágica para poder cumplir con su misión. Mientras nuestros héroes descansan, ven llegar de repente a una multitud que fue agradecerles por haberles salvado la vida. Luego Noel visita a Koono y Kato para disculparse por no poder protegerles, pero Kaono la felicita por su magia, y cuando Noel se va, Kato le pide a Kaono que los presente más tarde, pero Kaono asegura que Noel no está disponible. Por otro lado, Asta se cruza al capitán mientras explora la zona, y luego le lleva unas flores bonitas a la tumba de Beto. Si bien no perdonarlos, Asta cree que ellos deben tener algo que tampoco pueden perdonar. Finalmente los toros negros se despiden del templo del fondo marino y sus habitantes, y Asta le dice a Kaono y Kato que sigan persiguiendo sus sueños. En ese momento, Kato le guiña el ojo a Noel. Acto seguido, Finral abre un portal y todos comienzan a cruzarlo, pero Noel y Asta se detienen cuando escuchan cantar a Kaono. De pronto todos se unen al canto y con esta despedida, Asta y Noel atraviesan el portal. Sin embargo, no todo es alegría, ya que de pronto recuerdan que se habían olvidado a Gordon Agrippa, quien ahora se encontraba sentado y alterado en un rincón. Entonces ya me avisa que irá a informar de todo al rey mago, llevándose consigo a Charmy, para que lleve a los prisioneros y a Finral para que los transporte. Asta también quiere ir, pero Noel le ordena descansar. Aún así, el capitán le permite ir. Una vez en la capital, Julius les informa que el cadáver de Beto ha sido enviado a una autopista, y que luego interrogará a los otros prisioneros. También elogia a Charmy por su magia de restricción, y entonces Yami le entrega la piedra mágica. De este modo, Julius recuerda cuando nombró a Yami por primera vez como caballero mágico, y lo felicita por haberse convertido en un magnífico capitán. Y luego felicita a Asta, diciendo que está a un paso más cerca de convertirse en rey mago. Entonces Asta le pide un autógrafo al rey mago, pero Yami lo regaña. De repente, Marx interrumpe la reunión para avisar que Keaton está siendo atacado por un ejército de Diamond King. El grupo está dirigido por Ragus, Brokkos y Yagos, tres de los ocho generales resplandecientes, es decir, de los ocho magos más fuertes de todo el reino diamante. Estos generales afirman que conquistar Keaton les dará a sus fuerzas una gran ventaja y recursos. De repente, varios magos del Amanecer Dorado llegan listos para cambiar el rumbo de la batalla, con Juno atacando inmediatamente a Brokkos y haciéndolo volar. Por esto, Silve le pide tener una cita luego, pero Juno se niega. Al verlos, Julius se maravilla con el espíritu del viento y se obsesiona con conocerla en persona, mientras que Charmy se emociona por ver a su príncipe salvador. Y en cuanto Julius recomienda enviar refuerzos, Yami se ofrece porque tiene a alguien allí por quien se preocupa. Obviamente, Asta se ofrece también, y aunque su capitán lo rechaza por sus heridas, Charmy promete cuidarlo y así consiguen el permiso. Entonces buscan a Finral, que justo estaba coqueteando con algunas chicas lindas, y lo obligan a hacer un portal. Mientras tanto, en Kitten, Ragus y Brokkos se pelean por ver quién de los dos enfrentará a Juno. Mientras que el ayudante general, Lotus, observando desde un costado, no puede creer lo fuerte que se ha vuelto el joven mago. Por su parte, los demás magos del Amanecer Dorado luchan contra los del Reino Diamante. Yagos intenta atrapar a las orcas moradas, pero Langris Baide vuelve inútiles sus intentos, y con un disparo de magia especial destruye su hechizo junto con el edificio que tenía detrás. De pronto, Lotus nota unas raíces extendiéndose entre los edificios, por lo que Lotus puede deducir que el capitán William Van Hensie va a crear un enorme árbol para proteger la ciudad, y cuando Lotus toca una de las raíces, su poder es absorbido. De repente, William libera su magia, y el gran árbol Misanfly surge sobre la ciudad, capturando con sus raíces a muchos enemigos. Por otro lado, nuestro equipo de los toros negros llega por fin a Kitten, y se ponen en acción. William ha eliminado a casi todo el ejército enemigo, lo que molesta a Ragus y Brocos. Mientras tanto, Hasta ayuda a evacuar a las personas con la ayuda de Charmy y Finral, y de repente miran hacia el cielo y se encuentran a Juno luchando contra Ragus. Entonces Juno golpea a su contrincante y baja a saludar a su rival. Por su parte, Mimosa y Chaos aparecen también y se preocupan por la condición de Hasta, y cuando se dirigen a seguir peleando, Klaus le pide a Juno que permanezca cerca de Hasta para cuidarlo. Entonces Brocos encuentra a William en el árbol, quien le advierte que se retire, Pero Brocos se niega y en cambio captura a William, pero el Capitán del Amanecer Dorado le arroja una semilla del Mistletime, provocando que le crezca un árbol desde dentro del cuerpo. De repente, Lotus aparece por la espalda de William para atacarlo por sorpresa, pero justo se interpone Yami y bloquea el ataque. Y aunque Lotus reconozca al Capitán porque ha luchado contra él en el pasado, Yami no lo recuerda. Entonces quedando en desventaja, Lotus se retira momentáneamente. Y ahora que estaban solos, Yami le pide a William que se quite la máscara, ya que cree que debajo está Lich. Volviendo con los rivales, Juno no puede evitar preocuparse por el brazo herido de Hasta, pero Hasta está más preocupado porque Juno se ha vuelto más alto todavía. Entonces Sylve se muestra celosa de la relación de estos dos, y entonces Juno le explica cómo crecieron juntos, y de pronto Charmy aparece enfrente, y le ofrece un pastel, y como Juno lo acepta con gusto y lo come, Sylve se muere de celos y comienzan a pelear por el amor del mago. Luego llega Langris Baudet, y cuestiona a Finral por estar ahí, ya que lo considera débil y no sabe pelear. Y cuando Hasta pregunta quién es este tipo, Finral le responde que es su hermano menor. Con más razón, hasta no permite que Langris se burle de Finral, argumentando lo útil que es. Entonces Langris alardea tener todo bajo control y que los toros negros no son necesarios ahí, insultando de paso a Charmy ya hasta por su altura. Esta es la gota que rebasa el vaso, y Finral finalmente lo confronta, prohibiéndole que se burle de sus amigos. De repente una bola de baba alcanza a Langris, aunque logra zafarse. El culpable es Yagas, que ahora remete con un gran monstruo de baba que tiene capturados a varios civiles, a los cuales también usa de escudo. Aunque esto no parece importarle a Langris, quien quiere atacar igual. Pero por suerte, Hasta lo detiene para salvarlos a todos. Con la ayuda de Charmy, Hasta es arrojado al monstruo de baba para rebotar en una oveja esponjosa, y Finral lo transporta hasta el enemigo. Entonces Hasta usa su espada cazademonios para cortar la magia de Yagos y golpearlo contra la pared. Así la gente del pueblo es liberada, en el aire, y Juno evita que se lastimen con su magia de viento. Mientras tanto, Yami y William todavía están en disputa. Yami quiere que se quite la máscara, pero William le advierte que su rostro no es uno que la gente quiera ver. Finalmente William la adquirió en el campo de batalla, pero William revela que nació así. Cuenta también que es un hijo bastardo de un noble, y que fue acogido por su familia después de la muerte de su heredero. Y aunque estaban maravillados por su magia, su rostro los aterraba, y su madre abusó mucho de él por eso. Luego conoció al rey mago Julius, quien fue el primero en tenderle una mano e invitarlo a ser un caballero mágico. Y como William sentía vergüenza por su rostro, Julius le hizo una máscara. Lejos de su arrogancia habitual, William siente que fue agradable compartir su historia con alguien. Pero de pronto el capitán recibe una llamada que avisa que el ejército del Reino Diamante se está retirando, y que no los persigan, sino que se concentren en ayudar a los heridos. Mientras Owen lo está curando, descubre algo en Asta. Y al explicarle es escuchado por Finral, quien justo estaba buscando a su compañero. Más tarde, cuando están listos para volver a la base, Yami llega con una bolsa grande, pero no les dice lo que hay dentro. De vuelta en la base, Yami celebra que han terminado con su racha negativa sobre ganar estrellas y recompensa a sus muchachos, dándoles carne para comer. Sin esperar, el grupo se devora toda la carne y luego Yami les pide que cada uno realice un truco especial. Entonces Finral se golpea a sí mismo con su magia espacial. Charmy hace desaparecer la carne. Grey se transforma. Luke pone a Magna en un tornado de rayos, que Finral les revela lo que escuchó anteriormente de Owen. Al parecer, los brazos de Asta nunca volverán a ser los mismos, ya que les impuso una maldición y sus huesos están destrozados. La situación era desesperante. Asta no tiene magia y encima ahora ni siquiera puede usar su fuerza física. Preocupados, todos van a verlo y lo encuentran sentado en una roca en el campo. De repente, Asta se pone de pie y grita que no se va a rendir y que encontrará alguna forma de luchar, aliviando a sus amigos que lo miran orgullosos de él. Entonces Vanessa se pregunta si la magia de cierto país podría ayudarlo a sanar. Al día siguiente, Asta se encuentra a la sala de estar vacía, excepto por Yami. Entonces se pregunta a dónde habrán ido todos y siguiendo un ki, encuentra a Noel y Finral hablando. Finral acaba de enviar al equipo a diferentes lugares, ya que están buscando una cura por todos lados. Magna y Luke fueron a una mazmorra en el reino abandonado. Gauche y Gordon investigaban maleficios en la biblioteca real. Charmy y Gray fueron a buscar algunos ingredientes desconocidos que pudieran servir. Asta escucha todo esto y escucha también que lo llaman campesino sin magia, pero que a pesar de serlo, es siempre el primero en salir a la batalla. Por eso Noel dice que ahora es su turno de ayudarlo, entonces hace llorar a Asta, ya que se da cuenta de que, aunque no fue bendecido con magia, sí fue bendecido con grandes amigos. Entonces Noel le pide a Finral que le lleve a cierto lugar, y cuando llegan a destino, Noel golpea la puerta de la choza y los atiende un hombre desnudo, provocando la vergüenza y la ira de Noel, que lo lanza al suelo con su magia de agua instantáneamente. El nombre del sujeto es Fanzel Kruger. Resulta que cinco meses atrás, antes de que Asta y uno fueran a tomar el examen de ingreso a los caballeros mágicos, hasta Cesta, hasta estaba acampando y entrenando en el bosque cerca de Hage, cuando de repente, un Fanzel desnudo viene corriendo hacia él huyendo de un jabalí. Sin dudarlo, nuestro héroe ayuda al hombre y manda a volar al animal. Entonces Fanzel le agradece y se presenta, pero su estómago empieza a gruñir, y hasta le convida comida. Hasta le pregunta por qué está desnudo, a lo que Fanzel responde que porque no quiere mojarse la ropa mientras pescaba. Luego lo invita a casa, y luego de vestirse le cuenta que está ahí porque está esperando a alguien. Así Fanzel lo invita a quedarse todo el tiempo que quiera mientras entrena y Aspa acepta. A la mañana siguiente, Asta está teniendo problemas al entrenar, por lo que Fanzel le da algunos consejos ayudándolo a mejorar su postura. Entonces Asta le pregunta si él también tiene una espada, y Fanzel le muestra su hechizo, emperador del viento cortante. Así que Asta le pide que le muestre cómo usar una espada, y si bien Fanzel está de acuerdo, le pide una promesa. Días más tarde Asta y Fanzel ya entrenan juntos, y durante la cena Asta señala que Fanzel hubiera podido encargarse del jabalí por su cuenta, pero Fanzel dice que no porque no tenía su grimorio. Entonces Asta le confiesa que es un gran maestro y Fanzel le cuenta que ya le ha enseñado a más de 100 estudiantes, y que él está tranquilamente entre los dos mejores. Pasan los días y de repente una mujer llamada Mariela llega. Al parecer es una de las estudiantes de Fanzel, y ha estado ayudando a buscar a su prometida. Asta le pregunta por qué no la buscó él mismo, a lo que Fanzel dice que no puede hacer nada que llame demasiado la atención. Inmediatamente Mariela y Asta se ponen a discutir luego de que el prota llamara viejo a Fanzel. Más tarde Mariela ataca sorpresivamente a Fanzel, y le revela que ella mató a sus otros estudiantes, ya que su trabajo es recopilar información y eliminar a los desertores. Sin embargo, le ordenaron que a él lo lleve con vida, ya que otro guerrero lo espera en el reino diamante para que le enseñe, tratándose del mismísimo Mars. De repente Asta derriba la puerta listo para ayudar, y si bien al principio lo convencen de no involucrarse e irse, finalmente Asta se pone en acción y derriba a los dos guardianes diamantes. Entonces Fanzel insiste que se vaya, argumentando esta vez que ya ha perdido las ganas de vivir. Pero Asta le dice que entonces necesita encontrar una nueva razón y continúa luchando contra los asesinos. Finalmente Fanzel recapacita y se une a la pelea, provocando la retirada de sus enemigos. Entonces Mariela le sentencia que lo perseguirá por el resto de su vida, y Fanzel la desafía con que estará esperándola, ya que no volverá a esconderse. Después de esto Asta y Fanzel se separan. Fanzel irá en búsqueda de dominante, porque está seguro de que está viva, y Asta se vuelve a su pueblo. Pero de repente, escucha gritos y vuelve a encontrarse a Fanzel nuevamente desnudo y escapando de un jabalí. Más adelante en el tiempo, Noel está recogiendo unas hierbas y se asusta cuando Fanzel se le acerca desnudo porque piensa que es un pervertido, por lo que lo manda a volar. Luego Noel regresa corriendo a la base de los toros negros y Fanzel es detenido por el escuadrón. Y cuando están listos para entregarlo a las autoridades, hasta lo ve y lo reconoce, así que lo liberan. Entonces Fanzel explica a Noel que está bastante seguro de que la varita que usa fue creada por su prometida. Y cuando Noel dice que se la dio una persona llamada Code, Fanzel revela que el nombre completo es Dominante Code, así que le pregunta dónde la consiguió, a lo que ella responde que en el mercado negro de la ciudad capital. Entonces Vanessa se ofrece a llevarlo al mercado, y Yami le ordena a Finral que los lleve con su magia. Pero cuando están por irse, la base es atacada. Mariela y Galeo observan desde la distancia y ordenan a sus escuadrones que se acerquen, pero antes de que pudieran hacerlo, una barrera de agua entra en erupción alrededor de la base. Fanzel salta desde adentro con Luki y Magna, quienes derriban a los asesinos del Reino Diamante. Gauche va tras Galeo, y Yami se une también a la pelea. Y cuando Fanzel parece tener una oportunidad contra Galeo, este advierte que no puede hacerle daño porque tienen a un rehén, Dominante. Mientras tanto, Fanzel se reencuentra finalmente con Dominante, pero ella lo golpea y le grita por tardar tanto en encontrarla, aunque luego la abraza. Dominante le agradece a Noel por guiar a Fanzel, y dice conocer también a Asta. Pero cuando está por decirle cómo, justo aparece Mariela para interrumpir. Sin embargo, ella no pretende atacarlos, sino que les da un mapa con una ruta de escape trazada para que la usen. Hasta pregunta por qué los está ayudando, a lo que ella confiesa que esto es su venganza, pero de repente aparece Galeo y los transporta a los tres a su habitación roja que no se abre, donde son atacados por los hombres crevís. Sin embargo, Asta y Fanzel les hacen frente con facilidad. De vuelta en la base, Yami llama al cuartel general para que vayan a recoger a los asesinos capturados, y como el capitán sabe que Fanzel es un desertor del reino diamante, le recomienda a Gauche no revelar a nadie que ayudaron a un fugitivo. Más tarde, Fanzel y Dominante se despiden de la pandilla, con la decisión de llevarse también a Mariela, aunque antes de irse, Fanzel pide prestado algo de dinero. Entonces, mientras Vanessa se encuentra frente a frente con la reina bruja y exige que le enseñe magia antigua de disipación, Dominante y la pandilla buscan cómo atravesar el bosque sin ser detectados, así que les entrega a todos unas capas para ocultar la presencia. En otra parte, Fanzel se entera de que los toros negros están tramando algo y jura vengarse por lastimar a Liz. Volviendo con los encapuchados, el grupo logra escabullirse por el bosque, y aunque en un momento Finral casi los delata al gritar de alegría cuando se entera de la existencia de unas pociones de amor, Fanzel logra taparle la boca rápida y milagrosamente. En un momento, pasan volando sobre los golems de seguridad, y si bien las chicas pasan desapercibidas, la capa de los chicos se engancha en una rama. Al verlos, los golems atacan inmediatamente por lo que tienen que huir a todo gas para evitarlos. Finalmente llegan al palacio de la reina encontrando a su majestad de pie junto a Vanessa, y cuando Asta le advierte que se aleje de su amiga, la reina revela que solo está disciplinando a una de sus hijas, y que es libre de hacer lo que quiera con ellas. Entonces Asta avanza ayudado por la magia de Finral, pero es detenido fácilmente. Al hacerlo, la reina se da cuenta de que el muchacho no tiene magia, y que es el chico al que Vanessa quiere ayudar. Entonces la reina les explica que Vanessa prometió ser su esclava a cambio de su ayuda, por lo que Asta recién ahora comprende que toda esta situación es por él. Sin embargo, no hay tiempo de conflictos entre ellos, porque de repente la reina siente un ejército que se acerca al bosque, y al mirar en su bola de cristal ve al ojo de la noche blanca con Fana a la cabeza. Entonces Shidan le advierte a Fana que parte de los toros negros están allí, y que también hay una piedra mágica escondida en el bosque. Sedienta de venganza, Fana jura destruirlos a todos y comienza a incendiar el bosque. Pero eso no es todo, porque para empeorar las cosas, el reino diamante también está invadiendo el lugar, liderado por Mars y ladros. Al verlos, Asta se alegra de que Mars esté vivo, a diferencia de Finral que se disgusta mucho mientras que Fancel también logra reconocerlo. Pero a pesar del temible escenario, el valiente Asta no se deja intimidar y asegura que derrotará a ambos enemigos, aunque Noel no cree que lo logre sin sus brazos. Ante tanto alboroto, Vanessa se despierta y pregunta qué hacen todos allí. Dominante le explica y Vanessa le promete a Asta que convencerá a la reina bruja de que lo ayude. Sin embargo, Asta se niega argumentando que no dejará que ella intercambie su libertad por él. Entonces alardea que todavía tiene su último recurso. Se quita las vendas y saca su espada antimagia para golpearse en el brazo con la esperanza de anular la magia, aunque en realidad solo termina lastimando más. Sin más remedio, Noel le promete a la reina bruja que si cura Asta irán todos a defender su bosque. Y como era de esperarse, la reina no pudo rechazar la oferta y usa su magia de sangre para eliminar la maldición y curar y fortalecer los brazos de nuestro muchacho. Completamente renovado, Asta celebra emocionado y se prepara para luchar contra los ejércitos. Pero se gana un regaño de Vanessa, Finral y Noel por ser tan imprudente. Entonces ahora que la reina ha cumplido con su parte del trato, es hora de que ellos también lo hagan, y Fancel pide que le dejen al reino diamante porque tiene asuntos pendientes con ladros y Mars. Adentrados en el bosque, Fana destruye sin dificultar un gran golem de seguridad. Y cuando Shidan envía a sus hombres a capturar brujas para esclavizarlas, los toros negros llegan justo a tiempo para salvarlas. Noel se encarga de apagar los incendios mientras que Finral rescata a las brujas y Vanessa y Asta atacan a los invasores. Por su lado, Fancel, Dominante y Mariela se enfrentan al reino diamante a pesar de ser superados en número, por lo que Dominante sugiere que se separen para tener mayores posibilidades de ganar. Entonces Asta le pide a Vanessa que lo envíe por los aires con su magia derrotando a los magos y usándolos como copeldaños para llegar hasta Shidan. Pero al llegar, Fana amenaza directamente a Asta y le suelta una bola de fuego, pero él logra devolvérsela. Entonces la Salamander de Fana lanza otra bola de fuego, pero esta vez la explosión manda volar a Asta. Por suerte, Finral usa un portal para transportarlo a una red creada por Vanessa. Ante el gran alcance destructivo de Salamander, Vanessa señala que es uno de los cuatro grandes espíritus más fuertes que hay, cuyo poder iguala toda una nación. De todas formas, Asta lo enfrenta y le corta el pecho con su espada antimagia, afirmando que Beto fue un rival más difícil y que si pudieron vencerlo, pueden también con Fana. No obstante, Asta toma una acción inesperada que sorprende a sus amigos, diciéndole a Fana que se deberían sentar y hablar acerca de su odio constante y por qué está en contra del reino Clover. Sin embargo, Fana lo calla y lo vuelve a atacar con fuego. Pero Vanessa alcanza a quitarlo del camino y gracias a un portal de Finral, Asta aparece sobre Fana. Y cuando Asta vuelve a insistir en si se pueden entender, Fana recuerda una vez cuando era niña y paseaba con Lich. Ella le preguntó quién era el humano frente a ellos y Lich le responde que es su amigo. Ella recuerda a Lich casándose y su esposa humana quedando embarazada de su hijo, afirmando que el niño uniría a los humanos y elfos. Sin embargo, los elfos fueron atacados por los humanos y un elfo culpó al amigo de Lich porque era el único que los conocía. De regreso a la actualidad, Fana invoca un tercero ojo en su frente y de repente nubes oscuras rodean el bosque. Luego Fana empuja hasta de encima de Salamander y hace crecer a su criatura con diferentes atributos hasta adoptar una apariencia similar a la de un dragón, por lo que Asta decide sacar su movimiento especial. Sin embargo, el aire caliente que rodea a Fana arroja hacia atrás al trío de los toros negros, además de estar afectando sus magias. Y cuando Fana se lanza al ataque, Noel crea con una cuna de dragón marino que los cubre, pero el golpazo de Salamander envía a volar la esfera entera con ellos adentro. Entonces Vanessa y Finral agarran algunas ramas de los árboles y el grupo escapa en escobas improvisadas, pero la voz de su hermano Solir y sus hermanos diciéndole que no puede la desalienta, pero de repente escucha hasta animándola al decir que es lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Entonces Vanessa gira la escoba hacia Fana, y como Noel sabe que solo tiene una oportunidad, lanza su rugido de dragón marino. Y aunque al principio parecía que había fallado, en realidad da vuelta y captura a Salamander, mordiéndolo hasta explotar. Mientras Salamander cae del cielo, hasta se propone atacar pero Fana le lanza un hechizo de diamantes, el cual hasta reconoce como similar al que usó una vez Mars, por lo que nuestro protagonista le pregunta a Fana si tiene un hermano, describiéndole a Mars y contándole que él está también en el bosque. Sin embargo Fana dice que no tiene nadie excepto a Leech y la gente del pueblo. Al darse cuenta de que no puede conectar con ella, hasta decide usar su movimiento espacial, y cuando Finral le pregunta qué es este movimiento especial, hasta se lo describe dejando fascinados a sus amigos y dispuesto a ayudarlo. Entonces lo arrojan en dirección a su enemiga, y con su estocada de toro, el valiente hasta atraviesa a Salamander. En su derrota, Fana no puede creer lo que acaba de pasar, y mientras cae al suelo solo puede pensar en Leech. Al observar todo desde su orbe, la reina bruja se da cuenta de que hasta no era pura cháchara. Luego mira el otro lado del bosque donde Fancel sobrevuela al ejército del Reino Diamante e intenta dialogar con Mars. Entonces Ladros revela que Fancel fue su antiguo maestro y le lanza una ráfaga de magia, pero Fancel lo corta en pedazos. Al ver que ninguno de sus alumnos es quien solían ser, entonces desde abajo Mariela y Dominante llegan con refuerzos. Mohawk, del ejército enemigo, no entiende cómo pueden predecir sus movimientos tan fácilmente, por lo que Mariela le explica que es porque ella solía ser parte del escuadrón de asesinos del Reino Diamante, y congela a Mohawk en un árbol. Por su parte Dominante convoca a los Solems para que disparen a los magos en el cielo, al grito de que no subestimen a las brujas. Mientras tanto Fancel atrapa a ladros con torbellinos y le pregunta nuevamente si existe la posibilidad de que se retiren, pero el invasor dice que no porque anda con ganas de liquidar a muchísima gente. También cuestiona a Fancel, ya que fue él quien los entrenó como asesinos y ahora pero Fancel le replica que le prometió hasta que ya no huirá y que vivirá. Luego Fancel recuerda su entrenamiento con ladros y Mars cuando eran jóvenes, dándose cuenta de que su ataque podía ser suficiente para acabar con ladros. Entonces comienza feroz el intercambio de ataques mágicos hasta que en un momento ladros revela que ha estado absorbiendo la magia de Fancel, ya que el ejército lo modificó quirúrgicamente y obtuvo una nueva habilidad, absorción y emisión. Acto seguido, ladros lanza un poderosísimo ataque que destruye toda esa zona del bosque, eliminando incluso a algunos de sus aliados. Posteriormente, ladros encuentra a Fancel tirando en el suelo, quien había alcanzado a lanzar un escudo alrededor de Dominante. Ladros patea a Fancel y levanta a Dominante, diciéndole que la reconoce como la novia con la que Fancel desertó, y cuando Fancel le reclama que debería usar sus poderes para proteger a las personas, ladros responde que no pasó por un entrenamiento especial para algo así, y que usar su poder en la batalla es lo mejor, ya que ansía ser reconocido y Dominante lo golpea con su varita para corregirlo. Pero ladros la lanza al aire y le tira una ráfaga mágica. Aunque antes de que pudiera golpearla, Mars lo bloquea atrapando en brazos a Dominante antes de que caiga, pero de pronto Mariela aparece por detrás y le dispara múltiples cuchillas de hielo. Sin embargo, ladros las absorbe todas y se las devuelve. Aunque justo a tiempo Mars lo lanza por los aires, entonces Fancel le pregunta a Mars por lo que está protegiendo. Después Mars propone una manera de vencer, alimentándolo con tanta energía mágica que no pueda soportarla y se autodestruya, pero también hay otro método, la antimagia. De este modo, Fancel propone llevar a ladros hasta donde está Asta. Mientras tanto, Asta y los demás tienen rodeada a Fana, hasta que le dice que todavía es joven y no debería desperdiciar su vida por algo estúpido. Tercer ojo de Fana comienza a brillar y amenaza a Asta con que no hable de sus amigos. En ese momento, Fancel y Mars llegan con ladros, pero al ver a Asta junto a Fana piensan que está muy ocupado como para encajarle otro enemigo. Y justo cuando están sobrevolándolos, Salamander le lanza una bola de fuego a Asta, así que Fancel le dice que la desvíe hacia él. Y al hacerlo, Fancel hace que la bola de fuego le dé a ladros, quien queda envuelto en una llamarada y cae quemado en el bosque. Entonces Fancel y Mars, bajan junto a Asta, quien no entiende por qué están junto a un enemigo, por lo que Fancel le dice que le explicará luego y que por ahora confíe en él. Aunque regañadientes, Asta acepta. Así el grupo se planta ante Fana, y Mars descubre que sus llamas son similares a las suyas. De pronto, Mars recuerda cuando era niño y compartía momentos junto a Fana, como ella alentándolo luego de sus duros entrenamientos, o como cuando les ordenaron a los niños que se eliminaran entre sí y que el ganador sería el guerrero mágico del reino en aquel entonces. Fana trató de vencerlo, pero Mars logró hacerlo primero. Aún así, Fana se acercó a él y lo curó pidiéndole que le deje ver el mundo exterior antes de partir. Así en el presente, Mars grita el nombre de Fana e intenta ir hacia ella, pero Asta lo detiene, recurriendo a la magia de autodestrucción. Acto seguido, Fana lanza múltiples explosiones hacia ellos hasta lograr desviar algunas, y Noel crea una barrera de agua mientras que Mars se deja golpear, ya que dice no tener derecho luego de lo que le hizo a Fana. Sin embargo, Asta lo golpea por tonto y le reclama que no es el momento para eso, y que si tanto le importa a Fana, que viva para poder salvarla. Entonces, luego de liberar que la magia de los demás no es efectiva con Fana, Asta es quien debe detenerla. De este modo, Asta y Mars avanzan juntos para acercarse al calor infernal que los quema, por lo que Mars crea una coraza para protegerlos. Al ver avanzar a Asta, Mars se sorprende y ya que nunca había luchado con nadie tan terco como él, llegando a considerarlo como un verdadero caballero mágico porque siempre está protegiendo a las personas. Y del mismo modo, Asta se da cuenta de que Mars no es el mismo con el que luchó en el pasado. Entonces Fana se le aconseja a los demás evacuar por si Fana explota, pero los toros negros se niegan a dejar atrás a su amigo. En ese momento Fana les dice que se acabó, pero Asta corta su magia con su espada antimagia, pensando así ya se acabó, pero Fana se niega a rendirse. Y cuando Asta se propone a seguir, ve pasar a Mars a toda velocidad y la abraza. Al hacerlo, los recuerdos de sus días juntos pasan ante los ojos de Fana, y Mars le dice que vayan a ver el mundo exterior juntos. Entonces el fuego que los rodea se apaga y cuando Mars la suelta, Fana promete ir a ver el mundo junto a él. Luego ambos se abrazan nuevamente y mientras Mars llora, todos los demás se sienten aliviados de que haya terminado. Al ver que Mars le agradece Asta por haber ayudado a salvarla, Fana se alegra de ver que había hecho un amigo por fuera de su reino. Entonces Asta pregunta qué fue lo que pasó, pero Fana apenas lo recuerda. Tras la pelea final, Mori se había interesado en sus poderes de Fénix y experimentó con ella incrustándole una piedra mágica, pero terminó decepcionado porque resultó ser un fracaso. Y cuando lo descartó, Lich la encontró y la recibió, pero luego de eso ya tiene más recuerdos, y siente que alguien más entró en su cuerpo y la controló. Por otro lado, también recuerda un fuerte deseo de obtener la piedra mágica. Ante esto, el grupo piensa en la piedra mágica del bosque y deciden buscar a la reina bruja. Sin embargo, en ese momento Ladros contraataca. Fancel se pregunta cómo es posible que todavía le quede magia, por lo que Ladros explica que luego de vaciarse le tomó un tiempo recuperarse. Luego de proteger a Mars y Fana, Asta se decide enfrentar a Ladros. Al enterarse de que Asta no tiene magia, Ladros cuenta que él también nació sin atributos mágicos, siendo la burla de todos en su niñez. Aunque aún así se burla de Asta por ser más inútil que él, de todas formas Ladros le ofrece a Asta unírsele, aunque en secreto planea robarle su antimagia. Obviamente Asta se niega, por lo que Ladros se reposiciona en el aire, afirmando que sin la ayuda de Fienral hasta nunca podrá alcanzarlo. Ladros explica también que para él existen dos tipos de personas, los usuarios y los usados. Él claramente es uno de los que utiliza a los demás y planea usar a Mars y a Fana para escalar aún más alto. Sin embargo, la espada de Asta logra cortar su magia y se incrusta en su hombro. Incapaz de quitarla, Ladros cae al suelo mientras su magia se escapa. Muy enojado, Asta afirma que llegó a donde está ahora gracias al apoyo mutuo con sus amigos. Entonces Ladros se disculpa y le pide que le quite la espada, pero Asta se niega. En un último intento desesperado, Ladros usa la poca magia que le queda y se empuja hacia arriba, logrando quitarse la espada. Luego toma de rehén a Fana y la obliga a invocar a Salamander, o si no eliminará a Mars, y cuando ella le hace caso, Ladros absorbe el espíritu obteniendo un poder mayor al de antes. Entusiasmado por sus nuevos poderes, Ladros afirma que los otros ocho generales no tienen ninguna posibilidad ante él, y que incluso podría apoderarse del reino. Y mientras ataca Asta con un rayo que no logra esquivar, la reina bruja que observa desde la distancia usa su magia de sangre para hacer que Asta le muestre quién es realmente. De pronto Asta se despierta en un espacio extraño, llegando a pensar que perdió la vida. Y de repente el demonio antimagia aparece y lo amenaza con tomar su cuerpo, Asta logra esquivar su ataque. Pero el demonio busca convencerlo con que si le permite apoderarse de él, podrá ganarle a Ladros. Sin embargo, Asta se niega, porque quiere ganar con su propia fuerza. El demonio insiste, alegando que hay un límite para él como humano. Aún así, Asta sigue negándose por lo que el demonio envuelve todo su cuerpo. De regreso al bosque, Asta enfrenta a Ladros con su mano derecha cubierta de antimagia negra y con un ala negra creciéndole. Ahora Asta sí es capaz de seguir el ritmo de Ladros y bloquear sus ataques. Asta le lanza su espada, pero Ladros la esquiva y comenta que no caerá en el mismo truco. Sin embargo, Asta corta distancia en un instante y lo corta con su otra espada. Aún así, Ladros le agarra la cabeza, pero Asta se zafa pura fuerza bruta y lo tira al suelo. Paralelamente, la reina bruja comenta que pensaba que Asta perdería el conocimiento, pero al parecer pudo controlar al demonio, con las piedras mágicas rotas. Acto seguido, Ladros le pide a Asta que lo elimine, pero Asta se niega, ya que espera que luego de que se cure, vaya a ayudar a las personas que lastimó y se disculpe con ellos por lo que hizo. Esto le provoca una gran risa a Ladros, que romea con que no puede vencer a eso. Ahora que las piedras mágicas se rompieron y siente la cabeza más ligera, Ladros entiende que las personas como Asta también pueden subir a la cima, pero entonces la antimagia se disipa de Asta, provocándole un gran dolor en todo el cuerpo. En ese momento aparece la reina bruja y Asta le confirma que pagó su parte del trato de derrotar a los magos del Ojo de la Noche Blanca y al Reino Diamante. Y cuando le pregunta si ahora puede curar a todos, la reina bruja afirma que no será necesario, y sorpresivamente desata su magia de sangre para capturar a todos. Luego controla a Asta y lo obliga a sacar su espada a cazademonios, y como ella misma no puede sostenerla, le ordena Asta que la use para eliminar a todos. Comenzando por Noel. Sus amigos intentan hablar con él, pero Asta no los escucha. Aún así, cuando está a punto de cortar a su amiga hasta logra detenerse, y aunque a la reina bruja le sorprenda que puede aún resistirse, se las arregla para fácilmente recuperar el control sobre él. Entonces Vanessa le ruega que lo detenga, y a cambio promete nunca dejar el bosque ni desobedecerla. Sin embargo, la reina se niega, ya que los eliminará y eso evitará que Vanessa haga cualquier tontería en el futuro. Para ella, Vanessa formó vínculos triviales con seres tontos e imperfectos que solo les traerán perdición, pero no puede romper sus vínculos con ella porque es su preciada hija. Por esto, Vanessa recordó su pasado, cuando estuvo encerrada en una jaula. En ese entonces, Vanessa le preguntó a la reina bruja cuánto tiempo debía permanecer encerrada, a la vez que se lamentaba de que su magia de hilo no fuera tan poderosa como su madre quería. Sin embargo, la reina bruja le dijo que algún día sería capaz de controlar su destino, pero que deberá quedarse ahí hasta que logre invocar esa magia de manera correcta. Con el paso del tiempo, Vanessa pensó en escapar pero no se creía capaz de desobedecer a la reina. Sin embargo, un día en medio de la conmoción, Yami rompe la jaula de Vanessa. Al parecer, Yami había estado entrenando en el bosque y empezaron a perseguirlo por ser varón. Y cuando Yami le preguntó qué estaba haciendo ahí, Vanessa responde que la reina la encerró hasta que no cumpliera su destino. Al oírla, Yami declara que odia el destino y hará lo que quiera aunque tenga que aplastar al destino mismo en el proceso. Aún así, prefería irse, ya que no podría vencer a la reina bruja. Entonces, Vanessa le preguntó qué debía hacer, a lo que Yami le responde que eso es algo que debía elegir por sí misma. Así que elige escapar y, finalmente, unirse a Yami y a los toros negros. De vuelta en el presente, Vanessa que dice a la reina que su familia son los toros negros, llorando desesperada por querer salvarlos. Y de repente, su grimorio crea una nueva magia que toma la forma de un gato hecho de hilos rojos. Al darse cuenta de que invocó al hilo rojo del destino, la reina bruja decide probarlo. Le ordena hasta que daña a Noel, pero el gato toca hasta haciéndolo fallar. Entonces, la reina bruja vuelve a intentarlo y cuando hasta está a punto de apuñalar a Noel, el gato la vuelve a tocar y vuelve a fallar. Sorprendida, la reina bruja cambia de objetivo y lo manda a atacar a Finral, pero el gato vuelve a tocarlo y hasta vuelve a fallar. Ahora el objetivo es el mismísimo gato, pero el corte de hasta lo atraviesa en vez de cortarlo, y cuando el gato lo toca, hasta se golpea a sí mismo con la espada cazademonios, provocando que se deshaga el control sobre él. Finalmente, la reina bruja se da cuenta de cómo funciona el gato al tocarlo, un ser inofensivo e inevitable. Feliz de que Vanessa haya despertado su verdadero poder, la reina bruja intenta controlarla y amenaza con eliminar a todos sus amigos con su cuerpo. Sin embargo, el gato salta y la toca, deshaciendo su magia de sangre. Entonces Vanessa le dice a la reina que si bien todavía no sabe mucho sobre su nueva magia, sí sabe está de su lado y de su vínculo familiar, declarando oficialmente que ya no existe ningún vínculo entre ellas dos. Así, la reina bruja se da cuenta de que estaba demasiado obsesionada con la perfección y se había olvidado de algo importante. Como Vanessa es imperfecta, puede obtener poder de sus sentimientos. Debido a que es libre e imperfecto, pudo perfeccionarse y obtener la magia que no había podido mientras estaba bajo su cuidado. De este modo, la reina bruja admite la derrota, liberando a Vanessa para que haga lo que quiera y usando su magia de sangre para curar a todos. La felicidad es desbordante y Noelle le agradece a Vanessa, afirmando que ganaron gracias a ella. Aunque para Vanessa fue gracias a todos, y mientras la reina bruja se aleja, Nero se posa sobre su hombro y le picotea el arete, haciéndole preguntarse acerca del pájaro. Después, Fanze le pregunta a la reina si sabe sobre la piedra mágica que buscaba el Ojo de la Noche Blanca, a lo que la reina revela que debe ser la piedra de su arete. Así que se la quita y se la entrega. Hasta le pregunta qué es la piedra y si sabe algo sobre el Ojo de la Noche Blanca y la reina explica que la piedra aumenta los poderes del usuario, pero solo la tribu elfa puede usarla como corresponde. Cuenta también que los elfos eran seres muy poderosos que vivieron en el reino abandonado hace varios siglos, pero que a pesar de este gran poder, fueron derrotados por los humanos, quienes lo superaban en número. Además, el tercer Ojo de Fana es un hechizo prohibido impuesto por alguien más, ya que requiere una gran cantidad de maná y algún tipo de sacrificio. Y como el antiguo demonio era un hechizo prohibido de alto nivel que solo el líder del Clan Elfo podía activar, por lo que cree que el líder del Ojo de la Noche Blanca puede ser descendente de los elfos. Por último, le revela a Astaen que sus dos espadas son los restos arruinados de las espadas mágicas usadas por el líder de los elfos. Sin embargo, tanta información saturó el cerebro del pobre Asta que terminó desmayándose. Después, Mars y Ladro se emprenden en el regreso del Reino Diamante, y Mars le cuenta que la reina bruja le dio una medicina para su rey que sirve para la longevidad, y le pondrán fin a los planes de Morris. Además, Mars piensa en reconstruir el Reino Diamante como una nación pacífica. Por su lado, Fancel dice que se hará cargo de cuidar a Fana, y Mars le pide que lo espere un poco más hasta que haga del país un lugar seguro al que regresar. Así que Fana lo abraza y le dice que lo esperará. Luego Mars y Asta se prometen que, si alguna vez alguno tiene problemas, el otro acudirá a apoyar. Posteriormente, la reina bruja libera a Vanessa, aunque le deja en claro que esa sigue siendo su casa y que puede regresar las veces que quiera. Y finalmente, el grupo regresa a la base de los toros negros. Una vez allí, Asta le cuenta a Yami que sus brazos están curados, pero parece que no le importa. Entonces cuenta que también obtuvieron una piedra mágica, consiguiendo que esta vez Yami sí se emocione, así que para festejar lo manda a buscar alcohol. Al regresar con la bebida, Asta se pregunta cuál será su próxima misión, pero Yami le ordena descansar un poco. Luego escucha a Magna y Luke que estaban de regreso de una misión en una mazmorra. Al verlos, hasta Inoel se sorprenden por lo cambiados que están. Magna explica que fueron a la mazmorra, pero no pudieron encontrar nada. Y cuando Asta le dice que ya está curado, los dos se alegran y vuelven inmediatamente a la normalidad. Luego Gauche y Gordon regresan también de su misión en la biblioteca real, ahora con una apariencia de nerd. Y cuando les dicen que Asta ya está curado, vuelven a la normalidad y se enojan porque quieren ser ellos quienes lo curen, llegando incluso a desear que sus brazos se vuelvan a maldecir. Luego llegan Charmy y Grey, cubiertos de champiñones, ya que se infectaron de parásitos de hongos mágicos pero al menos consiguió muchas cosas sabrosas. Entonces teniendo suficiente comida y bebida, Yami decide organizar una fiesta. Y durante el festejo, Yami recuerda que como no hubo nadie durante la mañana, nadie alimentó a las bestias, lavó la ropa o limpió, por lo que Asta se ofrece felizmente a hacer las tareas del hogar. Por otro lado, Juno, Mimosa y Klaus están leyendo informes y hablan sobre que la reina bruja curó los brazos de Asta. Esto le da mucha alegría a Mimosa, pero trata de actuar como si nada, y aunque Juno y Klaus actúan igual, entonces Klaus les explica que los llamó porque el Ojo de la Noche Blanca intentó robar la piedra mágica del Bosque de las Brujas, por lo que Juno recuerda cuando el Ojo de la Noche Blanca atacó la capital real con el objetivo de robar el colgante de fuego León Vermilión. Luego repasan todos los encuentros que han tenido contra el Ojo de la Noche Blanca, en su búsqueda por las piedras mágicas en distintos lugares. Reflexionando al respecto, Klaus teme lo que pueda ocurrir si juntan todas las piedras mágicas, pero como caballeros mágicos defenderán al Reino Clover de lo que sea. Mientras tanto, Yami le entrega la última piedra mágica al Rey Mago ganándose su elogio hacia los toros negros por su excelente labor y por derrotar a las fuerzas del Reino Diamante y al Ojo de la Noche Blanca. Pero cuando Yami le menciona que deberían darles muchísimas estrellas como recompensa, el Rey Mago evita el tema y le cuenta que lograron encontrar el escondite del Ojo de la Noche Blanca y descubrieron que están a punto de hacer un nuevo movimiento. Posteriormente, Yami le cuenta a los toros negros que se acerca el Festival de Premiación de Estrellas y Finral explica que es un evento anual en el que los caballeros mágicos compiten por ver quién gana más estrellas. Entonces Noel comenta que los toros negros siempre terminan en el último lugar. Pero Yami la corrige diciendo que están en último lugar no por la competencia, sino porque los muchos problemas que causan la convierten en el único equipo con estrellas negativas. Una vez en el festival el equipo se divide y realiza varias actividades que les gustan, Noel se queda con Asta para que no se pierda, y Kaono y Kiato, que están ahí porque Asta le pidió a Finral que los llevara, se les unen. Y cuando Kiato ve a Kaono observando a un músico se da cuenta de que ella realmente quiere volver a cantar, así como a él le encantaría volver a bailar. Por lo que Asta usa la medicina de la reina bruja y su sangre para curar la pierna de Kiato y la garganta de Kaono. El resultado es increíble y el dúo no para de agradecerles. Inmediatamente Kaono se pone a cantar una canción que hipnotiza a todos los que lo rodean, ganándose un merecido aplauso. Luego llega Magna con un cañón para que Asta le ayude a disparar fuegos artificiales, pero al verlo con un chico y dos chicas asume que está en una cita doble, aunque esto solo logra avergonzar a Noel que le lanza magia de agua. Al ver que Noel todavía tiene problemas para ser honesta, Kaono arma una cita doble de verdad, lo que hace que Noel piense que a Kaono le gusta Asta, mientras que Kiato piensa que lo está ayudando a él con Noel. La realidad es que Kaono tiene la intención de ponérselos a Noel, así que propone ir a una variedad de eventos mostrándose disfrutando con Asta, mientras que Noel se retuerce de celos. Aún así Noel no hace nada, por lo que Kaono decide llevarlos a una casa de terror con la esperanza de que ella y Asta se asusten y se acerquen más. Mientras tanto, Seke le pide a Afro y Fatih que se encarguen de la casa del terror para que él pueda salir y salvar a la chica, lo que eventualmente lo llevará a encontrar una mujer. Los dos intentan asustar a Asta y Noel, pero Noel entra en pánico y empieza a disparar magia a lo loca, mientras que Asta los confunde con los zombies de la invasión capital y los ataca confundiendo a Seke con su jefe. Al final Asta es expulsado de la casa del terror, haciéndole darse cuenta a Kaono que Asta también es demasiado intenso, así que le pregunta directamente qué significa Noel para él, pero antes de que responda ve a un niño llorando y siendo discriminado por la gente por supuestamente ser el hijo de un campesino. Entonces Noel se le acerca y le pregunta qué le ocurre, pero el niño sigue llorando, así que Asta toma algunas bolas y empieza a hacer trucos consiguiendo calmarlo. Luego Kaono empieza a cantar una canción sobre Superman Asta, quien a pesar de no tener magia puede atravesar cualquier hechizo. Así que Noel le pide a Kaono que transmita el nombre de Emma a sus padres usando su canción mágica. Hacia al rato aparece su madre y les agradece, pero al ver que Noel es de la realeza se disculpa. Entonces Noel le explica que por más que sea de la nobleza, es su deber ayudar a la gente y no ser arrogante ni menospreciar a los demás. Por último les aconseja disfrutar el festival a pesar de todo, ya que es algo que tienen derecho a disfrutar. Entonces hasta recuerda la pregunta de Kaono y reconoce que le gusta Noel, haciéndola sonrojar, y aunque Kaono espera que Noel comparta sus sentimientos también, en lugar de eso lo golpea con su magia. Y para cuando Asta aterriza, ve a Yami y Jack el Destripador mirándose ferozmente preguntándose qué está pasando. A pesar de su repentino enojo, Noel se pone a buscar a Asta hasta que lo encuentra, ayudando a Yami a vender sus calamares a la parrilla mientras que Seke y sus secuaces ayudan a Jack el Destripador a vender sus platos de carne. Los capitanes amenazan a sus discípulos con que vendan algo de comida, pero como ningún cliente se acerca, se que se queja de que es culpa de los aterradores que son de ellos dos. Entonces Noel les pregunta qué están haciendo, y ambos explican cómo sus capitanes quieren ajustar cuentas pendientes, y decidieron hacer una competencia para ver cuál puesto vendía más comida. Luego Asta ve un puesto de comida de serpientes moradas y se antoja, pero Yami le reclama que sus calamares son mejor. Entonces los capitanes culpan a sus discípulos de tener la culpa de no vender nada, así que deciden resolverlo con sus habilidades. Pero como terminan en empate, deciden pelear de verdad, aunque como esto causará muchos estragos, Yami le pide a Noel que lleve a Finral para que los transporte a otro lugar. Entonces los dos capitanes comienzan a pelear y enseguida Yami usa su nueva técnica que desarrolló para derrotar a Beto. Preocupados por lo que pueda pasar, Noel le ordena a Finral que haga algo. Pero cuando Finral intenta detenerlos, termina siendo expulsado. Entonces Julius aparece de pronto justo cuando estaban a punto de desatar sus magias y los congela a todos. Y aunque le hubiera encantado ver la nueva habilidad de Yami, el rey mago estaba de acuerdo en que, si uno de ellos resultara herido, les pondría en desventaja ante sus enemigos. Así que les baja la cremallera de los pantalones. Al irse, el tiempo vuelve a la normalidad y los capitanes terminan confundidos. Y al ver que les bajaron los pantalones, se echan a reír y dejan de pelear. Al regresar a los puestos, los capitanes prueban la comida del otro y luego Jack prepara un postre. Entonces Yami acepta el empate y declara que tiene 53 victorias, 0 derrotas y 34 empates. Pero Jack no está de acuerdo, declarando que tiene 98 victorias, cedo derrotas y un empate, provocando así una discusión en la que cada vez exageran más el número de victorias a cada uno. Y concluyendo nuevamente en resolverlo con una pelea, y aunque hasta y sé que intentan detenerlo, son arrojados como si nada. Después de caer en otro lugar, hasta escucha a la gente hablar sobre una mujer muy atractiva, y cuando la mira, admite que sí lo es, pero se pregunta si la conoce de algún lado. Battle of the Mind ve también a la hermosa mujer y decide invitarla como su acompañante por la noche, pero cuando es rechazado, la agarra forzosamente del brazo. Y aunque hasta se perfiló para ayudarla, la mujer usa su magia e inmoviliza a Battle of the Mind. Al ver este tipo de magia, hasta se da cuenta de que se trata de Charlotte Rosalie, Capitana de las Rosas Azules. Luego llega a Sol Marrón con un vestido para que Capitana se lo pruebe, pero Charlotte está ocupada con Battle of the Mind, desafiándolo a escapar de ella. Preocupado de que se sobrepase, hasta intenta detener a la Capitana pero tropieza y cae en el pecho de Sol. Ella lo reconoce y lo arroja a un lado para llevarse a Charlotte a probarse el vestido, en especial Yami. Sin embargo, tras escuchar algo de alboroto y a Asta, Yami va a ver qué ocurre. Entonces Charlotte entra en pánico pero mantiene la compostura y espera a que el Capitán de los Toros Negros no la reconozca, por lo que Sol comienza a discutir con él para mantenerlo alejado de su Capitana. Luego aparece Vanessa e invita a Yami a beber con ella. Y al ver a Charlotte, si bien no la reconoce, decide que no puede perder ante ella, mientras que por su lado Charlotte se pone celosa de Vanessa. De este modo, Vanessa desafía a Charlotte para ver quién se queda con Yami, pero la Capitana de las Rosas Azules se niega porque la ceremonia está por empezar. Sin embargo, Sol acepta en su lugar. Vanessa piensa cuál debería ser el desafío ahora que se había vuelto bastante fuerte, pero Finral intenta detenerlas, ya que quiere que todos disfruten el festival, así que propone un duelo de cosplay. Y aunque a Charlotte le pareció ridículo, luego de que Vanessa se burlara de que podría perder, Sol está de acuerdo y afirma que se verá muy bien con cualquier vestido. Paralelamente, Klaus, Juno y Mimosa se los encuentran, pero prefieren seguir de largo para no llegar tarde a la ceremonia. Entonces comienza el concurso de cosplay y Charlotte se viste de bruja. Luego Vanessa se viste como una hermana y cuando Finral le pide a la gente que vote, el resultado termina en empate. Así que Finral propone hacer una segunda ronda en traje de baño, pero Charlotte le da su merecido, declarando que cualquiera que esté de acuerdo con él sufrirá el mismo destino. Luego Vanessa escucha a un hombre promocionando su cerveza Clover y le pregunta a Yami si le gustan las chicas que beben. Y al decirle que sí, Vanessa desafía a Charlotte a un concurso de tragos. Y aunque Charlotte se niega porque la ceremonia está por empezar, Sol ya había preparado todo. Las reglas son simples, quien beba más en una hora será la ganadora. Charlotte piensa que será difícil porque Vanessa es una gran bebedora, pero de repente se desmaya porque ya había bebido mucho antes del desafío. Entonces Charlotte bebe su trago, pero como es una bebedora ligera, se emborracha al instante. Y tampoco puede continuar. Perdida en la borrachera, Charlotte recuerda su pasado. Como cuando fue maldecida y decidió volverse fuerte, o su rechazo al matrimonio. Ya que si los hombres no eran capaces de manejar su magia, menos podrían manejar su maldición. Cuando cumplió los 18 años, su maldición se activó y su magia enloqueció. En ese momento Yami la detuvo y mencionó que sí le gustan las mujeres duras. No está mal pedir ayuda de vez en cuando. Por esto Yami le robó el corazón, lo que terminó rompiendo la maldición. Entonces Yami agarra el vaso de Charlotte y bebe de este recordándole que no debe esforzarse demasiado. Y como Charlotte ve esto como un beso indirecto, se desmaya de la vergüenza. Al final Finral anuncia que es un empate, pero para Yami esto ya no fue más que una pérdida de tiempo. Luego hasta ve a la gente dirigirse hacia el salón porque la ceremonia está por comenzar. Finalmente, Julius Novacrono sale para anunciar él mismo los logros de los escuadrones. Cuenta también que si bien consideró no celebrar el festival este año por los recientes ataques al reino, prefirió reconocer el esfuerzo con el que los caballeros mágicos protegieron al reino y elogiar sus esfuerzos y coraje. Acto seguido, Julius presenta a cada capitán, así como también a los nuevos capitanes de los escuadrones de los leones carmesí y de las orcas moradas, Mereleona, Vermilión y Kaiser Gran Borca respectivamente. Inmediatamente el público nota que faltan los capitanes de los toros negros y las rosas azules, y Julius admite para sí mismo que si bien esperaría algo así de Yami, no era igual con Charlotte. Entonces Julius anuncia el primer ranking en el que el primer lugar está el Amanecer Dorado con 125 estrellas, superando su propio récord de 96 estrellas del año pasado, y su miembro que ha contribuido a ganar más estrellas, y su miembro que más ha contribuido a ganar estrellas, Juno, junto a su asistente Sielf. La gente piensa que en los leones carmesí están en segundo lugar, pero como Fuego León está lesionado, las águilas plateadas son las favoritas. Julius los anuncia en el segundo lugar con 101 estrellas, sorprendiendo a todo el mundo. De pronto la gente se empieza a quejar, preguntándose si regañaron o amenazaron a alguien para alcanzar el puesto. Pero Kiato, Kaono y Rebeca los defienden, explicando cómo los toros negros han arriesgado sus vidas por ellos. Entonces, para explicar cómo un grupo que el año anterior tuvo a menos 50 estrellas podía tener esta tanta diferencia, invita al miembro que más contribuyó en esto. Por lo que Yami agarra hasta y lo arroja hacia el escenario. Con los dos juntos frente a la multitud, la gente se pregunta de qué familias nobles son, pero sé que revela que son campesinos y que hasta ni siquiera puede usar magia. Al saber esto, el público no puede aceptarlos, así que Juno le pide a Sielf que lance una ráfaga a toda potencia para que hasta la corte con su espada, logrando con esta demostración que la gente se sorprenda. Entonces Julius afirma que no hay dudas sobre sus logros y que a pesar de ser campesinos, han trabajado más duro que nadie, añadiendo que todos deberían dejar de lado las diferencias de estatus y posición para unirse y guiar a su reino hacia la victoria, generando así la euforia del público. Continuando con la ceremonia, Julius anuncia el tercer puesto, las águilas plateadas con 95 estrellas. Irremediablemente por haber quedado en último lugar, Rill rompe en llanto sobre Asta, preguntándose cómo hicieron para obtener tantas estrellas. Acto seguido, Julius convoca al rey Augustus, Kira Clover, décimo tercero. El rey esperaba fuertes vítores y una absoluta reverencia del público, pero como apenas hay aplausos, el rey se asusta y comienza a decir lo genial que es, y que deberían animarlo, ya que es más importante que el rey mago. Aún así, la gente desea que el rey mago sea rey, algo que un niño repite en voz alta. Augustus molesto porque el Amanecer Dorado volvió a ganar, venciendo los escuadrones liderados por los capitanes de la realeza, y luego anuncia que se ha encontrado al escondite del Ojo de la Noche Blanca y que formará los Caballeros Reales. Un grupo de Caballeros Mágicos de élite para atacar a dicho escondite, así que dentro de una semana se llevará a cabo un examen en el que todos los Caballeros Mágicos podrán participar, y los que aprueben se unirán a este superequipo. Y si bien fue idea original de Julius, el rey Yaguz decide tomarle el crédito para ganar algo de fama. Entonces Asta se pregunta por qué el rey los elegiría, ya que nunca había oído hablar de él haciendo uso de maná. Enojado por esto, August ordena ejecutar a los dos magos campesinos, pero Julius lo calma, y le pide que los perdone. Asta se disculpa con el rey mago por sus palabras y entonces Julius explica que al ser Caballeros Reales tendrán la oportunidad de lograr grandes hazañas, pero deberán enfrentarse a muchos veteranos duros. En el examen, aún así, Asta y Yuno aceptan el desafío y hasta jura que si fallan será porque simplemente aún no estaban listos. Así que bien, continuando donde nos habíamos quedado, el anime comienza con el vicecapitán de las orcas moradas, Serge Lagner, regresando a la capital real, cuando un hombre se le interpone en el camino y lo provoca. Y aunque Serge intenta interponerse para hacerse respetar, termina completamente derrotado por este sujeto, quien luego le roba la túnica de Caballero Mágico, alardeando si habrá alguien más a quien valga la pena humillar. Mientras tanto, la arena comienza a llenarse de magos. Hasta saluda a Mimosa y Klaus mientras que bromea con Yuno sobre las aguas termales, algo que deja preocupada a Mimosa, pero que no recibe respuesta. De pronto aparece Finral con un nuevo look en el cabello, con el que ni Magna ni Luke lo reconocen, llegando a desafiarlo pensando que es un impostor con la túnica de los toros negros. Por su lado, Noelle es abordada por sus hermanos, que la juzgan de estar ahí para avergonzar a la familia nuevamente, pero ella les jura que les demostrará que ha crecido. Entonces Julius les da la bienvenida a todos los Caballeros Mágicos que se presentaron al examen de selección de Caballeros Reales. También hace presencia el rey Augustus Kira Clover, décimo tercero, anunciando la metodología. Será un torneo en equipos con batallas cuyo objetivo es destruir el cristal mágico del oponente, con un tiempo límite de 30 minutos. Y si el cristal no es destruido en ese tiempo, aquellos que le hayan hecho más daño al cristal enemigo serán los vencedores. Si bien el rey Augustus intenta hacerse listo, ni siquiera sabe el objetivo del torneo. Así que el rey mago Julius lo explica, buscan formar escuadrones para enfrentar el Ojo de la Noche Blanca, apoyándose en la cooperación y las estrategias, en vez de la Fuerza Bruta. De este modo anuncian los equipos y a nuestro protagonista le toca con Mimosa y Serge. Y justamente quien aparece es el hombre que robó la túnica del verdadero Serge. El impostor había llegado tarde y mientras se disculpa con lojas humanos sobre el hombro del rey mago, por lo que Marx le dispara inmediatamente pero falla. Y justo cuando Marx está a punto de revelar que es un impostor, Julius lo detiene y bromea para que el nuevo Serge pase desapercibido. De todas formas, a los demás caballeros mágicos no les agrada este tipo. Serge luego se acerca a Asta, le estrecha la mano y le pide que se lleven bien, pero le coloca una chinche arcoíris apestosa y se burla de él diciendo que jamás se llevaría bien con un cabeza hueca. Todo el mundo se pregunta si Serge siempre fue así, pero como había estado trabajando en tierras fronterizas, solo unas pocas personas lo conocen. Luego de esto, conocemos a algunos de los demás equipos. El equipo C está formado por Sol Marrón Magna y Kirch Vermilion. El equipo P está formado por Juno, Noel y Enringard. El equipo K está formado por Pauli Angel, Luke y Klaus. Y el equipo E está formado por Finra Leopold y Hamon Kaseos. El equipo O está formado por Dimitri Brindt, Solid Silva y Alekdora Sandler. Y entonces son transportados al escenario principal, donde Julius revela quién peleará contra quién, aunque estas victorias y derrotas no afectarían directamente al resultado del examen, dictando si se aprueba o desaprueba. Mientras más victorias, más chances. Anunciados los equipos, Noel se da cuenta de que su equipo se enfrentará al de su hermano Solid. Finraal ve que si su equipo gana la primera ronda, la segunda podría ser contra su hermano Langris. Y hasta se emociona porque si llega a la final, podrá enfrentarse a Juno. Finalmente la primera ronda inicia y es el turno de Asta y su equipo. Y aunque Asta está muy emocionado, Serge le cuestiona que primero deben explorar el área y pensar una estrategia. Entonces Mimosa y Asta le cuentan sus cualidades a Serge, y cuando este está por decir las suyas, reciben rápidamente un ataque directo a su cristal mágico. Tras varios disparos más, deducen que es un ataque a distancia, así que se ponen en marcha. Por otro lado, Rick Horner los observa, y les da indicaciones a sus compañeros. Porte Gris lanza un hechizo de fuego mientras Curtis Warren apoya con magia de roca. Entre medio de todos los ataques, Asta ve a Serge durmiendo y se molesta, y cuando este despierta, le dice que no le importa si gana o pierde. Y al verlos despistados, los oponentes preparan un ataque combinado. En ese momento, Mimosa los detecta y advierte a Asta que logra anular el ataque. Viendo que Serge es inútil, Mimosa y Asta se hacen cargo de todo, demostrándolo mucho que han crecido. Sabiendo que Asta usa antimagia, los rivales saben que están en desventaja en el cuerpo a cuerpo, por lo que se separan fingiendo que se llevan el cristal con ellos. Entonces Mimosa y Asta también se dividen para ir por cada uno, pero de pronto se dan cuenta de que están rodeados por los tres enemigos. Y para peor, Asta pisa una trampa mágica y queda paralizado. Y cuando cae al suelo, el equipo enemigo lanza sus ataques. Pero justo antes de que lo impacten, tres hechiceros trampas se activan, absorbiendo y reflejando los ataques hacia los enemigos. De este modo, los tres son derrotados por sus propias magias, y en ese momento aparece Serge riéndose y jactándose de que todo salió según su plan. De todos modos, Serge felicita a Curtis por haber estado bien preparado y resistir el ataque. Mimosa, por su parte, se da cuenta de que Serge usa magia de ceniza. Finalmente, Serge rompe el cristal enemigo, dándole la victoria a su equipo y convirtiéndose según el propio rey en uno de los favoritos. Luego Serge felicita a Asta y Mimosa por el trabajo en equipo y actuar como señuelos. Sin embargo, Asta está molesto porque no colaboró con ellos. Entonces Sol y Magna suben al escenario y echan a Asta porque ya es su turno. Y al ver que falta el tercer miembro, Asta se pregunta dónde está. Y en ese momento aparece Kirch, brillante, y jactándose de que a todos les falta elegancia, a diferencia de él que es hermoso. Al verlo, Mimosa explica que es su hermano mayor, pero que desearía que desaparezca. La actitud egocéntrica de Kirch vuelve loco a Magna, pero el vermilión le dice que está bien que una criatura tan fea como él se sienta celosa por tanta belleza. Sol también se molesta y empieza a decir que la única hermosa es Charlotte, pero entonces Kirch le toma la mano y la reverencia asustándola, y diciéndole que una belleza como ella no debería hablar de ese modo. Luego Kirch le pregunta a Mimosa si lo alentará, pero para ella él es un asqueroso narcisista y desea que pierda, entonces Asta lo saluda. Pero a Kirch se le va el brillo y la emoción, y le dice que no le hable porque lo considera feo y no soporta ver su existencia antiestética. Cansada, Mimosa le pide a su hermano que gane la ronda, pero solo para poder derrotarlo en la siguiente ronda. Por otro lado, Juno pregunta por Kirch, así que Noel le explica que es el vicecapitán del escuadrón Pavo Real Coral. Y luego Klaus agrega que a pesar de su apariencia es muy trabajador, ya que su capitana se la pasa durmiendo. Posteriormente comienza la batalla entre los equipos C y D. Magna no pierde el tiempo y se dirige directamente a destruir el cristal enemigo, pero es detenido. Esta forma de luchar desagrada a Kirch, tachándola de tosca. Así que le aconseja que ella puede usar magia de corto y largo alcance. Debería alternarlos en momentos apropiados leyendo el maná del enemigo y dejando que su maná lo guíe. Sorprendentemente, Magna le hace caso y derrota fácilmente a su enemigo. Mientras tanto, Sol también tiene la intención de ir directamente por el cristal, pero bajo la magia enemiga y su golem queda inmóvil. Esto enloquece a Kirch, que se pregunta por qué está rodeado de gente tan descuidada. Así que le aconseja crear varios golems más pequeños y esconderlos bajo la tierra para ataques sorpresas. Y al hacerlo, Sol derrota fácilmente al enemigo. Sin embargo, su cristal está bajo ataque, así que Kirch bloquea el área y forma un camino directo al cristal enemigo, que es aprovechado por Sol y Magna, que lo atacan y destruyen. Habiendo ganado, Sol y Magna terminan arrastrados en la celebración de Kirch y terminan posando junto a él, aunque rápidamente se arrepienten. La demostración de Kirch fue tan impresionante que Klaus está seguro de que puede ser el próximo capitán de su escuadrón. Y tras ganar, Kirch se acerca hasta y le dice que él es el siguiente. Luego empieza la pelea entre el equipo E y el equipo F. Hammond Cassius quiere imitar a Kirch y pelear majestuosamente, pero Leopold solo quiere vencerlos a todos con su magia de fuego, mientras que Finral propone ser el estratega con su magia espacial. De este modo, Finral transporta a Leopold y Hammond y en poco tiempo salen victoriosos. Para celebrar, Hammond saca algo de comida, así que Leopold lo desafía a ver quién come más. Sigue el equipo G contra el equipo H. Sé que entra en pánico porque no cree estar al nivel, pero Jack el Destripador lo recomendó. No pudo negarse a participar. Frágil Tormenta del escuadrón Ciervo Guamarino cree que Sé que es tan fuerte como los miembros juniors de los Toros Negros. Entonces Langris hace que Sé que lo lleve hasta el cristal del enemigo, pero caen en múltiples trampas. Aún así, Langris logra sobreponerse y logra su objetivo de destruir el cristal. Luego de la demostración, Langris alardea que es mejor que su hermano Finral, a quien considera un simple medio de transporte, pero Finral no se quedó callado y desafía a su hermano con la intención de ganarle el próximo round. Posteriormente se anuncia la quinta batalla con el equipo I, conformado por un misterioso participante llamado X, Nils Ragus y Rubén Chagard, contra el equipo J, formado por Roland Winsley y Nix. Sin embargo, nadie sabe dónde está X, por lo que el rey Clover quiere descalificar a su equipo si no lo encuentran. Y de pronto, quien aparece es Rilvos Morthier, el capitán del escuadrón ciervo aguamarino. Muchos se sorprenden de ver a un capitán participando del examen, pero cuando Ril pregunta si no estaba permitido, Julius dice que no hay problema, y que esta es la oportunidad ideal para el otro equipo de derrotar a un capitán y hacerse notar. Al final resulta que Ril entró en el examen para levantar la mala imagen que le quedó al escuadrón tras terminar últimos en la entrega de estrellas. Luego aparece Walter, el mayordomo de la familia Vos Morthier, y le ofrece una taza de té a ya que lo conoce porque su amo ha hablado mucho de él luego de que lo ayudara a capturar a Weldre, por lo que cree que deberían ser amigos, algo que su amo nunca antes había tenido. Entonces el locutor anuncia el inicio del combate y Ril dice que pintará el mejor cuadro de todos los tiempos. Ril inmediatamente vuela hacia el cristal, pero es capturado por Roland. Nadie entiende cómo el capitán fue capturado. Incluso Nick se pregunta si está bien derrotar a un capitán, pero Roland cree que deben darlo todo sin importar quién sea el rival. Hace cuatro años, Ril se había encerrado en su habitación tras recibir su grimorio y dejó que su magia hiciera lo que quisiera, como si estuviera poseído. Nadie podía detenerlo por su increíble poder mágico. Incapaz de poder escuchar a su madre, Ril continuó dibujando y pintando por lo que terminaron tachándolo de monstruo. Frustrado por el resultado de sus cuadros, Ril los destruyó junto a parte de su casa. En ese momento su madre lo obligó a dejar de dibujar y hasta se arrepintió de haberle dado luz. Entonces Ril la atacó, y cuando Walter los encontró también lo atacó a él. Ril se sentía incomprendido, pero Walter le aconsejó que, si quería ser comprendido, tenía que entender él a las demás personas. Entonces le dijo que, si se uniera a los caballeros mágicos, podría crear la obra maestra definitiva. De vuelta en el presente, Walter afirma que Ril es el orgullo de la casa Vosmortier, desde que se convirtió en el capitán más joven de la historia. Mientras tanto Ril quiere demostrarle a Walter aquella obra definitiva y usa su técnica de tempestad de fuego y hielo, para contrarrestar las magias de fuego de Nyx y la de hielo de Wansley, ya que la pintura de Ril puede recrear cualquier elemento con tal de pintarlo. El hechizo deja inconscientes a sus rivales y crea una imagen en el suelo, y cuando Roland le pregunta de qué se trata, Ril afirma que todavía sigue buscando crear la pintura definitiva. Luego, Nils Ragus usa sus cuchillas de hielo para liberar a Ril de las enredaderas, y Rubén derrota a Roland, rompiendo también el cristal, y dándole la victoria a su equipo. Aún así, Ril está inmerso en su pintura, pensando que podría haberla hecho más loca, pero que igualmente el azul cobalto se destaca bien. Esto hace dudar a Nils y Rubén sobre la capacidad del capitán para superar el resto del torneo. A continuación se anuncia la sexta batalla de la primera ronda, el equipo K contra el equipo L. Luke está emocionado porque es su turno, pero Klaus le pide que se lo tome más en serio. Su otra compañera es Puli Angel, de las Rosas Azules, quien piensa que Luke es un loquito y Klaus un cuatro ojos mojigato, por lo que no cree que le tocó un buen equipo. Entonces Klaus advierte que deben tener cuidado con Rob Vitesse, miembro de las Águilas Plateadas. El enfrentamiento comienza y el equipo K mantiene la defensa gracias a la magia de acero de Klaus, y luego el gran poder de Luke para el contraataque los dejó impresionados a todos los espectadores. El equipo K pasa a la ofensiva con Luke a la cabeza, mientras que sus compañeros lo apoyan. Klaus demuestra una enorme mejora al recordar cómo ahora entrena su cuerpo y su magia para alcanzar a Juno y Asta, a quienes admira, demostrando que ahora sus hechizos de ataque tienen un nuevo potencial. Y entonces, haciendo uso de una gran combinación de hechizos, Luke termina destruyendo el cristal mágico enemigo con suma facilidad de un solo golpe. Con el equipo K avanzando victorioso, Luke como siempre está entusiasmado por las peleas que vendrán y por haber hecho nuevos amigos. A continuación viene el duelo entre el equipo O de Juno y Noel, y el equipo P de Solid y Alecdora. Esta batalla está influenciada por la rivalidad de Alecdora con Juno, el subordinado del que está celoso, y de Solid con Noel, hermana menor a la que se pasó años molestando por ser más débil. Si bien Juno y Noel no comenzaron con la mejor por sus respectivas arrogancias, eventualmente muestran cierto respeto mutuo y que los hace trabajar bien en equipo. Por el otro lado, Solid se muestra impaciente y comienza con la ofensiva presionando la defensa de sus oponentes y obligándolos a retroceder. Juno y Noel avanzan codo a codo, y a pesar de que Juno quería pasar a la ofensiva, termina confiando en Noel para hacerse cargo, ya que piensa que Asta ha influenciado de manera positiva en ella. Así que Juno se queda atrás para defender el cristal de su equipo, encontrándose cara a cara con Alecdora, quien se muere de celos hacia Juno por la alta estima que le tiene el capitán del amanecer dorado. Así que brotado en ira lo desafía, pero Juno finalmente lo supera en una maniobra que impresiona a todos los espectadores, y fulminando a su equipo con una frase de despedida que le duele más que las heridas físicas. Por su parte, Noel le hace frente a Solid, recordando cuando se burlaba de ella por ser débil y molestaba constantemente. Esta vez, sin embargo, lo enfrenta con una determinación más fuerte y desata su dragón marino. Noel lo derriba junto al cristal de su equipo con ese único ataque y termina así con la batalla, dando la victoria al equipo. La última batalla concluyó con Solid siendo atendido por sus heridas y todavía en su derrota ante aquella hermana a la que consideraba una basura inferior, así como con Alecdora, también destrozado emocionalmente por la facilidad con la que perdió ante Juno. Por su lado, Juno menciona la fragilidad mental que tienen las élites nobles, la cual seguramente tiene su raíz en su arrogancia. Antes de continuar con la segunda etapa del torneo, el escenario se reorganiza y el panorama cambia, para así juzgar a los caballeros mágicos y su capacidad para adaptarse al cambio. Esto perturbó especialmente a Serge, mientras que Kirch continúa declarando que eliminará a la inmundicia de Asta en la próxima batalla. Por su lado, Asta y Magna están emocionadísimos por su duelo y se prometen mutuamente no contenerse y darlo todo. Momentos más tarde, el combate da inicio y Kirch toma a la defensiva, cubriendo el área con sus pétalos mágicos, creando así un espacio de ilusión. Mimosa y Serge entienden que no tienen forma de romper el hechizo, así que Serge planeó simplemente quedarse quieto y esperar a que sus rivales activen las trampas, pero Asta en cambio saca su espada antimagia y muestra su as bajo la manga, su forma Blackasta, la cual causa sensaciones entre los espectadores. Luego usa su huracán negro para barrer con toda la magia de la zona. Pero esto no solo se limita a los pétalos de Kirch, sino también a las trampas preparadas por Serge. Esto hizo enojar mucho a su compañero, pero Asta está feliz porque lo ve como una oportunidad para que Serge arme un plan que les permita ganar de manera justa y como equipo. Y como Asta no podrá volver a usar su forma negra por un tiempo, Serge no tiene más remedio que tejer un plan. Acto seguido, Asta le explica a Serge que está intentando unirse a los caballeros reales para enfrentar al grupo terrorista Ojo de la Noche Blanca, porque sabe que es imposible hacerlo solo. Sus palabras llegan a Serge, quien recuerda que alguien más le dijo algo parecido, y esta persona se llama Sora. Entonces Serge accede a contarles a sus compañeros cómo funciona su magia y así preparar un plan. Mientras tanto, Kirch no puede aceptar que Asta haya anulado su magia. Y cuando Magna menciona con entusiasmo cómo Asta está haciendo saber a todos que los campesinos como ellos no deben ser subestimados, Kirch enfurece de solo pensar que tienen un campesino de compañero, por lo que se lanza a ganar el duelo él solo. Finalmente Kirch se encuentra cara a cara con Asta, y aunque Asta se defiende con su espada antimagia, algunos ataques sí lo alcanzan y lastiman. Entonces Asta retrocede para atraer su oponente hacia una trampa, pero Kirch se da cuenta y las activa con sus clones. Luego avanza para atacar, pero termina cayendo en otra inesperada trampa. Kirch no entendía cómo no la detectó, pero resulta que no era magia sino física. Acto seguido, hasta noquea a Kirch, y le dice a Serge lo contento que está de que hayan trabajado en equipo. Y si bien la batalla estaba lejos de terminar, hasta parece estar ganándose a Serge con su forma de ser. Y si bien Serge sigue aferrado a su filosofía, da señales de sentirse perturbado por las creencias de Asta, ya que reflejan las creencias que pudo haber tenido o escuchado de alguien a quien respetaba. Pero continuando con la batalla, eliminar a Kirch no solo fue el principio, ya que Magna y Sol están listos para seguir peleando. Mientras Sol se encarga de Mimosa y busca a Kirch, Magna se prepara para realizar sus lances y mostrarle a Asta por primera vez su nueva y mejorada bola de fuego aniquiladora. La nueva técnica de Magna tiene una velocidad tan vertiginosa que Asta no puede seguirle el ritmo ni siquiera con su ki, y encima mantener a Asta ocupado le dio a Sol brazos cruzados, y está listo para desatar su nueva trampa mágica, haciendo que Magna pruebe desafortunadamente su propia magia y Asta sea libre de ir a derrotar a Kirch una vez más. Mimosa por su parte logra inyectarle una semilla al golem de Sol, quitándole el control de su creación. Así con todos los miembros del equipo rival vencidos, el equipo B pasa a la siguiente etapa. Pasando a la siguiente batalla, tenemos el enfrentamiento entre hermanos, Finral y Langris. La casa Baude ha estado criando una selectiva línea de herederos fuertes durante generaciones. Finral, como el hermano mayor, era por derecho el indicado para convertirse en el próximo jefe de la familia. Sin embargo, su falta de habilidad lo dejó fuera, así que Langris, el hermano menor, fue nombrado jefe en su lugar. Este resultado puso su relación fraternal en un conflicto constante. El enfrentamiento entre el equipo E de Finral y Leopold contra el equipo G de Seke y Langris, y esta idea estaba por fin al alcance de Langris en el torneo. Por eso, harto de su hermano mayor, Langris revela una nueva magia oscura, una similar a la utilizada por los miembros del tercer ojo, decidido completamente a eliminar a Finral. Sin embargo, cuando las cosas se ponen serias, los toros negros se lanzan al instante al campo de batalla y apuntan con sus armas al cuello de Langris, pasándole por alto en absoluto las reglas del torneo. El maná que comenzó a filtrar de Langris le resultó muy familiar, y los toros negros se dieron cuenta enseguida que tenían una conexión con el ojo de la noche blanca. Incluso el rey mago Julius presiente que algo no está bien. Y aunque Leopold logró destruir el cristal mágico del equipo rival, el ataque que Langris le lanzó a Finral también eliminó al cristal mágico de su equipo. Pero lo hizo primero, por lo que termina dando la victoria al equipo G, el de Langris. Pero el rey mago aparece para encargarse de poner fin al conflicto, y enseguida llega a la asistencia médica para salvar a Finral. Entonces hasta discute con Langris sobre lo que significa ser un caballero mágico y qué importa más entre la fuerza y el compañerismo. Enojado, Langris le exige al rey mago un combate contra Asta, atacándolo antes de esperar una respuesta. Aún así, Asta logra detener el ataque y ambos se preparan para la confrontación. Pero el rey mago los congela a todos con su magia de tiempo, aprovechando para adelantar su batalla de semifinales y permitirles pelearse manteniendo las reglas del torneo. De este modo, con sus compañeros y sus cristales en la arena de combate, ambos equipos están listos para pelear. Al comenzar el duelo, Asta pide ayuda a sus compañeros Search y Mimosa. Y mientras Mimosa está dispuesta a ayudar, porque entiende que algo anda mal con Langris, Search simplemente ayuda, porque lo ve como el peor tipo de caballero mágico posible. Por su lado, Langris ni se molesta en pedir ayuda a sus compañeros, ya que quiere demostrar a todos lo especial que es. Paralelamente, el rey mago revela que sospecha que hay un infiltrado del Ojo de la Noche Blanca, por lo que este combate podría revelar la identidad de dicha persona. Y de momento, el siniestro maná de Langris lo convierte en el principal sospechoso. Siguiendo con la pelea, el equipo de Asta ataca y defiende simultáneamente. Mientras Langris realiza un ataque directo y sin medida, y si bien Asta se defiende lo mejor que puede, varios ataques lo alcanzan y Mimosa se dispone a curarlo. Sin embargo, a medida que la pelea avanza, la curación de Mimosa no puede seguir el ritmo de los ataques de Langris. Entonces hasta decide que es hora de usar su forma negra, a pesar de ser la segunda vez en un día, lo que lo llevaría a su límite. Por suerte, había estado guardando esa energía para su duelo con Juno, pero comprende que tiene que usarla ahora sí o sí. Aún así, necesita tiempo para transformarse, así que Serge se pone a defenderlo y ganarle tiempo, ganándose la completa confianza de Asta. En ese momento, Serge recuerda a su padre, Sarah Ideale, quien también fue un caballero mágico y no solo eso, sino que fue el primer campesino en alcanzar ese título. Sarah era un hombre alegre al que le encantaban las bromas pesadas y tenía un fuerte sentido del deber, protegiendo a todos los que pudiera. Además, nunca se daba por vencido, ya que seguía tomando los exámenes para caballero mágico todos los años a pesar de los fracasos, hasta por fin conseguirlo. Cierta vez, Sarah le dijo a Sora que es el verdadero nombre de Serge, un juguete que le sirve como inspiración para su actual forma de vestir. Pero un día, Sarah perdió la vida durante una misión, revelándose que fue eliminado por sus compañeros de escuadrón que no lo aceptaban, como uno igual, ya que era plebeyo. Al enterarse de esto, Sora empezó a ver a los caballeros mágicos como unos arrogantes que abusaban de su poder. Sora juega su carta del triunfo al darle a hasta un momento. Desafortunadamente, nada parece hacer mella en Langris, y devolverle su propia magia solo lo ha enfurecido más que antes. De todas formas, fue más que suficiente, ya que hasta pudo adoptar su forma negra con éxito en medio de toda la conmoción. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Langris dijo e hizo ese día le es devuelto. Y todo el reconocimiento que buscaba se fue al demonio con un solo golpe. Sin embargo, el movimiento de Asta llegó lamentablemente un segundo más tarde, y ambos cristales se rompen precisamente al mismo tiempo, dando por terminado el partido como un desafortunado empate. Esto significaría que ambos equipos quedan descalificados, porque a pesar de que las circunstancias fueron un poco fuera de lo común y el torneo se reorganizó para que Asta y Langris pudieran enfrentarse, la pelea terminó en empate, por lo que todos los enfrentamientos originales retomaron una nueva trayectoria. De esta forma, la predestinada batalla entre Asta y Uno deberá esperar hasta otro día. Luego de dos combates más, llega la tan ansiada final, que es entre el equipo y el equipo P, la cual enfrenta a Juno y Noel contra Reel Boyz Mortier. Juno desea mostrarle al mundo por qué es el indicado para ser el próximo rey mago, dándolo todo y utilizando a Belle, Sylph como soporte. Aunque eso no es todo, ya que ha estado perfeccionando una nueva técnica de viento conjunto con ella. No obstante, Reel no fue nombrado el capitán más joven porque sí, sino que es debido a que su magia pictórica puede hacerle frente a casi todo. El choque entre las dos potencias comienza dando un espectáculo digno de contemplar con un despliegue de hechos alucinantes. Sin embargo, la pelea termina de una manera estrepitosamente rápida e inesperada, ya que el cristal mágico del equipo I se termina rompiendo por la descuidada y alocada presión mágica de Reel. De este modo, el equipo P se convierte en el ganador del torneo de selección de los Caballeros Reales. Igualmente, en realidad no importa quién ganó o perdió la batalla, ya que ambos demostraron estar en términos equitativos y perder en el torneo tampoco significa quedar afuera de los Caballeros Reales. Este torneo se trata de algo más. Aquellos que sean lo suficientemente competentes para trabajar en equipo serán seleccionados para formar parte del escuadrón que hará frente al Ojo de la Noche Blanca para así dar fin a su reinado de terror. Posteriormente, el rey mago Julius se reúne con Sora y lo invita a unirse de manera oficial a los Caballeros Mágicos. Le cuenta entonces que en el pasado solía llevarse bien con Sara, su padre, y que el sistema de clasificación de estrellas fue introducido especialmente para recompensar a personas como él y mantener alejados a los lamebotas de la realeza. Pero Sora no puede olvidar fácilmente la injusticia a la que su padre fue sometido. Por otro lado, debido a su pésima actuación, hasta no siente haber estado a la altura del torneo. El hecho de haber sido superado por su rival simplemente lo pone mal. Aún así, sus amigos lo consuelan, haciéndole entender que este torneo nunca se trató de ganar, sino de mostrar su potencial, además de que su demostración fue suficiente para darle muchas chances de convertirse en caballero real. De todas formas, saber el resultado del torneo le carcome la cabeza a todos los toros negros, así que mientras esperan saber quién aprobó y quién no, deciden pasar el tiempo tomando un baño caliente todos juntos. Una vez allí, el capitán Yami procede a contarles una historia de sus inicios como caballero mágico. En aquella época, Yami pertenecía al escuadrón de los Ciervos Grises, que era como se conocía anteriormente al escuadrón Ciervo Aguamarino, y el cual estaba bajo el liderazgo del capitán Julius, antes de convertirse en rey mago. En ese entonces, Yami fue contratado para proteger a una aldea del asedio de unos bandidos a cambio de comida. Eliminarlos era simple, aunque cuando se agruparon resultó ser todo un desafío. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse complicadas, otro miembro del escuadrón acudió en su ayuda. Este miembro era sorpresivamente el mismísimo William Van Hensie. Y fue así como desde ese momento empezó una rivalidad amistosa entre los dos magos que prevalece hasta el día de hoy. Al terminar esa historia, el capitán Yami tenía otra más para contar. El capitán Julius elige a los dos caballeros mágicos en quienes más confía, Yami y William. De este modo la situación se complica. Uno de los bandidos aparece montando un jabalí y empuñando una nueva y poderosa arma, revelando que no solo está siendo ayudado por un caballero mágico, sino por dos de ellos. De todas formas, el dúo de Yami y William está más capacitado y se hace cargo de todos los villanos. Una vez finalizada la misión, Julius revela que había otro motivo detrás de esta. Y es que los ha estado vigilando durante mucho tiempo y había decidido que ya era hora de darles el honor de formar sus propios escuadrones. Por su lado, Yami quiere crear un equipo al que puedan pertenecer todos los inadaptados sociales, por lo que elige el color negro como estandarte para representarlos, ya que es la mezcla de todos los colores en uno. William, en cambio, decide llamar a su nuevo escuadrón como Amanecer Dorado, para representar la esperanza en tiempos de oscuridad, además de brindar así una brillante excelencia con sus miembros. Una vez finalizado el relato de Yami, mereó Leona y rompe en el cuartel de los toros negros para entregar personalmente los resultados del examen. Pero no solo está ahí para darles el anuncio, sino para llevarse a arrastrar a los afortunados seleccionados y prepararlos para la próxima batalla. ¿Y quiénes lograron entrar en el selecto el grupo de caballeros reales? Por otro lado, muchas caras conocidas de los demás equipos rivales también pasaron como era de esperarse, independientemente de lo lejos que habían llegado en la competencia. Y de entre todos, Rill queda sorprendido al enterarse que ni siquiera hacía falta que participara del torneo para poder unirse, ya que el ser capitán ya estaba contado y tenía un lugar asegurado. Pero todavía faltaba conocer al cuarto seleccionado de los toros negros, y resulta ser nada más y nada menos que Zora, de quien se revela sorpresivamente que había sido un miembro de la banda de todo este tiempo, ya que en algún momento del pasado se encontró con Yami, y como al capitán le gustó su estilo, le regaló su túnica del escuadrón para que la usara cuando quisiera. En su momento, Zora había ignorado la invitación y luego entró al examen de los caballeros reales bajo la falsa identidad del capitán de las orcas moradas, pero ahora que ha madurado un poco, está listo para ser el caballero mágico de los toros negros como corresponde. Mereo Leona Vermilión es la elegida para liderar el nuevo superequipo, aunque también se le suma Nocel Silva, hermano mayor de Noel y capitán de las águilas plateadas, ya que tiene cuentas pendientes con el enemigo, por lo que le hicieron a su rival Fuego León y finalmente todos están vestidos y listos para partir a la operación. Pero por otro lado nos sumergimos en los sueños de Rilla, el último miembro sobreviviente del equipo del tercer ojo. Este sueño, que más bien parece ser un recuerdo lejano, ya está rodeado de rostros y voces familiares, sintiéndose completamente a gusto. Sin embargo, entre la gente de su pueblo hay una excepción. Sentada junto a Leech está su esposa humana, Tetia. La unión de estos dos y su futuro hijo serían el futuro del pueblo, volviendo con nuestros héroes, recién bautizados como los caballeros reales, hasta ahí sus amigos se relajan con un banquete. Sin embargo, las constantes personalidades de todos hacen que terminen discutiendo como siempre. Pero no es todo celebración, ya que el verdadero motivo de este banquete es que Mereo Leona está tratando de sacar a la luz los espías del ojo de la noche blanca que puede haber entre sus líneas. Y una vez que su plan funciona y revelan la identidad de un espía que está usando su magia para esconderse tras las sombras de la gente, la capitana decide adelantar la ofensiva dos días a lo ya planificado. Una vez adentrados en la base de operaciones del ojo de la noche blanca, los caballeros reales se dividen en grupos una vez más para lograr mayor alcance. Así hasta Isora les toca ir juntos, liderados por Mereo Leona. Sus órdenes al equipo son simples, luchar como quieran. Luego de avanzar más en lo que parece ser un gran laberinto flotante mágico, Mereo Leona y los El terminan luchando mano a mano contra los enemigos, motivados de igual manera para luchar en nombre de fuego león. Volviendo a la batalla de los caballeros reales, Noce la abruma a sus enemigos con su poderosa magia. Y aunque un terrorista crea un enorme brazo de tierra, Noce la corta junto al bloque de piedra y el piso, asombrando a todos sus compañeros. Por otro lado, Kirch sacude a sus enemigos con sus pétalos, mientras exclama que ha dejado atrás la arrogancia, por lo que su magia se ha vuelto más hermosa. Pero Noel lo interrumpe por ser espeluznante y lanza su magia de agua. Y cuando Ben Funk emerge de entre los pétalos de cerezo, Noel se burla también de él. Aunque este le replica que si no se compromete, Mereo Leona lo abofeteará. A la vez, Luke va derribando enemigos a montones, mientras se lamenta de que su amigo Magna no esté ahí también. En otro lado, Juno y Sylve acaban de derrotar a varios terroristas, pero uno de ellos se jacta de que no importa cuánto hagan, los miembros caídos del Ojo de la Noche Blanca renacerán en sus verdaderas formas pronto. Desconcertada por esto, Mimosa revisa los alrededores, descubriendo un patrón en la pared que se vuelve más numeroso a medida que avanzan. Por su lado, hasta se encuentra con un clon suyo y piensa que es Grey, pero cuando Mero Leona y Sora lo interrogan, terminan tan confundidos que no saben cuál es el original. Así que Mero Leona los termina prendiendo fuego a ambos. Para zafar, hasta usa su espada antimagia para extinguir las llamas, mientras que la copia usa de agua para apagarse y un rayo curativo para sanarse, revelándose a sí mismo como Ria. Y luego de una feroz discusión, Ria y Mero Leona se enfrentan. Paralelamente, en la base de los leones carmesí, Leopold está junto a su hermano inconsciente, y en ese momento Fuego León mueve su utilmente los dedos. Volviendo al combate, Mero Leona no le permite hasta involucrarse y prefiere hacerse cargo ella misma. Y aunque Ria confía en su velocidad, Mero Leona lo esquiva fácilmente con movimientos sobrehumanos y luego contraataca, apareciendo justo encima de él para golpearlo. Pero Ria logra evadirla y la contrarresta por atrás. Aún así, Mero Leona patea el aire para cambiar de dirección y golpearlo con su hechizo, y con un segundo golpe lo manda a volar. Ante el resto, Ria usa su hechizo de agua más poderoso, pero Mero Leona lo evapora con un puñetazo. Y aunque Ria intenta por segunda vez, la Capitana Vermilión lo bombardea a golpes. Al ver la batalla, Zola confirma que Mero Leona es una bestia, ya que además se pasa más de 300 días al año en el desierto, sumergiéndose en el maná del mundo natural y convirtiéndose prácticamente en un monstruo. A su vez, Zola deduce que si bien la magia de Ria le permite imitar a la de los demás, no puede usar diferentes atributos al mismo tiempo. Irritado, Ria saca una espada a cazademonios de su Grimorio, pero Mero Leona la destruye sin esfuerzo. Ahora Ria está aterrorizado por la fuerza de su contrincante. Finalmente, Mero Leona utiliza zona de maná y lo incinera con ataques que son tan rápidos que le impiden a Ria escapar y regenerarse. La masacre fue tal que hasta Zola siente lástima por Ria, mientras que hasta queda impresionado, ya que él había tenido muchos problemas para enfrentarlo la vez pasada. De regreso a la base de los toros negros, Gray le pide a Henry que regrese el edificio a la normalidad, pero ya no le queda suficiente maná. Encima, Gauche perdió su mercancía de Mari, por lo que lo obliga a ayudarlo a buscarlo. Pero cuando Henry se agacha, absorbe todo el maná de Gauche hasta desmayarlo. Al rato Gauche encuentra la caja con la mercancía y cuando ve la mancha en la mejilla de una muñeca, jura que destruirá el ojo de la noche blanca por eso. Pero como ya se fueron, dirige su ira hacia Henry. Entre todo esto, Gray se pregunta qué robaron los terroristas. Mientras tanto, en la sede del Amanecer Dorado, Yami espera impaciente la llegada del Capitán William, peleándose con todos sus subordinados que no saben qué hacer para contentarlo. A pesar de todo, Yami no considera a William un mentiroso y prefiere confiar en él. Por su lado, Marx busca a Julius por todos lados, pero no puede ni contactarlo con su magia de comunicación. Aunque Marx se preocupa de que Julius no se toma en serio su trabajo, el rey mago en realidad está en lo alto de la muralla del castillo, contemplando la capital real y reflexionando sobre la expedición de los caballeros reales. Entonces aparece William y le agradece por dedicarle un momento, recordando el pasado cuando creció como un marginado del reino abandonado, y Julius fue el primero en reconocer su potencial a pesar de su apariencia, dándole la máscara y abriéndole nuevos horizontes. Es por eso que ascendió como capitán del Amanecer Dorado, para crear un equipo definitivo como la mejor manera de pagarle a Julius, pero no solo a él, sino a alguien más que siempre ha estado dentro de él. Incluso desde antes de que Julius lo conociera, William explica que a pesar de que recorren caminos diferentes, ambos son importantes para él, por lo que se niega a elegir entre ellos. En ese momento la cicatriz de William desaparece y se transforma en Lich. Al verlo Julius se lamenta, admitiendo que esperaba que no fuera verdad. Si bien Julius siempre había sentido sorpresa por encontrarse con alguien familiar, nunca pensó que hubieran dos almas habitando el mismo cuerpo. Entonces Lich abre su grimorio y se prepara para la batalla, haciendo que Yami lo presienta desde la distancia. Lich comienza atacando con espadas de luz, pero Julius las detiene fácilmente con su magia de tiempo, enseñándole que aunque la magia de luz sea la más rápida de todas, no significa que sea imparable. Igualmente Lich continúa mientras piensa en lo irónico que es que haya nacido con magia de luz, ya que es la única capaz de oponerse a la magia del tiempo. De pronto el estruendo de batalla alerta a Mark y los caballeros mágicos del palacio. Entonces Lich deduce que Julius está usando zona de maná más la aceleración del tiempo para anticiparse, pero aún así piensa que lo está subestimando y logra golpearlo con su espada. Luego ambos se sientan cara a cara. Julius tiene una herida en el pecho, mientras que Lich lo menosprecia por ser lento, agregando que, por más que pueda ver lo que sucede más adelante, existe un límite en la rapidez con la que puede evadir las cosas. Entonces Julius explica que su magia de tiempo consiste en robar y almacenar tiempo de su objetivo, así que vuelve a la ofensiva con un sorpresivo ataque por la espalda, pero Julius se vuelve más rápido y lo anticipa. Y aunque Lich intenta un contraataque, Julius destruye su espada y le afirma que ya puede ver un futuro en el que no puede derrotarlo. Tanto alboroto terminó atrayendo a la gente de la capital real, aunque el rey Augustus sigue durmiendo como sapo. Marx intenta mantener la calma entre los caballeros mágicos, explicándoles que si se meten solo molestarán al rey mago, así que contacta a los capitanes de escuadrones y les informa de la situación, pidiéndoles que lleguen cuanto antes. El caos se apodera de la base de los leones carmesí, ya que Mero Leona se encuentra luchando en territorio enemigo. Por esto Leopold da un paso al frente y toma el control. Por su lado, Yami escucha todo desde la base del amanecer dorado y se marcha de inmediato. Continuando con la pelea, Julius se burla de Lich por sus movimientos aburridos, y si bien Lich destruye varias estructuras, Julius evita que caigan en la ciudad. Entonces Lich se pregunta hasta qué punto en el futuro pueden realmente anticiparse a Julius. De todas formas, Julius felicita a Lich por su velocidad, ya que, aunque puede anticiparlo, no puede capturarlo. Entonces Lich comprende que Julius quiere capturarlo en vez de contraatacar para no herir el cuerpo de William, y se pregunta qué tipo de Grimorio tiene, ya que piensa que debe ser superior al suyo de cuatro hojas, por lo que Julius se lo muestra, revelando que son solo un montón de páginas sin cubierta ni carpeta, explicando entonces cuán único es su Grimorio, además de su historia como rey mago. De este modo, Lich comprende que mientras él estuvo intentando alterar el orden natural del mundo, Julius fue creado por el destino para detenerlo, y una vez reiniciada la pelea, Lich lanza un ataque masivo que desafía al rey mago para proteger a todos los de la capital, lanzando innumerables fechas de luz que envuelven a todo el reino, añadiendo que aunque no pueda derrotarlo, eliminará a todas las personas del reino. Paralelamente a la aldea de Hage, la hermana Lily y los demás contemplan el brillo que asola el reino, y mientras algunos se preocupan la hermana Lily los calma diciéndoles que todavía tienen a los caballeros mágicos de su lado. Finalmente Lich lanza su hechizo, flechas del juicio. En ese momento Julius recuerda su pasado, cuando los nobles tenían mucho maná, pero no servían para ningún propósito. Julius buscaba un propósito para su vida mientras luchaba como caballero mágico, y recuerda el reencuentro con Sara, quien a diferencia de los demás, priorizaba el bien común por encima de todo. Al poco tiempo, le llegó la noticia de la partida de Sara, encontrándose con Sora al ir a presentar sus respetos. Al enterarse cómo desvivieron a Sara y la poca importancia que le dieron los nobles, Julius se sintió frustrado, porque los nobles se volvieron en unos arrogantes. Luego recuerda en cómo se volvió rey mago para poder cambiar las cosas, y cómo las cosas terminaron cambiando gracias a aquellos en los que creyó. Al pensar en todo esto, Julius entiende que no puede dejar que todo desaparezca así sin más, así que usa su cronoanástasis que detiene y borra el hechizo de Lich. Sin embargo, para poder detener el hechizo, y cuando Yami llega, encuentra a Lich apuñalando al rey mago. Entonces Julius escupe sangre y cae desplomado, mientras que Lich le quita las dos piedras mágicas que le faltaban. Furioso, Yami saca su katana y enfrenta a Lich, llamándolo Van Hensin. Ante la acusación, Lich le cuenta a Yami que William está durmiendo adentro suyo y con una lágrima cayendo de su ojo. Lich piensa que tal vez William está observando al rey mago caído, entonces Yami se prepara para pelear, pero nota la presencia de Marx, así que le ordena que busque rápidamente a Owen para curar a Julius. En ese momento, Baltos aparece usando su portal y llama a Lich, y aunque Yami intenta evitarlo, Lich logra escapar con él. No sin antes declararle a Yami que nunca se entenderán. Acto seguido, Yami va hasta Julius, quien se siente feliz de que la próxima generación de caballeros mágicos haya crecido bien y esté comenzando a florecer, porque así se mantendrá vivo su deseo. De regreso a la base enemiga, Rhea está perdiendo contra Mereoleona, y decide autodestruirse para llevársela consigo. Al darse cuenta, Asa interviene rápidamente y lo golpea hacia un costado, exclamando luego que ya ha visto a otros dos hacer lo mismo y lo golpea en la cara pidiéndole que no desperdicie su vida. Entonces Asa le pide escuchar su historia, ya que él también le contará la suya y no puede perder la vida hasta que eso suceda. Sin embargo, Mereoleona castiga Asa por meterse y le dice que no tiene intenciones de entenderse con el enemigo, pero Asa la desafía, aclarando que ellos también son humanos que están enojados porque algo valioso para ellos resultó herido, preguntándose por qué han estado peleando por tanto tiempo sin poder perdonarse mutuamente. Entonces Asa afirma que, al igual que Julius, quiere crear un reino sin discriminación y odio. De pronto, Lich aparece junto a Baltos cerca de la tablilla de piedra, donde son recibidos por Rades y Sally. Y cuando Rades pregunta por qué tardaron tanto y si consiguieron las piedras, Baltos le cuenta que todo salió mejor de lo planeado, ya que eliminaron al rey mago. El momento de Lich por fin ha llegado. De vuelta en la capital, Yami le ruega a Julius que resista, pero el rey mago le advierte que Lich tiene algo más planeado, lamentándose también de no poder ver cuando Fuego León se recupere. Desesperado, Yami dice que no lo dejará partir así, recordándole sus momentos juntos. Pero entonces Julius le dice que le deja el resto a él. Así que luego de un grito atronador, Yami se reincorpora y promete hacerse cargo de todo. Y mientras Julius se siente aliviado por su respuesta y feliz por todas las personas y tipos de magia que pudo conocer, la marca de la estrella azul y su grimorio desaparecen lentamente, hasta que el rey mago pierde la vida. Por último, Yami proclama que protegerán el reino Clover. Mientras tanto, el grupo de Juno llega a la sala central de la base enemiga. Mimosa les advierte a todos que tengan cuidado ya que hay un maná increíble en su interior. Aún así, a Juno no le importa quién sea el oponente. Una vez adentro, ven a alguien flotando. Y si bien todos se preguntan quién es, Sylph parece reconocer su maná. Por su lado, Lich coloca las últimas dos piedras mágicas en el monumento al árbol de la vida, y antes de colocar la última, Lich se alegra que despertara su verdadero poder. A pesar de la alegría colectiva, Lich expresa sus verdaderos sentimientos, insultando a sus subordinados sobre lo retorcido que los considera, y lo repugnante que le resulta sus existencias. Así, Lich coloca la última piedra y les dice que serán la base para el renacimiento. Acto seguido, el monumento comienza a brillar, algo que notan varias personas en varios lugares del reino. Ria se da cuenta que el renacimiento ha comenzado, y Sora siente un peligro inminente a medida que el poder de Ria aumenta drásticamente. Continuando donde nos habíamos quedado, el anime comienza cuando Sol entierra el cuerpo del rey mago, y escucha una explosión causada por el choque entre Yami y Charla, la elfa que reencarnó en el cuerpo de Charlotte. La pelea es tan brutal que Yami termina enterrado por el colapso de unos edificios, y luego Charla se retira llevándose a Marks y Owen con ella. Entonces Sol va a buscar al capitán Yami, quien justo emerge de los escombros con intención de seguir peleando. Mientras tanto, en el subsuelo del cuartel general donde los cadáveres de Catherine y George yacían, Weldrey y Repchi son liberados por la destrucción causada por los elfos, y si bien al principio discuten, los dos exorcas moradas se unen por su odio hacia Asta. Pero en ese momento un mago águila plateada poseído llega y los choca, pero los magos logran reducirlo. Por otro lado, Luke y Ben, que fueron poseídos también, atacan a Noelle, pero Kirch la protege y juntos los enfrentan. Mientras tanto, Ria ataca a Asta a pesar de comprender sus intenciones. No obstante, Mereoleona destruye su magia e intenta atraparlo con su zona de maná nuevamente. Pero Ria combina magia de luz y magia especial para esquivar sus golpes, enviando luego rayos de luz que logran golpear a Mereoleona hasta Isora. Lira, el elfo reencarnado en el cuerpo de Riel, atraviesa el techo cabalgando sobre un Limb Ward de cuatro cabezas que dibujó. Al ver a Ria, Lira se emociona y lo abraza. Pero cuando Asta llama a Riel, Lira no lo reconoce y lo ataca. Entonces Zora activa unas trampas terrestres que había plantado por toda el área, cegando temporalmente a los elfos para que Asta pueda pasar a la forma negra. De este modo, Asta corta sus cabezas de Lindworm y le asesta un golpe a Lira. Pero entonces descubre que su antimagia no es capaz de romper el hechizo de reencarnación y posesión. De pronto, otros tres caballeros reales poseídos caen desde el techo, por lo que Zora se convence de que es mejor retirarse. Así que Mereoleona rompe una pared y arroja a Zora y a Asta hacia el otro lado, para luego cubrir el hueco con escombros y quedarse ella sola a enfrentar a los cinco enemigos. Por otro lado, en la base de los Leones Carmesí, el poseído vicecapitán Randall le da a sus compañeros mientras Fuego León sigue en coma, comentando lo débiles que son los humanos y que no se detendrá hasta eliminarlos a todos. Y justo cuando los caballeros mágicos estaban perdiendo la cabeza, Leopold les recuerda su orgullo y los alienta a seguir. Y aunque la valentía de Leopold al enfrentar al elfo en valentón a los magos, cuando se unen para atacarlo, el elfo los elimina fácilmente. Aún así, de a poco, Leopold se va volviendo más rápido de tal modo que el elfo comienza a verlo como una amenaza. Sin embargo, cuando llega a su límite, unos magos se sacrifican para distraer al elfo para que él y los demás escapen. Pero el elfo los elimina y va por Leopold, quien no puede moverse. De pronto, el castillo se ve envuelto en una enorme maná de fuego, y cuando Leopold se da cuenta ve a su hermano Fuego León despierto junto a Salamander y dispuesto a luchar, declarando que, como capitán de los leones carmesí, nunca volverá a perder. Al ver cómo un humano recibe la bendición de un espíritu, el elfo se enfurece. Pero cuando Fuego León le lanza un aliento de fuego, las llamas son tan intensas que el elfo no puede detenerlas. Y aprovechando la oportunidad, Fuego León lo captura. Entonces Fuego León comprende todo lo que ha ocurrido mientras dormía y recuerda el encuentro con William, como Lich que lo tomó por sorpresa. Mientras tanto, la base del Amanecer Dorado se ha llenado de magos poseídos, mientras que el elfo que poseyó a Langris llamado Ratry se sorprende de despertar encarcelado, y luego otro elfo le explica que fue obra de su primo Patri. Paralelamente, Finral se despierta confundido y Yami lo saca a patadas de la cama para ponerlo al tanto. Entonces Finral siente el mismo mana siniestro que sintió en su hermano la vez pasada, así que decide salvarlo esta vez. Volviendo con la capitana Meloleona, Ria le pregunta sarcásticamente si se está sacrificando para que sus compañeros escapen, pero ella alardea que es suficiente para hacerse cargo de ellos. Esta respuesta le causa risa a Ria, quien es su dueño original, y tras la breve charla, los dos vuelven al combate. Mientras que afuera, hasta Isora discuten si irá a ayudarla o no. Y encima la capitana empieza a sentirse mareada, ya que la zona está inundada de una magia que duerme a todos excepto a los elfos. Entonces Rosa, el elfo que poseyó a Rubén, la ataca con su magia de arena y la captura. Y aunque pensaron que habían ganado, Meloleona rompe la trampa y la contraataca. Pero Ria la intercepta. Y cuando cree que ha terminado, Meloleona surge entre el humo y los desafía, haciéndole dudar a Ria si verdaderamente es humana. Sin embargo, la capitana llega a su límite y cae al suelo. Momento que Ria aprovecha para terminar la pelea, algo de lo que ella está de acuerdo. Pero con ella como vencedora y ellos como derrotados. Entonces, Meloleona lanza su hechizo definitivo liberando todo su maná y quemando toda la zona con llamas azules. Aún así, los elfos logran sobrevivir a pesar del fuerte daño y cuando están por acabarla, con un hechizo combinado, hasta Isora irrumpen. Ria los ataca con un hechizo, pero Zora activa una trampa y en una combinación con Asta lo devuelven cuadruplicado hacia los elfos. Y cuando la explosión causa confusión, Asta agarra a Meloleona y se va de lugar con Zora. Sin embargo, Ria aparece desde un portal y agarra el brazo de Asta, arrastrándolo antes de que pueda escapar y separándolo de sus compañeros mientras escapan. Por otro lado, Klaus y Hammond capturan a Mimosa atándola a una cruz de acero, mientras que Juno permanece en silencio, ya que al parecer su despertar está siendo lento. Entonces Ria aparece y deja caer a Asta junto a Mimosa, y cuando nuestro prota quiere liberarla, es detenido por Klaus, lo cual lo sorprende. Y aunque intenta hablar con ellos, se sorprende más de ver que Juno también fue poseído, por lo que le grita para que reaccione. Por su lado, Zora deja a su inconsciente capitana junto a un árbol mientras se preocupa por Asta, quien justamente está siendo atacada por Klaus y Hammond. Cuando Asta les pide que se detengan porque son camaradas, el cuerpo de Klaus reacciona por sus palabras, lo cual enoja al elfo que lo controla, insistiendo en que su resentimiento hacia la humanidad es mayor a la relación entre su anfitrión y Asta. Acto seguido, el elfo ataca a Asta, y aunque logra cortar los taladros de acero, es perforado y cae de rodillas. Entonces los elfos deciden acabar con él, y en ese momento Asta declara que sobrevivirá hasta convertirse en el rey mago, lo que hace reaccionar a Juno, quien termina interviniendo y salvando a Asta, declarando que él será el único que se convertirá en rey mago. Ahora que ha vuelto a la normalidad, Juno discute la situación con Asta, mientras Ria mira sin entender cómo Juno no se convirtió en elfo, así como se preocupa de que Lich no haya despertado aún a pesar de tener su grimorio frente a él. Entonces Klaus decide eliminarlos a ambos, pero Juno supera fácilmente a los elfos y le dice a Asta que huya con Mimosa mientras él se encarga de todo. Obviamente Asta no permitirá esto, y tras reírse a carcajadas, se para a su lado listo para la batalla. Juno usa su Spirit Dive y Asta adopta su forma negra, y juntos derrotan a los elfos. Luego Lich despierta y ve a los elfos derrotados y recuerda la masacre de su boda. Al verlo, Asta se queda tan sorprendido que Nero aparece para picotearlo y que reaccione. Entonces Lich recoge la espada destructora de demonios del suelo, mientras Asta se alerta al seguir su abrumador Ki. Y de pronto Lich se aparece frente a él y le quita su otra espada, a la que luego restaura. Acto seguido Lich ataca a Juno con una serie de ataques que Juno apenas puede desviar, pero Asta se mete en medio y lo enfrenta cuerpo a cuerpo. Y cuando Lich derriba Asta, Juno aprovecha la apertura para atacarlo, mientras Asta contraataca con su espada caza demonios. Pero Lich se aparece detrás de Asta y lo aplasta contra el suelo, para luego patearlo y seguir golpeándolo. Para cubrirlo, Juno intenta usar su arco, pero Lich lo derriba también. Entonces Juno le pregunta a Asta qué hará ahora, a lo que él responde que superará sus límites. Sin embargo, Lich lo vuelve a derribar y le hace perder su forma negra, así que Juno le lanza una potente tormenta de espíritu. Pero esta vez Lich absorbe la magia y se la devuelve. De pronto la pelea entre Lich y Juno se traslada hasta el cielo, y con el paso del tiempo, Juno comienza a acostumbrarse a la velocidad de su enemigo, hasta que encuentra una apertura y lo ataca. Al darse cuenta de esto, Ria le advierte, y Lich es capaz de protegerse con su espada. No obstante, Asta reaparece con su forma negra y se lleva puesto a Lich, por lo que Ria no puede evitar preguntarse quiénes son esos dos. Y aunque Lich se protege con su espada, esta sale volando por el impacto, y hasta la atrapa en el aire. Entonces Lich desata una gran explosión mágica, estallando al dúo de magos en el fondo del calabozo. Cuando su líder regresa, Ria le pregunta si está bien eliminar a Asta, ya que posee su Grimorio y espadas, pero Lich responde que ese Grimorio ya no le pertenece. Por su lado, Juno salva a Asta y Mimosa con su magia de viento. Y luego de que Sylph maldiga a Lich por mojar a Juno, Sora sale del bosque y les pide que lo sigan. Luego el elfo que posee a Cobb, llamado Ado, sale de un portal y le consulta a Ria sobre Lich. Entonces Ado teletransporta a los demás elfos hacia allí, donde luego son guiados por Ria para que destruyan a los humanos. Asta se despierta a los gritos y le pregunta a Juno qué pasó, así que Sora le explica cómo sobrevivió afortunadamente y cuando le preguntan por la Capitana Vermilion, les responde que por ahora es mejor no despertarla. Entonces Nocel y Enringard llegan para avisar sobre sus compañeros convertidos en elfo, y Nocel se sorprende de ver que Asta haya escapado de una situación que incluso dejó inconsciente a Meroleona. Y cuando Asta comienza a comer sus hierbas curativas para recuperarse y se las ofrece a los demás, Nocel usa una herramienta mágica que envuelve a todos y comienza a curarlos. Luego llega Noel junto a un muy querido Kirch, así que va enseguida para curarse. Y cuando Noel comenta con tristeza que los demás fueron poseídos, Juno exclama que es patético dejarse controlar así, aunque su apariencia no sirve mucho y Noel duda de él. Entonces Nocel recibe una llamada sobre el estado de la Capitán Real. Todos se sorprenden al oírlo, y de repente la llamada se corta, por lo que Nocel declara que deben salvar el reino, incluso si eso significa eliminar a sus camaradas. Y de este modo Nocel y Juno utilizan sus magias para transportarlos a todos al reino. Por otro lado, en la aldea Hage, los aldeanos se preguntan qué ocurre. Y entonces aparece un elfo que controla el cuerpo de un caballero mágico de las Orcas Moradas y explica que son sus amigos dirigiéndose a la capital real para terminar algunos asuntos pendientes. Y luego de que el elfo analiza la aldea y llega a la conclusión de que es una región débil en magia, el padre Orsi lo interpela. Pero el elfo activa un hechizo y ataca a los aldeanos. Mientras tanto, Sora menciona que los elfos ya deberían haber llegado al reino abandonado, por lo que hasta y Juno se dan cuenta de que están atacando su aldea natal. Y aunque Nocel les prohíbe ir sin antes proteger la capital, hasta le responde que Hage también es parte del reino y por eso debe ser protegido. Así que Nocel termina aceptando, a cambio de que luego se dirijan inmediatamente a la capital. Noel también quiere acompañarlos, pero su hermano la obliga a quedarse porque es de la nobleza, y es su deber proteger a la capital con él. Volviendo a Hage, muchos aldeanos sufren tras haber sido envenenados, y luego de que el elfo insultara la existencia de los humanos, la hermana Lily lo golpea y le dice que no existe una vida sin sentido. Y mientras los niños se reúnen alrededor del padre Orsi, la hermana Lily cuestiona al elfo al preguntarle qué le han hecho estos humanos de la aldea, agregando que aunque los aldeanos lloren, trabajen y sufran, también pueden reír y soñar. Luego comienza a llorar y comenta lo triste que es que deban afrontar un final así a pesar de todo su esfuerzo por tener una vida digna. Sin embargo, el elfo no da el brazo a torcer y vuelve a atacar, pero Nash recuerda las palabras de Asta y Yuno y se planta frente al elfo para advertirle que no le ponga una mano encima a la hermana Lily. Y justo cuando el elfo está por golpear a Nash, Asta y Yuno llegan de repente y desvían el ataque. Luego felicitan a Nash por su valentía, y el niño comienza a llorar al verlos. Entonces Asta y Yuno se enfrentan al elfo teniendo que defenderse de la poderosa magia venenosa. Y al verlos pelear, el padre Orsi, la hermana Lily y los niños huérfanos recuerdan las cartas de las aventuras que el dúo de rivales les había estado enviando. En un momento Asta deja que Yuno se encargue de pelear contra el elfo y corre hacia el padre Orsi para ayudarlo con su envenenamiento. Sin embargo, el efecto del hechizo ya ha progresado demasiado y no puede ser disipado, ni siquiera por la espada antimagia de Asta. Pero de repente, en medio de la desesperación, una nueva espada emerge del grimorio de trébol de cinco hojas de Asta. Y cuando nuestro joven protagonista la agarra, recibe la avalancha de recuerdos y energía antimagia. Conmocionado por la oleada de poder, Asta se concentra y logra obtener el control sobre la espada, absorbiendo el veneno a los aldeanos y haciendo que el padre Orsi pueda recuperarse. Mientras tanto, el elfo que posee a Digitalis entra en confusión, debido a que Yuno sigue siendo humano y Asta puede empuñar la espada de Lich sin tener magia. Entonces recuerda la boda de Lich, cuando quiso regalarles flores, pero Ria lo detuvo porque las consideraba un mal regalo. Aún así, Lich estaba contento con ese regalo. Y aunque recuerda también lo bien que su líder hablaba de los humanos, el momento de la masacre le trae nuevos sentimientos negativos. Entonces, Asta presiente en el elfo lo mismo que cuando Beto y Fanna estaban por autodestruirse. Y cuando el maná del elfo se descontrola, Yuno y Asta se unen para liberar su sufrimiento. Yuno bloquea la magia de veneno con su magia de viento y crea un camino para que Asta golpea al elfo con su nueva espada y anule la magia de reencarnación, liberando al mago del elfo que lo controlaba y trayendo seguridad a la aldea. Nuevamente en la capital real, el rey Augustus descansa plácidamente cuando es interrumpido por un sirviente que le informa sobre la desaparición del rey mago Julius y el ataque de los caballeros mágicos poseídos liderados por Langry. Mientras tanto, Yuno y Asta le explican al padre Orsi sobre los acontecimientos, Illich, cuando de pronto un mago de las orcas moradas lo sorprende por detrás tratándose del mago que liberaron de la posesión anteriormente, Digit, con quien luego hasta Yuno se van de la aldea. Paralelamente en algún lugar del bosque, Magna y Vanessa ven la fortaleza flotando hacia la capital. Y en ese momento, Lufu Lu, el elfo que posee a Luke, está tan aburrido que desciende para buscar diversión. Al ver el caos desde lejos, Magna y Vanessa van deprisa, sorprendiéndose al ver su compañero como el responsable de los estragos. A pesar de intentar dialogar, Lufu Lu los ataca. Magna no entiende qué es la magia de reencarnación, así que Vanessa aclara que es una magia prohibida que solo el ojo de la noche blanca pudo haber usado. Debido a esto, Magna concluye que la misión de los caballeros reales ha fracasado. Entonces Lufu Lu intenta eliminar a Magna, pero Rogue y el gato de Vanessa lo hace fallar. Sin embargo, también lo hace fallar a Magna, haciendo que este se queje con Vanessa. Pero ella explica que de haberlo dejado, Luke habría fallecido. Entonces la pelea por despertar a Lu comienza, y Magna lanza explosiones por doquier, con Vanessa apoyándolo. Pero aún así, Luke es capaz de esquivar todo gracias a su gran velocidad. Así que Magna aprovecha cuando lo tiene cerca y termina haciendo explotar una bola de fuego en su mano que les causa daño a ambos, y luego continúa con su explosión más fuerte, con la que logra estrellarlo contra el suelo y luego contenerlo. De todas formas, Lufu Lu logra liberarse gracias a un poderoso rayo, cuya intensidad fue tal que Hasta también la ve desde su posición. Y tras un largo enfrentamiento, Lufu Lu termina estrangulando a Magna y comenta que este es el destino de los humanos, y cuando Magna y Vanessa le ruegan que le devuelvan a su amigo, si bien Lufu Lu se burla, de repente comienza a llorar, demostrando que Luke sigue allí. Entonces Lufu Lu decide terminar con esto, y cuando está por rematarlos, Hasta cae del suelo y salva a sus compañeros. De este modo inicia su pelea, con Hasta en su forma negra contra Lufu Lu y su gran velocidad, y para sorpresa del elfo, Hasta lo contrarresta y lo persigue. Lufu Lu no comprende cómo lo hace, a lo que Hasta responde que es porque su ki está lleno de rabia, y que como su espada es sensible a la magia poderosa, lo seguirá a donde sea que vaya. Luego, Hasta le pide a Magna y Vanessa que lo ayuden, consiguiendo un ataque combinado que sirve como distracción para que Hasta contraataque. Sin embargo, Lufu Lu lo evade fácilmente ya que había predicho sus movimientos, y como siente que ya está llegando a su límite, Hasta decide que es hora de terminar con esto. Así que Magna crea una cortina de humo para cubrirlo mientras se reacomoda. Finalmente, Hasta consigue golpearlo con su espada, pero mientras piensa que liberó a Luke, Lufu Lu se envuelve en un rayo y exclama que eliminará a todos los humanos. Entonces, cuando Lufu Lu está por liquidar a Hasta, Magna y Vanessa lo sujetan. Al mismo momento, internamente, Luke tiene una visión en la que se encuentra con su madre quien le pide que lo acompañe. Pero Luke, al escuchar a los toros negros llamarlo desesperadamente, decide regresar con sus amigos. Y así como Luke recuerda esos momentos con sus compañeros de escuadrón, Lufu Lu recuerda al primer rey mago. Entonces, la magia de reencarnación desaparece al fin y Lufu Lu sonríe mientras piensa que hubiera sido bueno ser amigo de los humanos. Una vez con el control de su cuerpo nuevamente en sus manos, Luke se levanta llorando y preguntándoles al resto si todavía lo consideran su amigo, a pesar de todo lo que les dañó. Y por supuesto, Magna lo abraza y le deja muy en claro que sí siguen siéndolo. Luego, Luke lleva con su magia de rayo mejorada a sus amigos de regreso a la base y allí se encuentran con Gord, Gry y Henry, sentados entre los restos de la base, quienes les cuentan lo que sucedió con Gauche. En ese momento, Charmy se acerca de manera sospechosa y amenazante, pero no porque estuviera poseída por un elfo, sino porque alguien destruyó su jardín. Y cuando los demás le echan la culpa al Ojo de la Noche Blanca y a los elfos, Charmy crea una oveja para que cocine alimentos que ayuden a restaurar la magia, y así renovar las energías de sus amigos para ir a vengarse. Mientras comen, Henry se aleja y se sienta a un lado para no agotar la magia de sus compañeros, pero hasta lo invita a sumarse, ya que de todas formas tienen tanta comida que pueden compensar la magia que él les absorba. Al terminar de comer, Henry restaura la base y le da forma de un toro. De este modo, los toros negros se preparan para el contraataque y corren para defender el reino. Pero entonces Luke advierte sobre la presencia de tres elfos que se encuentran más adelante. Se trata de Reza Kondel, Serge Launer y Protove Colina, tres caballeros mágicos poseídos por elfos que están causando estragos en una ciudad del reino común. Y tienen acorralados a los impotentes caballeros mágicos que los enfrentan, y cuando Serge está preparando su magia de hielo, nota que algo va hacia ellos. Protove intenta evitar que se acerquen, pero el toro atraviesa el muro y cambia un estilo de combate para atacar a los elfos. Estos retroceden e intentan atacar a la base con hechizos, pero cada intento es desviado por Rogue. Con la ayuda de la magia de combinación de Henry, que modifica la base, Luke, Magna y Gordon lanzan sus hechizos amplificados y golpean a sus enemigos. Cuando los elfos quieren preparar una magia combinada, hasta se lanza sobre ellos, anulando su magia y dejándolos inconscientes para luego liberarlos de la posesión. Por otro lado, William reflexiona sobre tener otra alma, y recuerda cómo compartió sueños con ella. Cuando tenía 16 años, William descubrió que Patri había despertado adentro suyo al ver dos Grimorios. Con el tiempo aprendieron a comunicarse entre sí, y así William conoció el pasado de Patri y su misión de resucitar a los elfos y vengarse de los humanos. Al pensar en esto, William se siente culpable por todos aquellos a los que lastimó por su incapacidad para decidir qué bando elegir. Dolido y arrepentido por la derrota del rey mago Julius, William se despide y le permite a Patri el control total de su cuerpo. De este modo, la reencarnación de Patri está completa, mientras que William queda sumido en un sueño interminable, por lo que Patri le agradece, ya que es el único humano que lo entendió y al que consideró amigo. Entonces Patri deja el Grimorio de William junto a la Tabla de Piedra y vuelve hacia la capital real para reencontrarse con Lich y Rhea. Pero paralelamente, el alma de Rades regresa a su cuerpo gracias a que su magia evolucionó, y luego resucita a Sally y Baltos para vengarse de Lich. Acto seguido, el trío va a encontrarse con Asta y le ofrecen su ayuda, pero como su motivación es la venganza, Asta lo rechaza porque la suya es proteger el reino dejando el odio y la venganza atrás. De todas formas, les pide ayuda para salvar a la gente y llegar a la capital real. Baltos acepta con tal de estar cara a cara con Lich y entender sus acciones, pero Sally en cambio sigue indecisa y solo piensa en su investigación, así que Asta le ofrece dejarla experimentar con él si los ayuda, ganándose su apoyo automáticamente. Mientras tanto, todos los miembros del Amanecer Dorado que fueron convertidos en elfo se reúnen con la gris a la cabeza, y si bien todos los humanos son sus enemigos, algunos en particular tienen mayor prioridad, y cuando el castillo real es invadido por ellos, afortunadamente Yami y Finral están para hacerles frente, dispuestos a proteger al rey. Sin embargo, llegar no resulta fácil, ya que los elfos resultan ser un desafío. Por suerte, otro capitán se presenta y se suma a la batalla, Jack el Destripador. Entonces el capitán de las mantis verdes les ayuda a abrirse camino, y aunque ellos tres no son suficientes para proteger el castillo solos, en ese momento llegan los refuerzos justo a tiempo, formando rápidamente tres equipos para proteger el castillo. Sin embargo, una de las casas es masacrada. La Solid y Nebra Silva caen ante la magia de brújula de Kibben, el elfo que posee a Letoil. No obstante, Nocel y Noel se unen para proteger a sus hermanos, aunque Kibben se mantiene firme y con el control de la situación. Mientras tanto, la magia de brújula de Kibben toma el control absoluto del campo de batalla. Noel intenta tomar ventaja, pero pierde el control de su magia de agua y comienza a inundar todo el espacio, viéndose obligada a cancelar el hechizo. Y aunque Nocel logra contenerla, desafortunadamente de la nada recibe tres inesperados golpes por detrás. Ahora que solo queda una Silva de pie, Kibben reactiva su magia de distorsión para ponerle fin a uno de los grandes linajes reales. Pero Noel no está dispuesta a dejar que las cosas acaben así, porque aunque la habían atormentado toda su vida y no tenía ni un solo recuerdo bueno de ellos, dos silvas seguían siendo su familia. Entonces, en un momento de gran desesperación, Noel desbloquea un nuevo hechizo, una armadura casi idéntica a la de su madre. Ahora con este nuevo control absoluto de Noel, la magia de brújula de Kibben no tuvo oportunidad alguna. Aún así, la derrota de este elfo no significa la victoria. La noche recién empieza y seis elfos más se plantan ante Noel. Afortunadamente, Noel había ido ahí con Sora, quien se había quedado escondido y se aprovecha de que los elfos no saben nada sobre trampas mágicas, logrando así junto a Noel y Nocel recuperar el terreno. Ahora con semejante victoria encima, Noel les ha demostrado a sus hermanos que estaban equivocados. Nocel recuerda la promesa que hizo antes de la muerte de su hermano, donde prometió hacer todo lo posible para proteger a sus hermanos siempre. Y al ver los similares que eran Noel y su madre, intentó por todos los medios mantenerla alejada del campo de batalla. Pero al ver que sus acciones fueron erróneas, se disculpa por todo. Por otro lado, durante todo el caos que se está desarrollando en el castillo, el rey Augustus Kira Clover XIII permanece tranquilo e ignorando todo, ya que para él, su encuentro con los padres de Langris es un asunto de mayor prioridad. El objetivo del rey es encontrar respuestas por las recientes cuestionables acciones de Langris. Sin embargo, no obtiene lo que busca, ya que Langris está siendo manipulado por el elfo Ratri, quien toma el control de la casa Kira, y si bien sus familiares y seres queridos intentan detenerlo, ninguno puede hacer nada ante él. Por suerte, Yami, Finral y Jack llegan justo a tiempo para poner orden. Pero Ratri no piensa permitir que nadie salga con vida de allí. E incluso los mejores esfuerzos de los caballeros mágicos por derribarlo resultan inútiles y terminan siendo ellos los derribados. Entonces, mientras su ira se hace cada vez más profunda, Finral da un paso al frente para salvar a su hermano menor. Él sabe que ha dejado todo el peso de la familia Baude sobre los hombros de Langris, pero como hermano mayor, Finral sabe que su hermano está sufriendo. Pero a pesar de que ahora Ratri está inconsciente, los otros elfos todavía siguen operando. En casa de Vermilion, por ejemplo, los magos pudieron salvar a la gente. Sin embargo, un elfo aparece para causar problemas. Babal consigue presionar a Mimosa, Kich y En, mientras que todos los demás elfos se han reunido dentro de la base flotante, revelando cuál es el siguiente paso de su plan maestro. Para que su control de los cuerpos sea permanente y puedan seguir viviendo así, deben obtener la última piedra mágica, la llave para un nuevo amanecer para los elfos, y la cual está en el colgante de Juno. Luego nos enteramos de que a Sally solo la habían dejado entrar en el Ojo de la Noche Blanca por un solo propósito en específico, crear un cuerpo idóneo para que el alma de Lich resida. En este proceso de investigación, otros dos organismos se habían ido gestando lentamente, y aunque habían perecido dos veces, Fana y Beto habían podido resurgir por tercera vez. Y si bien su supervivencia estaba asegurada, no se puede decir lo mismo del resto de sus compañeros elfos, por lo que para hacer realidad su sueño, los apóstoles de Sephirá, grupo compuesto por 10 poderosos elfos que han sido bendecidos con la capacidad de abrir el Palacio de la Sombra, se han reunido. El objetivo final de ellos es la última piedra mágica enterrada bajo el castillo Clover. Una vez obtenida aquella reliquia, la victoria es absolutamente de los elfos. Afortunadamente llegan los refuerzos. Hasta ahí los demás aparecen luego de haberse hecho cargo de los últimos elfos, quedando solamente los 10 apóstoles y algunos otros elfos sobresalientes. Luego de que 8 apóstoles entren al Palacio de las Sombras, dos de ellos se quedan atrás para contener a los magos. Entre los que sobresale, Reef, la elfa que controla el cuerpo de la Capitana Bella Durmiente, Dorothy, y Drowa, el elfo que controla el cuerpo de Gauche. Sin embargo, a pesar del mal pronóstico, todavía hay esperanza para el reino Clover, ya que Jack y Yami siguen en campaña resistiendo hasta que Juno llegue también. No obstante, ellos no fueron los únicos en entrar al Palacio de las Sombras, ya que Rades y Baltos también se han metido, dispuestos a vengarse y descubrir la verdad. A pesar de haber quedado separados, los toros negros no han perdido terreno. Dentro del Glamour World de Dorothy, Charmy, Luke, Magna, Vanessa y Sally mantienen su enfrentamiento contra Red. En este mundo de sueños, todo es posible para Red, aunque no es todo totalmente unilateral, ya que Sally logra influir en la realidad del sueño simplemente gritando sus acciones. De este modo, mientras Red los escucha, los magos pueden crear objetos que ayuden a vencer y romper el hechizo. Sin embargo, esta solo es posible por ahora, ya que con el paso del tiempo, aquellos que están atrapados en el Glamour World se van quedando dormidos poco a poco y si terminan cerrando los ojos, entonces ya no habrá vuelta atrás. Mientras tanto, en la superficie, Asta, Gordon Gray y Henry están luchando contra Doha y Eklat, los elfos que controlan los cuerpos de Gauche y su hermanita Mary, quienes logran alcanzar una combinación entre la magia de ambos asombrosa y que termina obligando a Asta a adoptar su forma negra por segunda vez en lo que va de esta larga noche de peleas. Sin embargo, los toros negros no son los únicos que han quedado entancados en este tramo final, ya que para empeorar las cosas, Yami y Jack el Destripador se encuentran perdidos debido a la magia de los soldados de Babal, el elfo que controla a David del Amanecer Dorado. Volviendo al mundo de los sueños, Rebe ha intensificado su concentración para contrarrestar la contramedida que los toros negros encontraron para hacerle frente al Glamour World. Ahora sus palabras por sí solas ya no pueden influir en sus pensamientos. No obstante, una pequeña esperanza aparece, generando una nueva forma de ganar influencia en este espacio, a pesar de haber aparecido como una simple imagen de humo. Una vaga imagen de su ser, Dorothy la capitana del escuadrón Pavo Real Coral, se suma como una contrincante más en el mundo de los sueños. De este modo comienza una batalla entre Dorothy y Rebe, en la que hacen volver locos sus sueños. Paralelamente, Asta está agotado y pierde su forma negra, ahora sin forma de hacerle frente a Drowa y Eklat, Henry toma la precipitada decisión de sacrificarse por sus amigos. Sin embargo, eso es algo que Asta no va a permitir, y vuelve a intentarlo. Entonces, una vez derrotado, Drowa se da cuenta de que los humanos que tiene frente a él no son sus enemigos, ya que los miembros de la realeza humana que exterminaron a su pueblo hace siglos ya han fallecido, y quienes están ahora no tienen nada que ver con aquel suceso. De pronto en ese momento, el feroz duelo entre Dorothy y Rebe termina resquebrajando el velo entre el mundo de los sueños y la realidad, y cuando Rebe cae frente a él, Asta usa su espada para expulsar al elfo y así liberar a la capitana Dorothy. Finalmente, nuevamente juntos como equipo, los toros negros y el resto de los magos fijan su mirada en el Palacio de las Sombras. Con el camino abierto por el momento, el grupo se cura y restaura el maná. Y aunque saben que ni así estarán preparados para lo que está por venir, entienden que no tienen otra opción. Afortunadamente, dos refuerzos inesperados llegan para subir los ánimos. Fuego León, quien ha esperado mucho por este momento, y Mereoleona, quien ya tuvo suficiente tiempo para recuperarse. Sin embargo, no todos los magos pueden entrar al Palacio de las Sombras, ya que todavía hay varios elfos causando estragos como locos por toda la capital real. Así que mientras la mayoría se queda atrás para mantener el orden y salvar a la mayor cantidad de gente posible, el grupo conformado por Asta, Noel, Nocel, Fuego León, Mereoleona y Mimosa se dirigen al palacio. Pero no todo es tan fácil como parece, ya que lamentablemente una vez adentro permanecer unidos no es posible. Divididos en varios grupos, los Caballeros Mágicos se enfrentan a miembros de Apóstoles de Zephira, para lograr llegar a la cima y poner fin a la larga noche. De este modo, los hermanos Vermilión, Fuego León y Mereoleona dejan explotar su furia y dan todo de sí, prendiendo fuego a todo lo que se les cruza en el palacio. Y así, el León y la Leona logran derrotar a los dos Apóstoles más. Mientras tanto, Juno por fin llega al campo de batalla acompañado por un grupo de Caballeros Mágicos y se une a los Toros Negros fuera del Palacio de las Sombras, ocupándose además del último de los Elfos. Al terminar con todos los Magos del Amanecer Dorado que eran controlados, los Caballeros Mágicos se toman un momento para recargar energías y maná, gracias a la magia de comida de Charmy. Aunque Juno, su príncipe a quien más quiere alimentar, Charmy solo tiene la mirada puesta en su objetivo final. Una vez decididos a ir, se encuentran con la entrada del Palacio cerrada. Pero había un as bajo la manga. Juno utiliza el collar que porta desde su nacimiento como llave para abrirse paso hacia adelante. Sin embargo, no va solo ya que Charmy no va a permitir que su hermoso príncipe se vaya sin proveerse adecuadamente con su deliciosa comida hecha especialmente para él. Desafortunadamente, al entrar al palacio terminan separándose también, y mientras Juno va camino a la cima, Charmy termina metida en el enfrentamiento entre Asta y Mimosa contra Lyra, el elfo que posee a Riel. Al parecer, al igual que su contraparte humana, Lyra es incapaz de lograr pintar la pieza perfecta, por lo que en medio de una creciente frustración, Charmy le ofrece comida para que se sienta mejor. Pero como aceptar comida de un humano es inaceptable para un elfo, tira la comida y derriba a la adorable maga. ¡Craso error! Ya que Charmy no es una maga común y corriente, y termina desarrollando un nuevo poder con el que es capaz de rivalizar con el nivel de Lyra, hasta el punto de que Asta y Mimosa ya no son necesarios para esta batalla. Mientras tanto, Juno está cara a cara con Patri, Ria y Ron, el único elfo de los apóstoles de Sephira, cuya identidad del humano en el que reencarnó es desconocida. Uniendo fuerzas, los elfos logran obtener la piedra mágica de Juno fácilmente. Sin embargo, en un giro inesperado de los hechos, Rone se revela y atraviesa a Ria en el abdomen, sorprendiendo a todos con una siniestra y misteriosa sonrisa oscura. Ahora que todo lo que deseaba estaba al alcance de sus manos y justo frente a él, el ser oscuro que posee a Rone ya no necesita seguir manteniéndose oculto. Así que tras colocar la última piedra mágica en un pedestal, el cuerpo de un demonio, su verdadero cuerpo, es invocado desde el inframundo. Ahora que finalmente ha regresado a su propia carne, el demonio llamado Sagred no pierde tiempo y alardea de sus hazañas. Todo lo que ha ocurrido hasta este punto siempre fue parte de su plan maestro. Fue el responsable de engañar a los humanos para que exterminaran a los elfos hace 500 años y eso había sido solo el comienzo. Su objetivo es hundir a Lich en las profundidades de la desesperación, una desesperación que terminaría creando un grimorio que un demonio fuera capaz de manejar. No obstante, no todo salió según sus planes, ya que si bien ese día se creó el grimorio del trébol de cinco hojas, Lich se negó a entregar su cuerpo. Aún así, Sagred optó por la mejor opción, que fue fijarse en Patri, el joven elfo seguidor de Lich, y quien sería fácilmente influenciable. La magia de reencarnación de Patri no había sido un plan de Lich, sino que había estado siguiendo el orquestado plan del demonio sin saberlo, convirtiéndose él y toda su gente en sus meros peones a partir de ese momento. Sin embargo, ese no era todo el papel que tenía preparado para Patri, ya que también sería obligado a sentir la misma desesperación que Lich en aquel fatídico día, y esa nueva desesperación había hecho posible que se forjara un nuevo grimorio de trébol de cinco hojas. Ahora en persona y con su nuevo grimorio en su poder, parecía que nadie podría hacerle frente a Sagred. Sin embargo, Juno todavía sigue firme y está listo para luchar contra él. Sin embargo, Juno solo no tenía ninguna posibilidad, pero en ese momento, afortunadamente, su rival da un paso al frente dispuesto a respaldarlo. Sin perder el tiempo, hasta adopta su forma negra en el acto y la pelea comienza. Pero aún así, ni siquiera juntos los dos caballeros mágicos son rivales para Sagred, quien los consideraba solo una molestia menor e indignos de ser reconocidos como oponentes, con los que valdría la pena lidiar. Entonces decidido a continuar, el siguiente paso del plan de Sagred es llegar al mundo de los vivos definitivamente y antes de dirigirse a la salida. Deja a Patri en modo elfo oscuro para que se encargue de mantener ocupados a hasta y uno durante todo el tiempo que sea necesario. El enorme poder del elfo oscuro supera a los rivales y los lleva al límite, pero justo en ese instante llega un refuerzo. Nocel, quien utiliza su magia de mercurio para lograr detener en seco el mayor ataque de magia de luz de Patri. No obstante, Juno no piensa permitir que Nocel termine el trabajo, ya que después de todo ese cuerpo le pertenece al capitán William Mahency. Entonces Asta se encarga de dar los toques finales a la batalla, pero al intentar liberar a Patri de su estado actual, el esfuerzo incluye más de lo esperado, viéndose obligado a ver todos los recuerdos de Patri y con lo cual termina cayendo en su pozo de desesperación. Allí Asta se encuentra con un joven Patri encogido y sumido en el miedo, incapaz de moverse ni un centímetro debido al tormento que le causan todos sus errores del pasado. Y al verlo, Asta no puede permitirse dejarlo en ese estado, porque si bien no puede perdonarlo por todo lo que hizo, aún puede ayudar a expiar sus pecados, haciéndole entender que el odio entre elfos y humanos no tiene que significar el final de todo. Entonces, al darse cuenta de que la historia se estaba repitiendo, Patri vuelve a ser el de antes. No obstante, el verdadero enemigo se encuentra ahora libre, por lo que deja a un lado todas sus diferencias y decide luchar junto a los humanos hasta que el demonio Sagred sea vencido. Por su lado, Sagred encuentra la salida en la cima del palacio, y cuando parece que va a escapar, Lich se interpone entre él y su objetivo. De este modo se produce una batalla unilateral, y aunque parece que va a perder, el líder de los elfos recibe la llegada de los nuevos refuerzos, el capitán Yami y Charla, la elfa que posee a Charlotte, quienes ayudan a equilibrar mejor la pelea por un momento. Y mientras el enfrentamiento se desarrolla, algo trascendental ocurre afuera del palacio de las sombras. Nero, el pájaro que siempre acompaña, hasta habla por fin, rompiendo su largo silencio para exigirle a Finral que lo transportara para ir a ver los huesos del demonio de hace 500 años. Una vez llegados al destino en el interior del esqueleto del demonio gigante, Nero descubre las piedras mágicas, y si bien su propósito para los elfos ya estaba cumplido, Nero tiene otros planes para estas. Se necesita una vez más al príncipe Lemiel Silvamilion Clover. Entonces, el colocar las piedras mágicas en la estatua del primer rey mago, el príncipe sellado y su leal sirviente, Sekre Swolol Tal, quien es la verdadera identidad de Nero, se reencuentran como dos amigos tras mucho tiempo, decididos a ajustar asuntos pendientes. Así que sin perder un solo segundo, Lemiel y Sekre se dirigen al palacio de las sombras. Durante el breve vuelo, Sekre comienza a recordar el pasado cuando hace 500 años nació como parte de una familia noble. Sin embargo, su suerte no duró mucho, ya que sus familiares quienes lo rodeaban consideraban que la magia de sellado no servía de nada, por lo que lo único a lo que podía aspirar como noble era ser una sirvienta para la realeza. Y aunque estaba temerosa por lo que se podía encontrar allí, se sorprendió gratamente cuando conoció a Lemiel. No solo superó con creces sus expectativas, sino que también tenía un sincero interés en su magia. Forjada esta nueva amistad, los dos trabajaron juntos en la creación de múltiples herramientas mágicas. El sueño del príncipe Lemiel era crear algún día una sociedad igualitaria utilizando sus inventos, pero no solo para la gente de su reino, sino también para los elfos, con quienes se había hecho amigo. No obstante, lamentablemente su sueño nunca se hizo realidad, ya que desde las sombras un demonio había estado moviendo los hilos del reino durante mucho tiempo. El día de la boda de su hermana, su padre, el rey lo llamó. Sin embargo, esto se trataba simplemente de una trampa y termina siendo capturado. Más tarde, mientras el príncipe Lemiel y su familia estaban atados, sus herramientas mágicas fueron sometidas y utilizadas para actos atroces. Por suerte, en ese momento, se cree que se había mantenido cerca de él, lo libera de sus ataduras, y luego ambos corren hacia la boda. Pero al llegar, descubren que ya era demasiado tarde. La masacre ya había ocurrido, pero en medio de todo, una sola alma permanecía en pie, Lich. Y aunque su grimorio estaba más allá de la redención, todavía se aferraba a una pizca de esperanza, afianzada por la llegada de Lemiel, que fue todo lo que necesitó como ayuda para salir un poco de las profundidades de la desesperación. Sin embargo, el demonio estaba a muy poco de terminar de reclamar el cuerpo de Lich, por lo que antes de que eso suceda, Lich le hizo prometer a Lemiel que lo detendría, y luego la magia prohibida de las piedras mágicas fue desatada, y Lich se vio despojado de su piel élfica, para que un demonio gigante ocupe su lugar. De vuelta al presente, mientras Lemiel y Secre se acercan al unirse a la batalla final, Sagred está cansado de jugar y desata el poder de su nuevo grimorio, trayendo un creciente horror sin nombre que comienza a llenar el Palacio de las Sombras, el cual drena la magia y agota la fuerza vital de quien entra en contacto con este hechizo. Y para emperar las cosas, la magia desciende hacia los niveles inferiores del palacio, donde hay muchos elfos y magos inconscientes que ignoran lo que se avecina, por lo que antes de que terminen siendo tragados, no se el baja para salvarlos. Y mientras tanto, hasta Juno y Patri van a unirse a la batalla contra Sagred. Retomando el pasado antes de perderse por completo, Lich hizo una promesa con su amigo en una batalla que dejó un hito en la historia del reino Clover. El príncipe Lemiel hizo una demostración de magia contra el demonio gigante que lo convertiría en una leyenda. Sin embargo, todavía había un cabo suelto. El diablo que había iniciado toda esta tragedia surgía desde lo lejos. Aún así, no lograría escapar libremente, ya que tras recoger las piedras mágicas que había utilizado Lich, se cree la usa para realizar una magia prohibida con la que logra sellar al diablo, aunque a costa de perder su propia humanidad. No obstante, las cosas no salieron del todo bien, ya que desafortunadamente el diablo logró usar las piedras mágicas antes de ser completamente sellado para poner en marcha su próximo plan. De este modo, la reencarnación de los elfos estaba asegurada y no había nada que se pudiera hacer al respecto. Entonces, sabiendo que algún día Sagred se liberaría de su sello, se cree recurrió a su amigo el príncipe, que se encontraba herido de gravedad. Así, para asegurar el futuro, se cree realizó un nuevo hechizo prohibido, logrando sellar a Lemiel a costa de convertirse ella en un pájaro. Pero a pesar de aquel desafortunado resultado, Se cree permaneció alerta durante los siguientes 500 años, siempre observando los acontecimientos hasta que ella y su amigo el príncipe Lemiel fueran necesarios una vez más. Ahora que la larga vigilia finalmente ha terminado, Lemiel y Se cree llegan al Palacio de las Sombras para unirse a la batalla final. Y si bien todos los presentes se sorprenden al ver al primer rey mago, no es momento para preguntas ni saludos. De todas formas, si quieren ganar, realmente necesitan esperar a que Leech abra completamente los ojos. Entonces, ahora que con la ayuda de los Se cree los dos viejos amigos pueden volver a estar codo a codo, Lemiel y Leech desatan toda su magia para enfrentarse a su antiguo enemigo. Sin embargo, la magia de este mundo no puede eliminar a un demonio. Ni siquiera la ira total de los elfos es suficiente, pero por suerte hay un pequeño caballero mágico que tiene un poder que no es de este mundo. El niño que fue rechazado por la magia y ahora es la mayor esperanza para ponerle fin a esta batalla. Sí, toda la esperanza para poner fin a esta catástrofe está puesta en Asta, aunque Juno no piensa quedarse atrás. Del mismo modo, Asta supera sus límites e invoca su forma negra una vez más, a pesar de que su cuerpo apenas pueda soportarla. Al unir fuerzas juntos son capaces de asestarle un duro golpe a Sagred, pero sigue sin ser suficiente, aunque con esto ya han conseguido que el diablo los reconozca como una seria amenaza. Entonces el diablo desata una masa de magia del inframundo enorme que comienza a inundar el palacio de las sombras a una velocidad increíble y a un ritmo alarmante. Así que al darse cuenta de que los magos y elfos están abajo, no alcanzarán a escapar a tiempo. Lemiel y Lich dejan la batalla en las manos de Asta y Juno para ir a salvar a todos ellos. Y mientras Asta y Juno luchan contra Sagred, dándolo todo, Yami prepara un hechizo con lo último que le queda de su magia para un golpe final. No obstante, el cuerpo de Asta llega a su límite y se rinde, desafortunadamente en el peor momento posible, haciéndole perder la forma negra. Pero en ese momento con la muerte mirándolos a la cara, Yami lanza su ataque y logra dividir a Sagred en dos, creando entonces una oportunidad lo suficientemente buena como para permitirle al Sekre liberarse y correr al lado de Asta para sellar todas sus heridas físicas. Ahora que Asta está parcialmente recuperado, Sekre lo empuja hacia adelante con toda su esperanza puesta en él, y antes de que Sagred lograra recuperarse del ataque de Yami, Asta supera sus límites una vez más y lo ataca directo al corazón de Sagred, logrando así, tras una batalla intensa, eliminar de una vez por todas al diablo que significó el enemigo más poderoso con el que se habían enfrentado hasta el momento. Sin embargo, a pesar de que Sagred fue derrotado, su magia del inframundo permanecía activa. Entonces, incapaces de detener lo inevitable, todos fueron hacia la cima del palacio para salvarse. Humanos y elfos, ya no importan los bandos ni por qué fue cada uno al Palacio de las Sombras, todos coinciden en salir juntos de esta, y si bien todos logran salir sanos y salvos, afuera les espera otro problema. Y es que los elfos dispersos por todo el reino todavía siguen alborotados y causando estragos. Entonces, para evitar que el desastre sea creciente, Patry sabe exactamente lo que tiene que hacer, y para eso la magia de William es imprescindible. Aunque para que eso pase, significaría el fin de Patry. Pero no le importa. Patry sabe que es lo mínimo que puede hacer por todos los pecados que ha estado cometiendo. Por eso le pide a Hasta que use su espada contra él. Primero Lich y William combinan sus magias, luego todos los elfos del reino Clover se juntan, y así, hasta hunde la espada destructora de demonios en el árbol de William, liberando así a Lich y a todos los elfos que estaban habitando en los cuerpos de los ciudadanos del reino. Sin embargo, Rades utiliza un nuevo hechizo con el que consigue apoderarse de la arma de Patry, y luego reanimarlo en el cuerpo de Lich. Rades no tenía la intención de pelear en ese momento, pero sí le dejó a Patry una advertencia. Nunca lo perdonará por lo que hizo, y será mejor que se cuide la espalda. Y a pesar de lo imprudente que fue el acto de Rades, esto permite que dos almas con el mismo pecado se enfrentarán. Y aunque habían pasado muchos años en el mismo cuerpo, ahora Patry y William podrían verse finalmente cara a cara. Y si bien la mayoría de los elfos finalmente pueden descansar en paz, hay unos pocos que se han quedado allí. Los tres aliados más confiables de Patry, Fana y Beto, que gracias a sus cuerpos artificiales sus almas han podido aferrarse a la vida, y Ría que reclama a su anfitrión humano. Por otro lado, hay alguien más al que le ha llegado la hora de despedirse. Se suponía que debió partir hace 500 años, y ahora su magia se ha agotado. El príncipe Lemiel deja atrás a Secre para que se encargue de velar por el futuro, y le pone fila a su larga vigilia. A pesar de que ya no exista, el primer rey mago parte tranquilo sabiendo que sus descendientes y sus reinos son más fuertes que nunca para hacerle frente a lo que se venga con la intención de generar caos. Después de todo esto, comienzan las operaciones de rescate, y luego Yami lleva a William para que le presente sus respetos a Julius, pero de pronto los dos se llevan una enorme y grata sorpresa. El hombre al que ambos admiraban con orgullo se ha vuelto a levantar una vez más, aunque esta vez con la apariencia de un niño. Gracias a la magia del tiempo, Julius Nova Crono, el rey mago, logró sobrevivir y tiene una nueva oportunidad para cumplir sus objetivos. Continuando donde nos habíamos quedado, inmediatamente después de la noche más larga en la historia reciente del reino clover, el rey mago Julius convoca hasta Mimosa, Noel y Nero a su lado. Al final no tendrán tiempo ni para descansar, ya que después de los últimos acontecimientos nuestros héroes deben prepararse para afrontar tres problemas. En primer lugar está la derrota del rey mago. Durante una de sus aventuras, Julius había encontrado un objeto mágico que le permitió almacenar una parte de su magia. Esa magia se activaría como su última carta de triunfo, pero desafortunadamente esa magia almacenada a lo largo de los años no fue suficiente para recuperarlo del todo, dejándolo en estado de apariencia infantil, que le resta una inmensa magia e influencia, por lo que ya no podrá controlar a los nobles y a la realeza como venía haciendo, para evitar que opriman a la plebe. Además, esto significa que el reino ha perdido a su mago más fuerte contra futuras amenazas. En segundo lugar está la inminente vulnerabilidad del reino, debido a la gran destrucción que sufrió. Si bien pueden hacerse cargo y reparar todos sus enemigos, no esperarán. Los otros tres reinos vieron los recientes acontecimientos y es probable que quieran aprovecharse de la situación. Sumado a esto, la casi totalidad de los caballeros mágicos se encuentran heridos y la confianza que alguna vez tuvieron se hizo a pedazos en una sola noche, ya que para la mayoría de la gente del reino, sus propios caballeros mágicos se habían vuelto contra ellos. Y en tercer lugar, la existencia de los demonios ya no puede mantenerse oculta y limitarse a cuentos de cuna. Entre el diablo que los azotó más el poder de Asta y los cuernos de Nero, es imposible ocultarle la verdad a la gente. Pero eso no es todo, ya que quienes están en el poder buscarán a quien culpar. Y como no pueden llevar a un demonio a la corte, Julius cree que Asta y Nero serán el chivo expiatorio perfecto. Porque a pesar de haber salvado al reino, nadie extrañará a un campesino y a una desconocida. A pesar de todo esto, el rey mago plantea Asta cree firmemente que sus palabras pueden aclarar la situación y salvarlos. Así que un día después Asta y Nero son convocados ante el tribunal del parlamento mágico. Allí Damnatio Kira los acusa de utilizar magia prohibida y le deja en claro a Asta que es su vida o la de los magos poseídos por los elfos. Acto seguido, Damnatio ordena la ejecución de Mary en el tribunal. Y como Asta no puede permitirlo, le da a Damantio todas las pruebas que necesita, rechazando la justicia del tribunal. Posteriormente, a medida que la noticia del arresto de Asta recorre cada rincón del reino, cualquier posibilidad de salida para Asta parecía cerrada. Ya que, incluso si se atreviera a luchar para escapar del parlamento mágico, sus seres más cercanos sufrirían. Sin embargo, todavía quedan personas a quienes no les importan las consecuencias, que puede traer inferir en el juicio. Así es, los toros negros, quienes llegan no solo para salvar a Asta sino también a Nero, a quien consideran una más de ellos y miembro fundamental del equipo. No obstante, los toros negros no pensaron muy bien las cosas y llegan sin un plan correcto, y simplemente atacar y provocar un choque directo con la casa Kira solo empeoraría las cosas. Por suerte, Julius estaba preparado y había previsto este escenario, por lo que antes de que explotara todo, Fuegoleón y Nocel llegan para salvar el día, utilizando su estatus de realeza en igualdad con Damnatio y con una orden del propio rey mago que dicta que Asta se irá bajo custodia. Y para demostrar su inocencia, encontraré evidencia de los demonios dentro y fuera del reino. Con la balanza ligeramente equilibrada a favor de Asta, nuestro héroe se podrá marchar por ahora, aunque vigilado. Al finalizar el juicio, Damnatio visita a Julius, y si bien está feliz de verlo en persona, no hay tiempo para juegos, ya que el reino Clover está en peligro. Y si el reino está en colapso, Damnatio no tendrá más opción que actuar, teniendo que juzgar a Asta y Julius llegado el momento. De todas formas, Julius ha puesto todas sus esperanzas para el futuro del reino en Asta, creyendo que llegará el momento en el que la balanza de Damnatio se inclinará firmemente a su favor. De regreso a la base de los toros negros, luego de todos los conflictos que sufrieron el edificio quedó tan devastado que necesita una remodelación urgente. Sin embargo, hay un problema, ya que Henry no recuerda muy bien cómo estaba estructurada la base, debido a que se la pasaba reajustándola continuamente por los constantes daños. Y aprovechando la oportunidad, sus compañeros le piden que añada características supuestamente necesarias, pero que como era de esperarse, no encajan bien. Entonces, tras idas y vueltas, Henry finalmente produce una nueva versión del diseño de la base original. Por otro lado, las bestias que Yami tiene encerradas en el sótano como mascotas han escapado y los toros negros deben buscarlas antes de que hagan daño a las aldeas cercanas. En este momento conocemos finalmente cómo Yami conoció a las bestias, mientras formaba el escuadrón y reclutaba miembros. El capitán se las encontró en apuros cuando eran apenas unos cachorros, así que los adoptó, por lo que ellos lo aman. Hasta el punto de ser demasiados cariñosos con él. A medida que buscan las bestias, las relaciones entre los compañeros parecen ir volviendo a la normalidad. Noel retoma su modo Sundere. Magna y Luke reanudan su rivalidad. Nero recupera su capacidad de transformarse en pájaro a voluntad. Y por último, pero no menos importante, Gordon ahora es capaz de hablar a un nivel audible. Un gran avance. Por otro lado, Charros Rosseley ya no puede esconder ni reprimir su amor por Yami. Y considerando los últimos acontecimientos, el capitán de los toros negros es lo único que pasa por su mente. Mientras que por su lado, Yami está listo para empezar su misión de recopilar información sobre los demonios, ya que como capitán de Asta, es su responsabilidad llevar a cabo esta investigación. Sin embargo, por desgracia, encontrar pistas sobre estos seres no es nada fácil, y la única pista que tienen hasta ahora es a través de aquellos que han incursionado en la magia prohibida. Y si bien Charlotte nunca ha practicado magia prohibida, sí tiene antecedentes porque su familia ha sido maldecida por esta. Por lo que Yami tiene esperanza de sacarle algo de información al respecto, pero al final su reunión no termina saliendo como había planeado. Por su lado, Charlotte simplemente no consigue ser sincera consigo misma, pero sabe que no puede seguir así para siempre, por lo que le ha contado toda la verdad a su escuadrón, consiguiendo que todos la apoyen mucho. Lamentablemente, Yami tampoco es muy bueno en esto de relacionarse y anda tan mal como Charlotte en lo que respecta al amor. Aún así, Charlotte y Yami finalmente terminan cenando juntos. A fin de cuentas, Yami consigue un avance en su investigación, ya que Charlotte le hace darse cuenta de que hay alguien a quien puede preguntarle por qué sabe mucho más que ella sobre maldiciones, porque resulta que todo este tiempo tuvo a ese alguien en su propio escuadrón. Así es, el mismísimo Gordon Agrippa, ya que su familia se dedica a este tipo de cosas. No obstante, a pesar de que la familia Agrippa tiene una larga historia lidiando con maldiciones y magia prohibida, Gordon es un desertor que huyó de casa. El silencioso mago anhelaba a ser amigos cuando fuera grande, pero los antecedentes de su familia alejaban a todos de él. Hasta que finalmente, cansado de que estuvieran maldiciendo a la gente, él también se alejó de ellos. Aún así, con tal de ayudar a un amigo, Gordon está dispuesto a enfrentarse a su padre en busca de ayuda. De este modo, Gordon vuelve a casa acompañado por hasta Gaucha y Grey, a quienes presenta a la cabeza de la familia, Nathan Agrippa, su padre. Y como había estado esperando el regreso de su hijo por tanto tiempo, Nathan accede a ayudarlos con gusto. De ahí los llevó hacia su taller, donde los toros negros temerosos se preparaban para lo peor, pero afortunadamente sus temores eran infundados, ya que a diferencia de sus antepasados, Nathan ha llevado a su familia por una dirección diferente y pacífica, convirtiéndose en la primera generación en investigar el tratamiento de las maldiciones. Y aunque su conocimiento sobre antídotos antimaldiciones es limitado, puede mostrarles un mapa de individuos malditos. Al parecer, en todo el reino Clover, están llenos de personas con esta condición. Aunque hay un caso especialmente extraño que apareció en el Reino Corazón, por lo que allí es donde los toros negros creen que deben viajar para encontrar nuevas pistas. Por otro lado, Noel se encarga de hacer su propia investigación. Ahora que la relación con su familia está un poco mejor, no se le cuenta la verdad detrás del fallecimiento de su madre, Asier, la cual fue una maldición demoníaca. Sin embargo, eso es todo lo que sabe, por lo que si Noel quiere más información tendrá que hablar con Dorothy. Noel es rápidamente silenciada, ya que si van a hablar sobre la maldición de Asier, deberán hacerlo en el Glamour World. Ahora, dentro del mundo personal de Dorothy, la maldición de Asier no se puede transmitir. Aún así, los detalles más específicos todavía son limitados, y todo lo que Dorothy puede decirle es que la influencia de los demonios se está extendiendo cada vez más rápido y a un ritmo alarmante. Pero lo que sí puede confirmar es el nombre del demonio que condenó a su madre, el cual es Mejícula. Luego, como Gordon se queda en su casa para continuar investigando, y Gauche y Grey se piden una licencia por enfermedad, un nuevo grupo se forma para hacerle frente a la siguiente etapa de la investigación, con Finral y Noel sumándose a Asta. Sin embargo, hay un problema, ya que no es nada fácil entrar de forma legal al Reino Corazón. Ni siquiera Yami puede hacer algo al respecto esta vez, pero por suerte, Noel conoce a alguien que alguna vez estudió en aquel reino. Así que después de visitar a Mimosa, quienes están más que contenta de ayudar a Asta, utilizan sus conexiones para navegar sin problemas. El Reino Corazón está protegido por su reina y el gran espíritu del agua, Undine. Al acercarse con la navegación, son recibidos por Gaja, uno de los espíritus guardianes del reino. Pero dejando de lado los saludos iniciales, parece que Gaja está allí para pelear, y una vez que Undine se lleva a Asta, pone a prueba a Noel, Finral y Mimosa. Aún así, gracias al trabajo en equipo, son capaces de defenderse de su magia de relámpago. Mientras tanto, Asta es arrastrado ante Undine, quien sabe perfectamente que un demonio reside adentro suyo, por lo que comienza a jugar con él. Pero el demonio no es lo único que acompaña a Asta, ya que Nero también está allí para ayudarlo con lo que consigue atacar. Al ver la valiente carga de Asta a través de la cascada, la batalla se detiene, ya que al parecer resulta que todo fue una prueba preparada por la reina Loropechica y Undine. Inesperadamente, la persona con la maldición a quien habían ido a buscar resulta ser nada más y nada menos que la propia reina. Algo que solo unos pocos saben, porque hace tiempo, Mejícula logró infiltrarse en el Reino Corazón y derrotó incluso a los más fuertes. Ahora, con solo un año de esperanza de vida, si no se consigue eliminar su maldición, la reina busca ayuda en el reino Clover. Luego de reunirse con Gaja y los Caballeros, la reina Loropechica buscó una alianza formal entre sus naciones. Obtener la confianza de Julius fue bastante fácil, pero eso era solo el primer paso, ya que Loropechica planea también invadir la tierra que Mejícula ha reclamado como propia. El Reino Pica, que será como llamaremos al Reino Shpad, batalla que está programada para comenzar dentro de seis meses. No obstante, existe un pequeño problema y es que ni siquiera los magos de clase 1 son suficientes, por lo que deben tratar de superar sus límites aún más y alcanzar la clase 0 si quieren ganar esta batalla. Debido a esto, Hasta y sus amigos ahora tienen seis meses de entrenamiento para lograrlo. Por otro lado, con el Reino en reconstrucción, los Capitanes de Escuadrones hacen acto de presencia para demostrar que siguen firmes, y Owen se hace pasar por Julius para mantener oculto que ahora es un niño. Por su lado, el rey Augusto Kira Clover Teóximo III sufre al ver que a nadie le emociona su presencia, por lo que celoso por la popularidad de Julius pronuncia un discurso y hace una demostración de su magia de luz para ganarse al público, aunque termina siendo interrumpido por la repentina llegada de Yami y Jack, quienes aparecen peleándose. Ante su confusión, William les explica qué está ocurriendo, mientras que Charlotte los reprende por llegar tarde, y Fuego León y Nocel los detienen para que se ubiquen en donde están. Y aunque Augusto está furioso por la interrupción, William consigue convencerlo de mostrar indulgencia y misericordia. Una vez terminado todo esto, el rey se marcha arrastrando consigo a Zeke. Los capitanes también abandonan el escenario y Owen se siente aliviado de poder dejar de fingir. Luego de la ceremonia, los nueve capitanes, junto con Asta, Noel, Mimosa, Fien, Ral y Nero, son llevados a una sala de reuniones. Allí William se disculpa con Yami porque cree que su escuadrón es el que debería recibir los elogios del público, pero a Yami eso no le importa porque está acostumbrado a ser abucheado. A su vez, Charlotte se sonroja tanto que termina recibiendo la burla de Yami y Jack, por lo que terminan discutiendo los tres. Finalmente, Julius, Marx y Damnatio llegan a la reunión. El motivo de la reunión es el Diablo del Reino Pica. Además, Marx les pide a los que fueron al Reino Corazón que den sus testimonios. Y luego de que Mimosa, Finral y Noel expliquen sobre los niveles de poder mágico, Julius afirma que no tendrán ninguna posibilidad ante el demonio, a menos de que todos los que peleen sean clase 1 o superior. Además, cuenta que la maldición de Mejícula sobre la reina Loro Pechica todavía le queda un año más antes de liquidarla. Sumado a esto, Marx agrega que el Reino Diamante está bajo ataque del Reino Pica, quienes se han vuelto sospechosamente fuertes en los últimos años, quizás gracias a Mejícula. Julius continúa contando que Loro Pechica plantea atacar el Reino Pica y que ellos los ayudarán, por lo que todos los capitanes deben entrenar juntos a sus escuadrones para mejorar sus niveles a los siguientes seis meses, recibiendo además la ayuda de los espíritus guardianes. A su vez, William, Charlotte y Kaiser piden ser relevados de sus deberes como capitanes por lo que hicieron cuando fueron poseídos por los elfos, pero Julius rechaza esto porque son necesarios por su fuerza. Entonces, Fuego León piensa en un plan de entrenamiento mientras que Nocel recomienda a todos los escuadrones que entrenen juntos, a lo que Charlotte agrega que hacer batallas simuladas es buena idea, mientras que Kaiser sugiere que sería buena idea reunir a algunos magos curativos para el entrenamiento. Luego, Julius solicita la presencia de Weldre Poissot. A pesar de que Weldre y Repchi se robaron una gran cantidad de objetos mágicos antiguos y joyas del Palacio de las Sombras, Julius planea perdonarlos porque su habilidad para los negocios le es útil, y Weldre acepta la oferta. Después, Julius anuncia que reducirá la mitad del salario de los capitanes, algo con lo que todos están de acuerdo excepto Yami y Jack. Más tarde en la noche, todos los capitanes se reúnen en un bar. Yami y Jack, que están borrachos y molestos por los recortes salariales, comienzan a burlarse de Fuego León. Y cuando los demás se van, agarran a William y lo obligan a jugar un pequeño juego, buscando recuperar sus ganancias perdidas. William acepta y termina ganándole todo a Yami y Jack, quienes terminan dormidos sobre la mesa por la borrachera. Y tras colocarles unas mantas, William les agradece por seguir tratándolo bien a pesar de todo lo que ha pasado prometiendo que hará todo lo posible por derrotar a esta nueva amenaza. Por su parte, hasta Noel y Nero viajan hasta la aldea Hage. Cuando el cráneo del demonio aparece a la vista, Noel estabiliza su escoba, y justo pasan volando Juno y Silph, que también viajan a la aldea. Al verlo, hasta se baja de la escoba y corre tras ellos, y cuando los alcanza los desafía a una carrera para ver quién llega primero a la iglesia. Y aunque Silph lo llama infantil, Juno acepta el desafío. Mientras tanto, Nero recoge una flor con su pico. Al llegar a la idea y cruzar corriendo, hasta ve a la gente trabajando arduamente en la limpieza del desorden causado por el ataque de los elfos, y cuando hasta estaba a punto de llegar, Juno lo sobrepasa volando y aterriza sobre el techo de la iglesia ganando la carrera. Luego de discutir, son recibidos por el padre Orsi, quien inmediatamente pregunta por el juicio, pero los chicos le aclaran que fue una farsa. Aunque no hacía falta, porque ya todos lo suponían, y están agradecidos con ellos por salvarlos. Aún así, el padre Orsi les muestra una copia enmarcada del artículo de noticias, y le pida hasta que lo firme, cosa que le disgusta. Cuando Juno pregunta por los niños, el padre Orsi se desploma de rodillas llorando porque todos se han ido, ya que inspirados por el éxito de los caballeros mágicos, la gente de Hague se unió y trabajó duro para construir una escuela para los niños, donde él y la hermana Lily trabajan como profesores. Y mientras ellos se dirigen allí, Nero vuelve hasta la parte superior del cráneo del demonio y coloca la flor en los fragmentos de piedra. Mientras recuerda a su príncipe, escucha una voz proveniente del demonio que pertenece a Nash, quien está completando una serie de 300 refecciones y bebe jugo de hoja de mogura, como hacía hasta. Cuando los rivales llegan a la escuela, que es un viejo almacén de alimentos reciclado, son recibidos por una multitud de niños que los admiran, y cuando ven a Sylph, piensan que es una muñeca y la agarran para jugar. A su vez, y como no podía ser de otra forma, hasta no pierde el tiempo y se acerca a la hermana Lily arrodillándose y ofreciéndole flores para preguntarle si se casaría con él, recibiendo su clásico rechazo y siendo golpeado por el santo puño del amor de la hermana Lily. Y si bien los aldeanos están acostumbrados a esto, Noel que justo llegaba se pone nerviosa porque confunde las cosas, y cree que se lo propuso a ella, haciéndole perder el control de su escoba, estrellándose contra hasta y gritándole por todo esto. Entonces Noel empieza a hablar sobre la propuesta de matrimonio, pero se interrumpe cuando conoce al padre Orsay y la hermana Lily, quienes le reconocen de inmediato gracias a las cartas de hasta, lo cual sorprende a Noel, porque no esperaba que escribiera sobre ella, por lo que empieza a fantasear con que hasta podría haberlo hecho porque está enamorado de ella, y termina rociándolo con un chorro de agua por la vergüenza. Luego, al llegar Nero, hasta se la presenta a su gente como un nuevo miembro de los toros negros. Por su parte, la hermana Lily les pregunta a los rivales si serían maestros por un día, creyendo que los niños aprenderían más si les enseñan sus héroes. Entonces, una vez en el aula, hasta se quita la ropa y afirma que la magia es igual al músculo, y que si todavía no tienen mucho maná, no pueden compensarlo con fuerza física, y mientras todos los niños salen a correr con hasta, las niñas se quedan jugando en las casitas con Juno, Noel y Nero. Una vez terminada la clase con los más pequeños, hasta Juno son llevados a la clase Nuevas Hojas, donde los esperan una generación más grande de estudiantes que esperan la próxima ceremonia de aceptación de Grimorio. Allí encuentran como tutores a los chicos que enfrentaron a Juno tras recibir su Grimorio, pero sorprendentemente los reciben con alegría y se disculpan por aquel inconveniente. Entonces, el director de la escuela y guardián de la Torre Grimorio, el señor Drow Out, llega para dar una clase sobre Grimorios. Al finalizar, como los magos no pueden quedarse mucho tiempo, el padre Orsi organiza un banquete en su honor, invitando a todos. En ese momento hasta ve a Nash, y aunque el niño está emocionado de verlo, debido a su orgullo finge que no le importa. Como no estaba en la escuela, hasta lo regaña por haber faltado, y aunque Orsi y Lily afirman que su historial de asistencia está bien y finge no saber qué está haciendo, Nero lo sabe perfectamente, ya que lo vio intentando ser como Asta. De regreso a la iglesia, una multitud de aldeanos quieren donarle comida a Asta y Juno. Y mientras Lily y Nero se preparan para la cena, Noel pone la mesa y se pregunta qué habrá escrito Asta sobre ella en las cartas. En medio de la tranquilidad, Asta y Juno contemplan su pueblo natal, pensando en lo lejos que llegaron, en lo fuerte que se volvieron, y en todo lo que les falta por avanzar y la inminente guerra contra el reino pica. Mientras tanto, los toros negros piensan cómo entrenar los próximos seis meses, pero antes de que pudieran hacer planes, un fuerte golpe en la puerta les llama la atención. Esmeroleona, que llega preguntando por Yami, pero esta no está presente, y como eso no le importa, usa su magia de fuego para agarrarlos a todos y llevárselos con ella a una sesión de entrenamiento intensiva en el Ultimate Volcano Mountain Trail, donde se encuentran también con Fuego León, Leopold y el resto del Escuadrón de los Leones Carmesí. Como fueron llevados contra su voluntad, Fuego León los ayuda con una herramienta mágica para soportar el calor extremo, pero Asta se las arregla solo con una antimagia. Entonces Asta empieza a correr a la cima, pero Meroleona lo detiene inmediatamente, ya que ese no es el objetivo, sino descender a través de una cueva subterránea mucho más peligrosa. Como el calor del volcán proviene del maná subterráneo, mientras más profundos se adentran, más intenso es el calor. Por otra parte, Charmy busca convencer a Gordon de que escapen juntos, pero cuando Meroleona los invita a irse porque los débiles no son bienvenidos allí, los dos terminan quedándose y aceptando el desafío. Aunque el objetivo real de Charmy es preparar nuevos platos de comida con los monstruos de la cueva, por su lado Asta y Leopold corren una carrera intensa hasta agotarse, mientras que Mero cabalga sobre la cabeza de Asta. Noel en cambio comienza a debilitarse y empieza a alucinar por el calor extremo, imaginando a Asta en traje de baño, pero cuando vuelve en sí ve a Asta a su lado y le tira un chorro de agua. Mientras tanto, Luke y Magna cruzan un charco de magma, y cuando Magna pregunta si de verdad es un atajo, Luke revela que en realidad se dirigen hacia un oponente fuerte que sintió. Charmy por su parte lanza una red de pesca a un lago de agua hirviendo, pero no pesca nada, y aunque Gordon sugiere que tal vez no haya nada que pescar ahí, Charmy cree que sus instintos alimenticios nunca fallan, y en ese momento Luke y Magna llegan a donde están ellos. Por otro lado, Noel termina atrapada en la red de una araña gigante. Leopold la ataca enseguida, pero no parece hacerle daño, por lo que Meroleona y Fuegoleón vuelan con Salamander y revelan que hacer salir a la araña era el verdadero objetivo, ya que querían que la usasen para entrenar, pero como tiene un instinto natural para esconderse ante las peleas, que no puede ganar, por lo que se escondería de Meroleona cada vez que la buscara sola. Luego, Salamander destruye la pared descubriendo que del otro lado hay una mazmorra subterránea. Allí, Meroleona contacta a Max para recibir más instrucciones mientras el resto aprovecha para descansar. Marx revela que hay una herramienta mágica especial dentro de la mazmorra que podría ser útil para el reino, por lo que Meroleona envía a un grupo de seis magos para explorar, compuesto por Asta, Noel, Luke, Magna, Leopold y Randall. Al adentrarse se encuentran con tres caminos separados, aunque antes hay varios hechizos de trampa alrededor de la cámara, así que Randall usa una versión avanzada de su magia de aire lo suficientemente fuerte para revelar sus posiciones, pero no para desactivarlas. Entonces Luke avanza despreocupado y las activa todas, dejando atrapado a Magna en una de ellas, mientras que lo persiguen para detenerlo. De este modo Luke y Magna entran por el pasillo del medio, mientras que Asta y Noel van por la derecha y Leopold y Randall por el de la izquierda. Una vez separados, Asta y Noel se topan con un aluvión, interminable de trampas, así que Asta le pide a Noel que se suba a su espalda para poder atravesarla sin tener que preocuparse por ella. Claramente Noel se niega, ya que eso no es digno de alguien con su estatus de realeza. Aún así, Asta la agarra y comienza a llevarla, y aunque al principio estaba nerviosa, Noel se termina dando cuenta de que Asta está corriendo en dirección errónea de regreso a por donde vinieron, y encima ve una enorme ola de lava que se dirige directamente hacia ellos, mientras que por su lado Luke y Magna se encontraron con varios cofres de tesoros con extrañas piernitas humanas. Paralelamente, Leopold y Randall llegan al centro de la mazmorra y encuentran la sala del tesoro, donde también hay cuerpos caídos de golems custodios. De repente son atados por la araña gigante que usa su telaraña para activar a los golems, y al apenas escuchar los problemas, los toros negros acuden en su ayuda. Iniciada la batalla, Randall motiva a Leopold para que sobreviva, y llegue a convertirse en el próximo capitán de los leones carmesí, pero Leopold solo puede pensar en que se siente inseguro de que Asta esté muy delante de él. Y como siempre sus compañeros se sacrifican por su bienestar, entonces Leopold hace evolucionar su poder y obtiene la capacidad de comprimir sus llamas, en una explosión pequeña, pero poderosa, extrayendo maná del entorno para potenciar su magia. Gracias a esta nueva habilidad, Leopold es capaz de derrotar a la araña monstruosa y a los golems. Luego, Nero vuelve y descubre que la misteriosa herramienta mágica fue justamente la que transformó a la araña en un monstruo gigante, pero por desgracia la herramienta mágica quedó hecha añicos por el poder de Leopold. Una vez que el equipo de exploración regresa con los demás, son curados y le dan informe a Meroliona. Luke le muestra los extraños descubrimientos, abriendo un cofre y descubriendo que está lleno de órganos, y al verlos, Charmy se pregunta si serán comestibles, aunque Gordon cree que no. Sin embargo, furiosa por la destrucción de la herramienta mágica, Meroliona envía a Leopold y Asta de regreso al calabozo para que sigan buscando cada rincón hasta encontrar algo, mientras que los demás se bañan en las aguas termales. Allí, Fuego León les enseña a todos a usar las aguas termales correctamente, mientras que en el baño de mujeres, luego de que Meroliona nota que el hechizo nuevo de Noelle es idéntico al de su madre, Noelle pide que le cuente más anécdotas sobre ella. Al día siguiente, luego de buscar durante toda la noche, hasta ahí Leopold vuelve finalmente con las manos vacías. Entonces los toros negros regresan a su base, y aunque la mayoría piensa que fue un viaje beneficioso, a Magna no se le olvida que prácticamente fueron secuestrados y obligados a ir, por lo que desea no ver a Meroliona por un buen tiempo. Entonces Luke bromea con que tal vez ella está en su base ahora mismo, y aunque Magna lo consideró tonto, cuando llegan la puerta explota, revelando que estaba ahí mismo esperándolos. De inmediato Meroliona los agarra a Noelle hasta Inero y se los lleva a la casa Vermilión. Allí Fuego León, Kirsch y Mimosa los esperan en la sala de banquetes, teniendo una reunión de suma importancia sobre el futuro del reino Clover de la que todos deben mantenerse en secreto. Al principio los más jóvenes creen que emprenderán una nueva y emocionante misión secreta, pero resulta que la reunión es una fiesta para celebrar el decimoquinto año de la hermana Teresa como monja. El motivo del aprecio por ella es que cuida de muchos niños que son el futuro del reino. Y como a Teresa no le gusta hacerle el centro de atención, las fiestas debieron mantenerse en secreto. Todos los miembros de la casa Vermilión estaban allí excepto por Leopold, que pidió usar su tiempo para entrenar. Entonces los sirvientes traen el fabuloso festín, pero a Teresa mucho no le entusiasma todo esto. Y si no fuera porque también invitaron a los niños al banquete, ella no hubiera ido. Entre ellos hay un niño cuyo Ki hasta cree reconocer, pero antes de que pudiera analizarlo más, es invitado por los demás niños a comer. La que sí se da cuenta es Teresa, que reconoce a Gauche transformado en niño, gracias a la magia de Gryff, ya que fue a visitar a su hermanita Mary y aprovechó para colarse en la fiesta. Luego Fuego León les pide a los magos que realicen algunos trucos de fiesta. Noel y Mimosa no lo entienden del todo, y hasta como no entendiendo nada, espera a que alguien le explique. Entonces Teresa explica que Fuego León no sabe usar sus palabras y lo único que deben hacer es entrenar a los niños. Y como Mero Leona menciona que, en una situación así, Acier Silva siempre era la primera en actuar, Noel se propuso empezar usando la magia de agua para realizar un baile de cintas. Luego le siguió Mimosa, y mientras ella actuaba, Gauche afirma que él podría entretener a Mary mejor que nadie, por lo que Teresa lo proclama como el payaso más grande de todos. Por su parte, hasta hace girar unos platos en las puntas de sus espadas, ganándose el mayor aplauso de todos, e incluso la aprobación de Kirch. Después y para Horror de Fuego León, Teresa le pregunta qué truco hará a él, por lo que termina sacando tres huevos y los sostiene entre los dedos, mientras aumenta la temperatura de cada dedo de manera diferente para mostrar que cada huevo se cocinó de manera diferente, y cuando intenta explicarlo científicamente, se gana el rechazo de los niños. Por último, Mero Leona usa sus patas de fuego para balancear a los niños, enorgulleciéndose de sí misma por brindarles la divertida experiencia, aunque en realidad terminan todos asustados y llorando. En el medio de todo esto, hasta le consulta a Teresa cómo era Mero Leona y Fuego León de niños, pero para su sorpresa, lejos de los brillantes guerreros que creía que fueron, Teresa les cuenta sobre sus más vergonzosos momentos. De pronto Mero Leona y Fuego León comienzan a discutir y terminan peleando y lanzando fuego para todos lados, por lo que Teresa le pide a Noel que cree un escudo de agua para proteger a los niños, agregando una lección para que no se vuelvan como ellos al crecer. Después, como si fuera un contagio, Mimosa y Kirchly empiezan a discutir también. Cuando la pelea entre capitanes se intensifica, Gauche reaparece y los ataca para proteger a Mary, pero todos sus ataques son bloqueados, y cuando finalmente estaban por chocar, Teresa los detiene con sus propias manos, deteniendo también a los otros dos. Luego los regaña a todos porque, aunque las peleas entre hermanos son comunes, hay un límite. Y Fuego León y Mero Leona ya tienen 30 años y es ridículo que lo sigan haciendo. Entonces, para castigarlos, crea un martillo de fuego y los estampa contra el suelo, y a Gauche también porque sí. Terminada la fiesta, la hermana Teresa se va con los niños y bromea con la fiesta de su centenario, afirmando que no se llega a su edad sin aprender un par de cosas. Más adelante, un buen día, Finral anda triste y pensando que está maldito, pero Noel le dejan claro que ser un mujeriego no es una maldición. Al parecer ahora Finral quiere entrenar para resistir sus hábitos mujeriegos, por lo que organiza otra cita grupal con Hasta y Luke, con el objetivo de pasar mucho tiempo con chicas y no coquetear con ninguna. En la cita, Hasta invita a Rebeca. También está Karen, que solo quiere casarse con cualquier hombre, y Elisa, que no rechazó la invitación por buena educación. Pero no ve la hora de irse a su casa a leer. Mientras tanto, Noel y Nero se infiltran en el bar para espiarlos. Y mientras que Noel está asustada de perder a Hasta con otra mujer, Nero fue, según ella, porque sí. En ese momento, Noel se da cuenta de lo linda que Nero se ve con el uniforme de camarera, y luego le indica que ella se hará cargo de la mesa de Hasta. Volviendo con ellos, Hasta le explica a Rebeca sobre las acusaciones sobre él. Y mientras Luke quiere pelear con Karen, y esto ella lo toma como un código para algo más. Por su lado, Finral hace todo lo posible para actuar con indiferencia y desinterés, llegando a sentir que su entrenamiento anti-mujeriego está funcionando, aunque se siente mal por hacerles perder el tiempo a las chicas. Sin embargo, en ese momento, Elisa declara sorpresivamente que Finral es el hombre ideal para ella. Paralelamente, Seke y sus amigos están en una cita con las amigas de Rebeca, mintiendo sobre su papel en el conflicto con los elfos. Entonces justo pasa Noel a su lado, y aunque al principio no le reconoce, cuando él le pide bebidas, lo recuerda y le arroja agua en la cara. Nero, por su parte, está haciendo un tan buen trabajo que recibe unas felicitaciones de la dueña. Entonces Nero ve a Langris y Finese, observando desde una mesa a Finral. Por otro lado, en una habitación privada del piso de arriba, Jammie, Magna y Gordon están en una cita grupal con Charlotte, Sol y Pooley. Las magas de las Rosas Azules están ayudando a su capitana para atraer a Jammie, pero ellos solo están ahí por las bebidas gratis que invitan las chicas. Charlotte no está muy convencida, pero confía en el consejo de Pooley sobre que se le sirva un plato a Jammie, que lo escuche atentamente y que lo toque con indiferencia. Y cuando accidentalmente se tocan las manos, Charlotte se asusta tanto que huye a los gritos. Al querer volver a entrar, se tropieza con su vestido y es atrapada por Finral, que cuando justo estaba por ceder ante sus malos hábitos, declara que su corazón le pertenece a otra persona. Sin embargo, Elisa se termina desencantando y afirma que su único chico ideal es el personaje de su libro favorito. Finalmente, los toros negros y las rosas azules se sientan todos juntos en una mesa. Rebecca le aconseja a Noel que sea más sincera con Asta, ya que él es medio tonto para darse cuenta solo. Y cuando Pooley reposiciona la silla de su capitana para que esté junto al hombre que le gusta, Jammie y Charlotte brindan por los próximos seis meses de entrenamiento. Muy lejos de allí, en el Templo del Fondo Marino, los sacerdotes intentan clamar a un guardián del mar que se salió de control. Pero al no poder, Gio les ordena a Kiato y Koono que se retiren. Por otro lado, los toros negros entrenan en la playa, y mientras Noel trabaja en su control, escucha una canción que le da nostalgia. Luego del descanso para almorzar, vuelve a escucharla, así que esta vez corre a ver si se encuentra a Kiato y a Koono pidiendo ayuda. Cuando llegan al templo, Gipson les explica que un guardián del mar que sirve al dios del mar ha enloquecido por una inestabilidad inexplicable del maná submarino, y les ruega que le presten su fuerza. Entonces Noel usa su magia de agua para poder llevar a Koono y Kiato y Finral hasta el agresivo guardián. Este último ha pedido a Jammie porque puede sacarlo si hay peligro, y descienden por una caverna conocida como el Vacío Sin Retorno, donde se enfrentan a un grupo de guerreros, Yongjin, seres marinos transformados así por el maná inestable del mar. Kiato y Kaono intentan luchar contra ellos, pero las criaturas rompen la burbuja. Entonces Noel recuerda la lección de Loro Pechica sobre utilizar maná natural y crear una cuna del dragón marino grande, y una para cada uno de sus compañeros. Una vez superados los Gojin, llega el turno del Kraken, el calamar gigante que libera un velo de tinto que oscurece la visión e interrumpe el maná de alrededor. Aún así, Noel logra derribarlo usando su vestidura valquiría. De este modo llegan finalmente al forno de la caverna. Allí se encuentran una antigua ruina de origen desconocido, pero cuando van a revisarla, el guardián, una ballena blanca con melena de león azul, cuerno de carnero y tentáculos de medusa emerge de las sombras. Inmediatamente Kiato y Kaono inician un ritual para calmar a la bestia, y cuando parece funcionar, los magos descubren que el motivo de su agresividad es que está cuidando a su bebé. Al finalizar el ritual y con la criatura calmada, el maná volátil del océano volvió a la normalidad al igual que los seres marinos afectados. En ese momento, Noel comprendió que la canción nostálgica de antes era la canción de cuna de la ballena de su bebé. Continuando con el entrenamiento, Charmy ha estado perfeccionando su cocina y capacidad de mejorar en maná de sus compañeros. Crea un magnífico festín para ellos y aumenta significativamente el poder mágico de Magna, Luke y Noel, aunque terminan perdiendo el control y destruyen la base. Insatisfecha por los resultados, Charmy va a la capital real y visita a Hamo para rogarle que la entrene, con el objetivo de que su magia le permita hacer alimentos que puedan restaurar y mejorar el maná de las personas, sin efectos secundarios. Entonces, como solo entrenar la magia no es suficiente, Hamo somete a Charmy a un intenso entrenamiento físico. Luego envía a buscar tres ingredientes muy raros, el bulbo de una mentanpin man doradora en las tierras altas del desierto, un celacanto escalador en el medio del mar y piel de un yeti en las altas montañas. Más tarde, para sorpresa de Hamo, Charmy regresa con todo eso, aunque termina colapsando por el cansancio. Después a la noche, Charmy les presenta a sus amigos sus nuevos platos, todos con un aspecto absolutamente repugnante, por lo que todos buscan excusas para no comerlo, pero como hasta reconoce su esfuerzo, se dispone a comer. Y luego de que Hamo le ruega al resto que coman también por el esfuerzo de su amiga, los platos cobran vida y se transforman en un monstruo gigante de comida. Inmediatamente, Finra lo saca a todos antes de ser lastimados por la criatura a la que Hamo apodó comida demoníaca, un fenómeno que ocurre cuando una enorme cantidad de maná se combina con el amor de un amigo devoto. Para enfrentarlo, como el monstruo absorbe el maná de todos, Yami envía hasta para encargarse. Así que comienza a comérselo y luego se le suma a Charmy, para que no sea el único que lo disfruta. De las heridas del monstruo comienzan a filtrarse el maná arrumado, y una vez recuperados, los toros negros también empiezan a comérselo, terminando todos gordos y cansados. Más adelante, Gordon intenta entrenar con Asta, pero termina siempre siendo fácilmente derrotado, por lo que cree que no es digno de luchar junto a uno de sus compañeros y recordando su pasado antes de unirse al escuadrón, cuando estar solo le ayudaba a ser fuerte. Por esto decide aislarse y deja una nota de despedida en la que pide que no lo busquen más. Entonces recuerda que Meroleona se volvió fuerte tras conquistar la gran zona mágica, pero como eso es mucho para él, prefiere ir al bosque de las bestias mágicas venenosas. Allí unos monos le roban la mochila con provisiones, así que a los tres días Gordon se da cuenta que está al límite y decide regresar a la base, aunque se pierde y no puede. Enciende una fogata y talla nuevos muñecos de toros negros en madera y comienza a hablar con ellos, por lo que teme enloquecer. De pronto un gran lobo aparece entre las sombras, y aunque intenta atacarlo, su veneno ni le afecta, así que recoge sus cosas y sale corriendo. Al rato encuentra un lago y se refresca, recordando los buenos momentos con sus amigos y preguntándose si lo extrañan. Después escucha un ruido y piensa que lo vinieron a buscar, pero es nuevamente el mismo lobo de antes, que esta vez viene con otro lobo mucho más grande. Paralelamente, Yami le muestra a su escuadrón un trozo de papel y lo hace hice antes de que sea demasiado tarde. De vuelta al bosque, Gordon intenta defenderse, pero su magia no tiene efecto. Al ver que la madre loba está protegiendo a su hijo, se da cuenta de que estar solo no lo hace fuerte, y que trabajar con sus amigos y protegerse entre sí sí lo fortalece. Luego, al darse cuenta de que los lobos solo se están defendiendo, Gordon les pide disculpas y reconoce que también son ciudadanos del reino Clover, y atacarlos estaba mal como caballero mágico. Así los lobos lo guían hasta fuera del bosque. Él les deja sus muñecos de madera y finalmente vuelve al avance. Al encontrar la vacía, piensa que fueron a buscarlos, sin embargo, simplemente estaban comiendo en un restaurante con un descuento del 90%. Al final, los toros negros nunca habían visto la nota de Gordon y ni siquiera se dieron cuenta de lo que había desaparecido. Luego de un flashback donde vemos a Zora recibir un ramo de flores de un admirador, vemos a Zora regresar a su pueblo natal. Allí visita la tumba de su padre y le deja un ramo de su flor favorita, misma a la del flashback. Pero cuando llega ahí, descubre que ya hay un ramo idéntico. Luego se encuentra con Ina, una joven que practica magia de agua e impresiona a Zora por su habilidad, siendo que ni siquiera tenía un grimorio. En ese momento, un grupo de nobles encara a Ina y Kaito. El líder golpea el objetivo desde más lejos con magia de fuego. Luego se burlan de Ina por ser un plebeyo débil y por su ambición de ser caballero mágico, a lo que Ina responde que ya hay muchos plebeyos como él que lo han logrado, poniendo de ejemplo a Zara. Aunque los tipos no tienen idea de quién es, y cuando se enteran de que fue una orca morada y falleció en una misión, empiezan a burlarse de él, provocando que Ina se enfurezca y los ataque. Zora interviene y ahuyenta a los tres nobles, y luego regaña a Ina por meterse en una pelea que no podía ganar. Después el padre de Ina, mismo hombre que le dio a Zara el ramo de flores en el pasado, llega a ver cómo está su hijo. Ina se queja de haber nacido en una familia pobre y Zora se enoja y lo lleva a la tumba de su padre, donde le da unos insultos y le muestra un muñeco que le hizo su padre cuando era niño, afirmando que pudo convertirse en un caballero mágico porque tenía algo que otros no, aunque esto Ina no termina de entenderlo. Luego de ayudar a su padre en los campos de flores, Ina tiene permiso de volver a entrar, y entonces Kaito reaparece para exigir disculpas. Pero cuando Ina se niega, Kaito revela que tiene un brazalete mágico que amplifica su poder. Sin embargo, termina perdiendo el control del poder y desata una poderosa ráfaga de fuego. Zora la detiene y le quita el brazalete a Kaito. Luego lo reta y ahuyenta, y finalmente Ina recoge el brazalete. Al regresar a cenar a su casa, Ina y su padre son invitados por el padre Kaito, quien acusa a Ina de robarle a su hijo. Cuando el padre lo defiende, el noble los ataca con magia de fuego, pero el padre de Ina controla las llamas con su magia de agua. Entonces el padre de Kaito amenaza con volver con más caballeros mágicos, pero Zora interviene y revela su túnica de escuadrón. Luego le explica que vio a su hijo soltar el brazalete antes, y asusta a Kaito para que confirme su versión. Finalmente el noble intenta hacer una salida dramática y elitista, pero Zora lo arruina amenazándolo y asustándolo también. Al día siguiente, Zora se despide de Ina deslizando una chinche por su mano en vez de darle un apretón y luego regresa a la base. En la noche, Vanessa bebe una copa mientras piensa cómo fortalecerse, así que regresa al bosque de las brujas y le pide a la reina bruja que le enseñe alguna magia antigua especial. La reina acepta pero con la condición de deshacerse de las bestias que están afectando a los golems de seguridad, asignándole para eso a dos brujas que la ayuden, Samantha que tiene una personalidad parecida a Finn real y Elvira que se parece a Noel. Cuando se encuentran a las bestias, Vanessa toma la delantera con una red, pero las otras dos resulta que no tienen magia de ataque, así que se alejan. Y Vanessa les pregunta sus atributos. Samantha tiene magia de sonido, y Elvira usa magia de ilusión. Entonces Vanessa va nuevamente con la reina y le dice que sus ayudantes son inútiles, acusándola que le dio una misión imposible a propósito para que se rindiera. Luego se va y se encuentra con un dominante code, que está vendiendo herramientas mágicas porque su esposo no puede conseguir trabajo por estar prófugo. Dominante intenta venderle una tabla de lavar mágica, y cuando Vanessa la rechaza porque piensa que no le serviría de nada, Dominante sostiene que todo sirve para algo. Dándole una idea a Vanessa, a la mañana siguiente les dice a Samantha y Elvira que trasladen a las bestias a otra zona donde hagan problemas, pero ellas no creen poder hacerlo. Así que para demostrarles que sí pueden, Vanessa hace muñecas de hilo. Primero le pide a Elvira que las coloree, y luego a Samantha que las haga hablar. Entonces para deshacerse de las bestias, las atraen con las muñecas y las llevan hacia el área más alejada, pero algunas se asustan por la repentina llegada de sus depredadores y se esconden detrás de las brujas. Así que para ahuyentar también a estas bestias más grandes, Vanessa crea un muñeco más grande al que Elvira le da la apariencia aterradora y Samantha le da un fuerte rugido. Al regresar al bosque, las tres reciben los elogios de las demás brujas, ya que la reina había estado transmitiendo toda la hazaña. Entonces Vanessa le dice a la reina que ya no necesita ese hechizo especial, ya que cree que con su creatividad es suficiente. Antes de volver a casa, Vanessa pasa a agradecerle a Dominante, pero Dominante dice que si de verdad está agradecida que le compre algo, aunque Vanessa se niega. Cuando finalmente llega a la base, el capitán Yami le ofrece una copa, pero ella prefiere mantenerse sobria por el momento. Por otro lado, Julius anda explorando la capital real camuflado como un niño corriente, hasta que es encontrado por Marx, que lo manda nuevamente a trabajar, pero Julius asegura que ya terminó sus tareas del día y le pide unos favores. Entonces, Marx escolta a Sally y me acusa a North, un científico especialmente designado de Laboratorio de Investigación de Herramientas Mágicas a la base de los toros negros, y cuando llegan hasta Inoel, que están entrenando, se sorprenden de ver a Sally fuera de prisión, y esto es debido a que le pidieron ayuda para desarrollar una herramienta mágica que aumente el maná de cara a la próxima guerra. Y aunque Noel no quiere saber nada con Sally, hasta no duda un momento y se quita la ropa para que experimente con él. Sin embargo, a pesar de que le encantaría, como su objetivo esta vez es otro, no le hace nada. Acto seguido llegan los demás toros negros, pero al ver a Sally, comienzan a inventar excusas para irse. Pero Sally los persigue y les inyecta diferentes sustancias. Esto hace que sus poderes mágicos exploten y que terminen inconscientes. Para atraparlos usa distintos métodos. A Vanessa le atrae con una botella de vino, a Charmy con pastelillos, a Gauchi con una versión de gel de Mary, y a Asta solo le corta un mechón de cabello que es todo lo que necesita. Después, una vez recuperados todos, Macusa lleva los datos a Sally a la capital. Luego, Marx le asigna viajar con Fuego León y Nocel a Toaru, una aldea del reino abandonado, para investigar a unos bandidos problemáticos. Al llegar descubren que la aldea sigue en ruinas tras el ataque de los elfos. Entonces los tres se separan para investigar, y como los aldeanos sospechan de ellos, Fuego León dice una palabra clave que el rey mago le sugirió usar, Cronovala, que es el nombre falso con el que conocían a Julius cuando iba disfrazado allí, logrando que de este modo los aldeanos se vuelvan inmediatamente amigables con ellos. En la noche, los bandidos atacan al trío de caballeros mágicos. Entonces, cuando los derrotan, descubren que en realidad son los mismos aldeanos que viven una situación de pobreza, entendiendo finalmente a qué se refería a Julius cuando dijo que la situación era complicada. Entonces los capitanes deciden perdonarlos a cambio de que ayuden a otras aldeas y luego envíen a más caballeros mágicos para que ayuden en la reconstrucción de su aldea. A continuación vemos un recuerdo de hace muchos años, cuando hasta y Juno eran niños y vivían en la aldea Hage. En aquel entonces hasta le dijo unas palabras que nunca olvidaría, que aunque no tengan familiares consanguíneos, sí tienen amigos, por lo que deberían hacer que todos sus amigos formen parte de su familia. Por otro lado, en el presente y en la base del amanecer dorado, Juno Mimosa y Klaus están yendo a darle su reporte al capitán. Pero se encuentran a Sirentium, Jamón Caseus, Letoile Becquerel, David Sallard y Alectora Sandler, que también están ahí para dar sus informes. La falta de simpatía no se hace esperar y Alectora no puede evitar pensar en lo mucho que le desagrada a Juno. Una vez en el Salón William, los felicita a todos por sus logros y asigna a los ocho magos a otra misión para lidiar con una manada de jabalí salvajes, nombrando a Alectora como líder de la misión. Al llegar a Sochi, los aldeanos los reciben encantados, excepto Nick y Ana, que hubieran preferido que fueran los toros negros, ya que querían ver a Hasta nuevamente. Entonces los caballeros se adentran en el bosque para encargarse de los jabalíes. Primero Alectora les da la orden de dividirse, pero luego Juno sugiere que deberían investigar qué provoca que los animales se comporten de manera agresiva y así evitar que vuelva a suceder. Esto claramente molesta a Alectora, que se niega a seguir sus órdenes y lo manda a seguir su plan por su cuenta. Así, a medida que van derrotando jabalíes, Juno nota manchas moradas alrededor de sus bocas. Mimosa descubre las frutas moradas que han estado comiendo, que al parecer son las que los han estado alterando. Entonces Juno y Klaus limpian todos los árboles. Al finalizar la misión, Nick y Ana le piden a Juno que le mande un mensaje a Hasta, sobre que han estado trabajando en sus hechizos para algún día unirse a los caballeros mágicos y trabajar junto a él cuando sea rey mago. Y aunque Juno acepta dar el mensaje, les dice que el próximo rey mago será él, no Hasta. Más tarde de regreso a la base, William los envía a otra misión a una mazmorra cerca de Kitten, que ha sido usurpada y a donde se han visto los soldados del reino pica peleando cerca. Para esta misión, vuelve a poner a Alectora como líder, y cuando se van, Langris le pregunta a su capitán por qué no lo nombra a Juno. A lo que William responde que si bien Juno sería la mejor opción, quiere que Alectora cambie para mejor. Así como Langris también ha mejorado. Una vez en la mazmorra, los caballeros se encuentran a unos bandidos en vez de a los soldados, así que tras detenerlos, el grupo se divide en dos. Por un lado, Alectora, Siren, Hammond y Letoile. Y por el otro, Klaus, Mimosa, David y Juno. En el camino se encuentran a más bandidos, los cuales son sorprendentemente fuerte gracias a la ayuda de herramientas mágicas potenciadoras. Al llegar a la sala del tesoro, se encuentran a Jepard, el ex caballero mágico que contrató a los bandidos. Y comienza la batalla. Alectora es el primero en atacar, pero la magia de tierra negra de Jepard le permite superar la magia de arena de Alectora y devolverla hacia los demás. Entonces el resto se une a la pelea, pero Jepard tiene una segunda herramienta mágica que es una urna que absorbe hechizos sin importar su nivel de poder, incluida la magia espiritual. Aún así, los caballeros se niegan a dar marcha atrás y continúan atacando hasta destruir el suelo bajo los pies de Jepard. Luego, Sylve vuela y agarra la urna, y Alectora lanza un nuevo ataque. Aunque esta vez, Juno aparece escondido dentro del hechizo y derrota a Jepard, además de robarle su collar mágico. Después ya en la base, Alectora elogia a Juno y a los demás, así como Juno elogia el liderazgo de Alectora. Entonces Alectora asume que cuando Juno llegó lo despreciaba por ser un campesino. Klaus también pensaba lo mismo, pero reconoció su error cuando hasta le salvó la vida. Finalmente, Alectora se disculpa con Juno por su falta de respeto, aunque todavía se niega a aceptarlo como un verdadero miembro del Amanecer Dorado. Luego de esto, los caballeros invitan a Juno a cenar con ellos, y en ese momento Juno recuerda las palabras de hasta cuando eran niños acerca de hacer de sus amigos una familia. Por otro lado, antes del ataque de los elfos en la ciudad de Tilyu, en el Reino Común, vemos a Dasu Tayak recibiendo tratamiento médico de Bong Nocte. El médico de la ciudad, más tarde a la noche, Daisy le prepara la cena a su marido, Vide, y a su suegra, Meshu. Y cuando la sopa se enfría, Dasu usa su magia, tomando prestada la magia especial de Vide y la magia de fuego de Meshu para calentarla. Entonces, mientras su familia le expresa su envidia por su habilidad, es justamente cuando comienza el ataque de los elfos y el Ojo de la Noche Blanca en medio de la destrucción. Vide y Meshu quedan atrapados bajo los escombros, sin que Dasu pueda liberarlos, y cuando Dasu está a punto de ser ejecutada por un mago poseído, es salvada por el exorcismo masivo. Días más tarde, mientras inician las reconstrucciones, Dasu coloca flores en las tumbas de su marido y su suegra, cuando Beau llega y le muestra el periódico donde acusan a Asta y Nero de ser sirvientes de los demonios y los culpables del ataque. Mientras tanto, luego de la reunión entre Julius Damnatio y los capitanes, en la que se decidió que el veredicto de juicio de Asta y Nero se pospondría seis meses, Damnatio se enfrenta a Kavwe Carrillion, un guardia del parlamento mágico. Al parecer, Kavwe exige que se haga justicia porque perdió a su sobrino durante el ataque de los elfos, pero Damnatio explica que hay muchos factores en juego y que la mejor opción ahora es la colaboración entre el reino Clover y el reino corazón para enfrentar al reino pica, por lo que deben darle un indulto temporal a Asta y Nero para que sean útiles. Luego, mientras Kavwe camina por la capital real, pensando que la balanza de la justicia está inclinada hacia la oscuridad, se encuentra con Dasu y Bo, quienes le explican la difícil situación que han sufrido por culpa de los demonios, por lo que están reclutando a más ciudadanos enojados y con sed de venganza como ellos, carándose con esto por completo el interés de Kavwe. Entonces, en la ciudad de Nine, un equipo de Devil Banishers, que es como se le conoce a los vigilantes antidemonios, secuestra a Mary, y aunque los aldeanos intentan evitarlo, no lo logran salvar a Mary. Sin embargo, el grito de ayuda de Mary alerta a Gauche, así que le pide de inmediato a Finral que la lleve con ella. Paralelamente, mientras Asta está entrenando y pierde tontamente la cuenta y empieza de cero, Bo aparece disfrazado y fingiendo estar herido. Asta y Nero van a ayudarlo, pero cuando se acercan, Bo los desmaya con un potente gas sedante. El gran logro es celebrado por los Devil Banishers, pero para su sorpresa Asta todavía puede moverse y Nero usa su magia de sellado para activar el brazalete de rastreo que le colocaron por el juicio. En ese momento aparece Noel para salvarlos, pero antes de que pueda hacer algo, un Vanisher le quita la varita de la mano y otro la ciega temporalmente. Así los Vengadores huyen con Asta y Nero, aunque Noel los persigue, logrando que suelten a Asta pero no logra salvar a Nero, y los Vanisher se la llevan con éxito. A su vez, Gauche y Finral llegan a Nairn, donde los niños les cuentan todo lo ocurrido. Luego Gordon y Noel llevan a Asta con Owen preocupados porque todavía no se ha despertado y pensando que lo han dormido para siempre. Pero Owen afirma que no está bajo ningún hechizo, sino que está también bajo los efectos de una poción para dormir, por lo que pueden deducir que los enemigos no tenían la intención de eliminarlo. Entonces, para encontrarlo, Max busca el rastro en el recuerdo del ataque. Mientras tanto, Gauche amenaza a la hermana Teresa por permitir que Mary fuera secuestrada por tercera vez. Cuando Neige se despierta, Gauche le pregunta que qué pasó, así que le cuenta sobre los Devil Vanishers y repite lo que dijeron acerca de la balanza inclinándose hacia la oscuridad. De regreso con Max, al ver el último recuerdo de Asta antes de dormirse, Noel nota que los hechizos de los Devil Vanishers no son muy poderosos, suponiendo que no estaban tratando de mantener un perfil bajo para no llamar la atención del resto del escuadrón. Furioso, Yami rompe la pared y asegura que esta gente ha cometido el peor error de sus vidas. Luego, en el Castillo Real, Gauche y Finrali rompen en la oficina de Damnatio que irá rompiendo una pared, creyendo que él era el responsable de los Devil Vanishers. Debido a la referencia a la balanza de la justicia, y cuando Damnatio los derrota y ordena que los encierren, llega Yami rompiendo otra pared, regañando a Gauche por llevarse a Finrali. Y cuando Gauche vuelve a acusar a Damnatio, este le pide a Mark que revise sus recuerdos para comprobar su inocencia, demostrando de este modo que efectivamente no tuvo nada que ver. No obstante, Yami nota que el guardia de sus recuerdos no está presente en ese momento, a pesar de todo ese alboroto. En ese momento llega una llamada del rey mago, avisando que les envió algo importante. Entonces llega a Nocel con una herramienta mágica que muestra la señal del brazalete de Asta, que muestra que está en la aldea de Tuilju, por lo que Yami deduce que Nero debió quitárselo, y lo activó para que pudiera rastearla. Así, el capitán de los toros negros le pide a Finral que abra un portal, pero como Finral nunca ha estado ahí, no puede hacerlo. Por suerte, Nocel se ofrece a ayudar y los lleva en su águila de mercurio gigante. Durante el viaje, Noé le pregunta a su hermano por qué va con ellos, a lo que Nocel responde que no quiere perder a ningún miembro del reino antes de la guerra. Sin embargo, para Yami, Nocel solo está preocupado por Noel, aunque esto obviamente él no lo va a admitir. Una vez que se acercan a la aldea, la señal del brazalete comienza a fallar, ya que los Vanishers le colocaron unas esposas anti rastreo a Nero. Entonces los magos se dividen en grupos, Cauche con Gordon, Nocel con Noel y Yami con Finral. Momentos después, mientras Azu visita las tumbas de su marido y su suegra, ve a Yami y Finral hablando sobre cuántas de esas tumbas fueron causadas por el ataque de los elfos. Luego se acercan a ella y le preguntan por Marie y Nero, pero ella responde que no sabe nada. Entonces Yami le pregunta si conoce a alguien que podría tenerles rencor a los demonios, a lo que ella responde que allí todos lo hacen. Al ver sus túnicas de caballeros mágicos, les preguntan por qué no fueron a ayudarlos, por lo que Yami asume la responsabilidad y se disculpa. En otro lugar de la ciudad, los aldeanos observan con sorpresa a los magos de la realeza Silva, y cuando Noel les hace preguntas la evitan. Cauche por su parte corre por todos lados en busca de su hermana. En un momento cree verla, pero solo la ha confundido con otra niña. Entonces Gordon intenta consolarla con una paleta, pero solo consigue asustarla más aún. Motivado, Cauche grita el nombre de su hermana al cielo, llamando así la atención de una anciana llamada Maggie, que pensó que la estaba llamando a ella. Luego Azu regresa a la casa de Bone y van al sótano donde los Vanishers los esperan. Azu les informa que los caballeros mágicos están en la ciudad, y por ende descubren el brazalete con el que Nero los atrajo allí. Y cuando van a romperlo, Azu se le ocurre una idea. Entonces cuando los magos se reúnen, ven que la señal del brazalete se aleja. Nocel, Noel, Gauche y Finral persiguen al rastreador mientras que Yami y Gordon se quedan a echar un vistazo por si acaso. Al rato, el grupo de Nocel sigue el rastreador hasta las ruinas de un pueblo lejano y descubren que el rastreador estaba colgado de esgüello de un pájaro. De vuelta a la capital real, hasta finalmente despierta. Al recordar lo que pasó, quiere ir de inmediato a salvar a Nero. Pero es detenido por Yami, quien le advierte que no vaya sin antes escuchar lo que ha ocurrido mientras dormía. Luego se lleva a cabo una reunión compuesta por el rey mago Julius, el presidente del parlamento mágico Damnatio Kira, y cinco capitanes del cuadrón. Yami no se el fuego león, Jack y Charlotte. Damnatio les cuenta sobre las habilidades de los enemigos, y Jack afirma que podría acabarlos a todos él mismo. Pero los otros capitanes le recuerdan que salvar a los rehenes es la prioridad siempre, especialmente a Nero, que es una maga vital para la próxima guerra. Los caballeros mágicos suponen que los Vanishers tienen una excelente estratega entre sus filas, y cuando Jack se pregunta por qué no han eliminado a sus prisioneros aún, Damnatio responde que quizás es porque Kavwe quiere realizar una ejecución pública para poner a la gente de su lado. En medio de esto, Julius les recuerda que se están preparando para una guerra, por lo que no pueden permitirse una crisis interna en ese momento. Así que les pide que vayan con cautela, ya que siente que falta una pieza de rompecabezas. Mientras tanto, en la ciudad de Lehard, los Devil Vanishers, dejan un mensaje escrito en una pared, afirmando que los sirvientes del diablo serán ejecutados al mediodía. Y hasta aquí este nuevo resumen de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que ha sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta, liberen hasta en los comentarios, y acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.